Mi gromante rey de la plaga 2576 el taoísta Tianlei golpeó ligeramente su dedo y de repente apareció un espacio en el espacio frente a Xiao Yue, y luego un montón de cosas cayeron del espacio. Xiao Yue obviamente se sorprendió por la repentina aparición de las cosas y dio medio paso atrás. Al mirar la deslumbrante variedad de cosas frente a ella, Xiao Yue no podía decir si eran buenas o malas, y su instinto le decía que todas eran cosas buenas. Inmediatamente llamó dulcemente al taoísta Tianlei. Gracias, maestro Tianlei. El taoísta Tianlei estaba muy satisfecho con Xiao Yue en este momento y agitó la mano. Todas son cosas pequeñas y discretas. Estás en un nivel bajo ahora y no puedes usar cosas buenas. Cuando tu reino sea más alto en el futuro, te daré cosas buenas. Xiao Yue dijo. Maestro Tianlei, ¿qué es esto? El taoísta Tianlei dijo. El pseudo maestro te lo explicará. En este momento, Lin Moyu sintió que estaba en pie de igualdad con Tianlei Taoiste e incluso podía llamarlo hermano. Tianlei Taoist era una existencia en el reino Daonine 140, y era la cima del reino Daonine. Incluso si el antepasado de la familia Lei lo viera, probablemente se arrodillaría en el suelo y lo llamaría respetuosamente antepasado. Con la luz de Xiao Yue, en realidad podría estar en pie de igualdad con Tianlei Taoist, lo que hizo que Lin Moyu se sintiera especial. Tianlei Taoist golpeó su dedo y un hermoso y exquisito cinturón se levantó lentamente. En el cinturón estaba incrustado un círculo de cristales de origen, un total de 18. Estos cristales de origen están todos bien y cada uno es tan grande como el sexto nivel. Lin Moyu había visto cinturones similares en Gun Yan Sui. En ese momento, Gun Yan Sui confió en un cinturón similar para bloquear el aura asesina en el cielo. Sin embargo, el cinturón de Gun Yan Sui solo tenía 10 cristales de origen, lo que obviamente no era tan bueno como el que tenía delante. Tianlei Taoist presentó. Este cinturón se llama cinturón de Jade de protección del Dao y tiene 18 cristales de origen que pueden resistir ataques. Puedes activarlo tú mismo. Si tu vida está en peligro, se activará automáticamente. Cuando se active, los cristales de origen en el cinturón de Jade brillarán. Cuanto más brillantes sean los cristales de origen, más fuerte será la defensa del cinturón de Jade. Puede bloquear ataques del reino Dao Tu como máximo. Cuando los cristales de origen se agotan, pueden ser reemplazados, pero es mejor usar cristales de origen del mismo nivel y propiedades para los 18. Un cinturón que puede resistir ataques del segundo nivel de Dao Realme puede proteger al propietario de forma espontánea. Esto es una cosa buena. Si lo vendes, definitivamente será un precio altísimo. Si Xiaoyue usa este cinturón, nadie por debajo del nivel de Dao Zoom podrá tocarlo. Después de la introducción, el cinturón de Jade que protege el Dao voló automáticamente a las manos de Xiaoyue. No sólo es fácil de usar, sino también fácil de perfeccionar. Simplemente deja caer una gota de sangre sobre él. Xiaoyue también exprimió una gota de sangre en el cinturón de Jade frente a Tianlei Taoist. El cinturón de Jade brillaba maravillosamente y al segundo siguiente se envolvió automáticamente alrededor de la cintura de Xiaoyue. El cinturón de Jade puede ser grande o pequeño y también puede cambiar de color y patrón. Se puede mover a voluntad y es conveniente para la distribución en el campo. A Xiaoyue le gusta mucho el cinturón de Jade que protege el Dao. Ella sonrió con tanta fuerza que sus ojos se curvaron en forma de media luna, gracias, maestro Tianlei. Tianlei Taoist se rió, volvió a señalar con el dedo y el segundo regalo salió volando. Esta es una prenda de vestir, igualmente exquisita y hermosa, y se parece algo al cinturón de Jade para proteger el camino. La única diferencia es que la ropa no tiene incrustaciones de cristales de origen. Sin embargo, las líneas exquisitas de la ropa están refinadas a partir de los cristales de origen. Este vestido es muy bonito y April se sintió inmediatamente atraída por él. Desde la niñez hasta la edad adulta, nunca había visto ropa tan hermosa. Tianlei Taoist presentó. Este vestido se llama ropa de Jade para proteger el camino, y es un conjunto con el cinturón de Jade para proteger el camino. La ropa de Jade para proteger el camino tiene dos capas, la capa interior está unida al alma y la protege. La prenda exterior y el cinturón de Jade pueden proteger el cuerpo. La prenda de Jade puede absorber el poder del origen entre el cielo y la tierra para reponer fuerzas, y también puede reponerse a través del cinturón de Jade. Cuando se usa sola, también puede resistir el ataque del segundo reino del taoísmo. Si se usa junto con el cinturón de Jade, puede resistir el ataque del tercer reino del taoísmo. Después de eso, Tianlei Taoist puso la prenda de Jade frente a Xiaoyue. Después de que Xiaoyue completó el reconocimiento de sangre, la prenda de Jade apareció inmediatamente en Xiaoyue. Su apariencia se puede cambiar según las ideas de Xiaoyue. Xiaoyue llamó dulcemente. Gracias, maestro Tianlei, el maestro Tianlei es tan amable. A Tianlei Taoist parecía gustarle mucho los trucos de Xiaoyue, y su rostro generalmente serio también se vio obligado a sonreír, como un crisantemo. Lin Moyu lo vio todo. Tianlei Taoist realmente nunca había confiscado a un discípulo. Qué bueno, simplemente lo sacó. Incluso si Gumi Anshui, un descendiente directo de la Tierra Santa, tuviera tantas armas mágicas, no podría igualar las dos de Xiaoyue. Con la ropa de Jade y el cinturón de Jade, Xiaoyue inmediatamente se volvió invencible bajo el maestro taoísta. Tianlei Taoist sonrió, no te preocupes, hay más. El tercer regalo salió volando, que era una espada corta. A juzgar por el estilo, era un conjunto con ropa de Jade y cinturón de Jade. Efectivamente, después de la introducción de Tianlei Taoist, de hecho es un conjunto completo. La espada se llama Sul Sword of the Tao Guardian, pero Sul Sword of the Tao Guardian no se puede usar en momentos normales. Sólo tomará la iniciativa de atacar cuando sea atacado fatalmente. Puede ejercer el ataque del primer reino de Tao, e incluso es muy probable que muera el pico Tianzun. La ropa de Jade y el cinturón de Jade son principalmente para la defensa, y la espada del alma del Tao Guardian matará automáticamente en peligro. El significado de que Tianlei Taoist le dé estas tres armas mágicas no es dejar que Xiaoyue confíe demasiado, sino simplemente hacer que Xiaoyue no se preocupe por su vida. Con estas tres armas mágicas, incluso si Lin Moyu quiere matar a Xiaoyue, es difícil. Se puede decir que quien se atreva a matar a Xiaoyue debajo del reino de Taozun eventualmente será asesinado. El taoísta Tianlei continuó. Con estas tres armas mágicas, tu seguridad no debería ser un problema, pero el maestro no quiere que dependas de ellas. En el mundo, lo único en lo que realmente puedes confiar es en tu propia fuerza. Xiaoyue se portó muy bien y saludó al taoísta Tianlei. Xiaoyue recordará las enseñanzas del maestro Tianlei. Tianlei Taoista sintió levemente, este es el último, quédate con él. El último elemento es un anillo de almacenamiento. Después de que Xiaoyue completó el reconocimiento del maestro, vio las cosas en el anillo de almacenamiento y sus ojos se abrieron de repente, hay tantos cristales de origen. Tianlei Taoista sintió, puedes usar estos cristales de origen para el cultivo o usarlos para reemplazar los cristales de origen en el cinturón de jade. Aunque el número no es grande, es suficiente para usarlo por un tiempo. Xiaoyue se sorprendió, demasiado, Xiaoyue no puede usar tanto. Tianlei Taoist se rió entre dientes, el maestro te lo vio, solo tómalo, practica bien, no seas holgazán. 3-0 Xiaoyue asintió con la cabeza, como un pollo chupando arroz, maestro, no se preocupe, no seré holgazán. Tianlei Taoista sintió, entonces nos iremos primero, practica bien. Después de decir eso, agitó la mano y se fue con Lin Moyu. A Xiaoyue le tomó mucho tiempo volver a sus sentidos, y luego recuperó su mente y comenzó a practicar. El boxeo fue vigoroso, lleno de impulso y poder extraordinario. En el mar de truenos, Lin Moyu volvió a sus sentidos y miró a Tianlei Taoist a su lado, mayor, eres demasiado bueno con Xiaoyue. Tianlei Taoist resopló levemente, no se debe subestimar a mis discípulos. Algunas armas mágicas no son nada. Después del viaje a Lei San, debes pasar por la avenida en mi nombre. Después de cien años, lo comprobaré. Si no lo haces mal, puedo dejar a Lei San y ir a buscarte. Lin Moyu no tenía dudas de que Tianlei Taoist tenía la capacidad de encontrarlo. Incluso si se mantuviera alejado de Lei San, o incluso abandonar a Nan Zhou, podría no ser útil. El poder de Dao Hyukin estaba más allá de su imaginación. Era obvio que Tianlei Taoist valoraba mucho a este discípulo que acababa de aceptar, y también valoraba su propia herencia. Lin Moyu aceptó de inmediato. No se preocupe, mayor, haré todo lo posible para enseñarle. Tianlei Taoista sintió, no es necesario que me llames mayor todo el tiempo. Ahora todos somos el maestro de Xiaoyue y somos iguales. Solo llámame hermano. Lin Moyu no fue educado y cambió sus palabras directamente. Hermano mayor Tianlei, soy más alto que tú. La cara de Lin Moyu era tan gruesa que no tenía filo, de lo contrario no habría llamado hermano Santares en ese entonces, y era aún más imposible para él hacerse amigo de Tianlong Yishuiz y Tianzun más tarde. Era lo mismo ahora. Dado que Tianlei Taoist había hablado él mismo, Lin Moyu no fue cortés y lo llamó directamente hermano mayor. Si algún día, Tianlei Taoist realmente puede atravesar el noveno reino del Taoismo y renacer en el Nirvana, entonces haré una fortuna. Lin Moyu ha visto que Tianlei Taoist es en realidad una persona muy simple, al igual que su taoísmo, simple y directa. No hay nada de malo en llevarse bien con él. Tianlei Taoist negó con la cabeza, no hables de escalar, tienes mucha suerte, bendiciones ilimitadas y tus logros son ilimitados. Tal vez confiaré en ti en el futuro. Lo que dije no es una tontería, esta posibilidad es muy alta, el viaje de la práctica del taoísmo es largo e ilimitado, y es difícil decir quién puede llegar primero al final. Después de perder cientos de miles de años, no está claro qué sucederá después. Lin Moyu escuchó las palabras de Tianlei Taoist. Hermano, lo que dijiste tiene sentido, aprenderé de ti. Tianlei Taoist continuó. Ahora que Tundermontam está abierta, la vena espiritual de origen del séptimo nivel fuera de Tundermontam se ha activado y no es conveniente que te vayas por el momento. Deberías practicar aquí durante este período de tiempo. Si no entiendes nada, simplemente pregunta. Aunque nuestros caminos son diferentes, mi experiencia de cultivación aún puede servirme de referencia. Es sólo que la estructura del continente origen ha cambiado en los últimos cientos de miles de años y estoy desactualizado, así que no hablemos de eso. El pensamiento del taoísta Tianlei es simple, directo y directo. Con un mayor en el noveno reino del Tao a su lado, Lin Moyu naturalmente no sería educado y plantearía muchas preguntas. La mayoría de las preguntas están relacionadas con el cultivo del gran Tao. Después de ingresar al reino de Tianzun, aunque Lin Moyu tiene sus propias ideas sobre el camino del cultivo, no sabe si sus ideas son correctas o no. Todavía se está adaptando al continente de origen y su cultivo no se ha movido durante mucho tiempo, siempre manteniendo el nivel de recién ingresar al Tianzun. Trató de comprender el gran Tao, pero el Tao del continente origen no es tan fácil de comprender. Ya sea el gran Tao inmortal, el gran Tao espacial o el gran Tao del tiempo, los ha probado todos, pero los resultados son muy limitados. A esta velocidad de cultivo, se necesitarán al menos miles de años para pasar de un Tianzun de bajo nivel a un Tianzun de nivel medio. Para Lin Moyu, que está acostumbrado al progreso rápido, esta velocidad de cultivo es insoportable. Además, Lin Moyu también quería establecer su propio poder en el continente de origen, para que esas personas en el gran mundo no fueran lentejas de agua desarraigadas después de ingresar al continente de origen. Además, Lin Moyu sintió que establecer poder también sería útil para su propio cultivo. Tianlei Taoist, respondió la pregunta de Lin Moyu. Para cultivarse en el continente origen, uno debe inevitablemente comprender el gran Tao. Comprender el gran Tao es un proceso lento. Incluso si tienes una buena comprensión, lleva tiempo. Si quieres acelerar tu cultivo, la forma más fácil es tomar prestada la vena espiritual de origen. Sin embargo, hay muy pocas venas espirituales de origen, y la mayoría de ellas están controladas por varias fuerzas, y cuanto más alto es el nivel, más. Además de las venas espirituales de origen, también está la suerte relacionada con el cultivo, en la explicación de Tianlei Taoist, Moyu comprendió gradualmente los diversos puntos clave del cultivo. Mi idea no está mal. El origen es la clave del cultivo. Si desea acelerar el cultivo, debe confiar en una gran cantidad de origen. La mejor opción es utilizar las venas espirituales de origen y la segunda es utilizar los cristales de origen. Cuanto mayor sea el nivel de los cristales de origen, mejor. Además del poder del origen, las tres malas suertes también están estrechamente relacionadas con el cultivo. La suerte personal de Lin Moyu es muy buena, casi en la cima. Al mismo tiempo, su suerte también es muy fuerte. La buena suerte puede mantener su suerte en la cima y rara vez fluctúa. La buena suerte también puede hacer que Lin Moyu convierta el peligro en buena fortuna, y su cultivo también avanza sin problemas y con pocos cuellos de botella. Pero la suerte de una sola persona siempre tiene un límite, por lo que si estableces un poder de secta, puedes reunir la suerte de todo el poder de la secta en uno, fortaleciendo tu propia suerte. La buena suerte puede hacer que Lin Moyu esté practicando sin problemas. Tianlei Taoist suspiró en su respuesta. Estuvo solo en el pasado y su mayor error fue no establecer diez sectas. Si hubiera establecido una secta y hubiera tenido la bendición de la suerte de la secta, tal vez su final sería diferente. Según sus palabras, no perdió en cultivo, sino en suerte. La suerte es algo ilusorio, pero realmente existe. Tianlei Taoist le explicó a Lin Moyu los puntos a los que se debe prestar atención en cada reino. Los dos tienen caminos diferentes, pero comparten muchas experiencias. Lin Moyu finalmente entendió la diferencia entre el reino venerable celestial y el reino venerable taoísta. En el reino venerable celestial, uno puede inicialmente movilizar el poder del gran tao y usar el calentario del tao celestial para su propio uso. En el reino venerable taoísta, uno puede controlar el poder del gran tao. Dentro de cierto rango, él es el venerable del gran tao, por lo que se le llama el venerable taoísta. Según la cantidad de grandes daos que se pueden controlar, se divide en uno a nueve reinos. Los taoístas venerables nueve reinos, como Tianlei Daoren, ya dominan todo el gran tao y pueden explotar todo el poder del tao celestial. Su Tundergreat Tao es yang y tiene el poder de destruir el mundo. Usar y controlar son dos conceptos completamente diferentes, por lo que la brecha entre el venerable celestial y el venerable taoísta es enorme. Si te encuentras con alguien que practica el mismo gran tao, el reino venerable taoísta puede incluso privar al reino venerable celestial de la capacidad de sentir el gran tao, debilitando enormemente el poder del venerable celestial, y no hay forma de luchar. Al mismo tiempo, al usar el poder del gran tao, el reino venerable taoísta tendrá algunas habilidades mágicas, que también son incomparables con el reino venerable celestial. Después de tener cierta comprensión del reino venerable taoísta, Lin Moyu preguntó. ¿Qué reino está por encima del reino taoísta? Los ojos de Tianlei Taoís mostraban un rastro de anhelo. Ese es un reino misterioso, sólo cuando realmente entres en él, lo sabrás. Lin Moyu preguntó con curiosidad. ¿Tú tampoco lo sabes? Tianlei Taoís suspiró. Lo toqué una vez y pude sentir el misterio de ese reino, pero desafortunadamente no entré. Lin Moyu lo consoló. Aquellos que sobrevivan a un gran desastre tendrán buena suerte en el futuro y habrá oportunidades en el futuro. Tianlei Taoís se rió, entonces tomaré prestadas mis buenas palabras del hermano pequeño Lin. Lin Moyu de repente pensó en algo. Hermano, ¿sabes cuál es la esencia de Zuzui? Tianlei Taoís se sorprendió, ¿has visto la esencia de Zuzui? Al ver la reacción de Tianlei Taoís, Lin Moyu supo que la esencia de Zuzui debía ser extraordinaria. Tianlei Taoís se dijo a sí mismo. La esencia de Zuzui, eso es algo legendario, Lin Moyu le preguntó una vez a Tianlong. Tianlong sabía de la existencia de la esencia de agua ancestral, pero no sabía para qué se usaba. Según Tianlong, el dios dragón del clan dragón una vez obtuvo una gota de la esencia de agua ancestral y la consideró un tesoro. En ese momento, Lin Moyu sabía que la esencia de agua ancestral era extremadamente preciosa. Había obtenido más de diez mil gotas de agua ancestral. Después de consumir una parte, todavía le quedaban más de nueve mil gotas. Pero sólo había una gota de esencia de agua ancestral. El valor de los dos era decenas de miles de veces diferente. Ahora, al observar la reacción del taoísta Tianlei, Lin Moyu pensó que era normal. Tianlei Taoís tenía un rastro de envidia en sus ojos, la esencia del agua ancestral, eso es algo legendario. Sólo los antepasados de algunas tierras santas y secas importantes tienen la oportunidad de obtenerlo. ¿Cómo se obtuvo exactamente y de dónde vino la esencia del agua ancestral? El viejo taoísta no lo tiene muy claro, de todos modos, el viejo taoísta no está calificado. Lin Moyu se sorprendió. Tianlei Taoist, que había alcanzado el noveno reino del taoísmo e incluso tocó ese reino misterioso, no estaba calificado para obtener la esencia del agua ancestral. Lin Tuanui creía que incluso los antepasados de la Tierra Santa podrían no ser tan altos como Tianlei Taoist en términos de cultivo del reino. Tianlei Taoist dijo. ¿Te sientes extraño? Porque para obtener la esencia del agua ancestral, no depende del cultivo, sino de la suerte. Por supuesto, el ámbito del cultivo también es necesario, simplemente pasable, lo más importante es el método Ki. Sólo cuando la suerte alcanza un cierto nivel, existe la posibilidad de obtener una gota de esencia de agua ancestral. Lin Moyu quedó atónito por un momento. Nunca podría haber pensado que para obtener la esencia del agua ancestral, lo principal a tener en cuenta sería una existencia tan ilusoria como la suerte. Tianlei Taoist dijo. Sólo más tarde me di cuenta de que la razón por la que no logré impactar ese reino fue que mi falta de suerte fue una de las razones. Si tuviera suficiente suerte y pudiera conseguir una gota de esencia de agua ancestral, tal vez no fallaría. Lin Moyu se sorprendió. ¿Puede la esencia del agua ancestral ayudar a alcanzar ese reino? El taoísta Tianlei asintió, si quieres alcanzar ese reino, la esencia de agua ancestral no es imprescindible, y no tener la esencia de agua ancestral no significa fracaso. Tener la esencia de agua ancestral tampoco significa éxito. De lo contrario, esas tierras santas y sectas principales ya habrían tenido gente entrando en ese reino. Es sólo que si puedes tener la esencia de agua ancestral, puedes aumentar enormemente la tasa de éxito. Así que tienes que construir una secta, reunir mucha suerte y finalmente obtener la esencia del agua ancestral y esforzarte por entrar en ese reino. El viejo taoísta no tiene nada que te ayude aquí. Aquí tienes algunos cristales de origen. Guárdalos, tal vez te sean útiles en el futuro. El taoísta Tianlei sacó algunos cristales de origen y los colocó frente a Lin Moyu. Todos estos cristales de origen tienen atributos. Los cristales de origen con atributos, en algún momento, serán más valiosos que los cristales de origen ordinarios, o al menos iguales. El taoísta Tianlei sacó un total de diez cristales de origen, cada uno de los cuales era un cristal de origen de octavo nivel de excelente calidad, y su valor era inestimable. Lin Moyu se sorprendió y rápidamente se negó. No, estos cristales de origen te son útiles, hermano. Tianlei taoísta agitó la mano, no hay problema, es un pequeño regalo tuyo, hermano, no te niegues. Lin Moyu miró los diez exquisitos cristales de origen de octavo nivel frente a él y se conmovió un poco. Sabía que estos cristales de origen de octavo nivel tenían un significado extraordinario para el taoísta Tianlei. Las venas espirituales de origen pueden producir cristales de origen, y una gran parte de los cristales de origen en el continente de origen provienen de las venas espirituales de origen. Pero normalmente, los cristales de origen producidos naturalmente por las venas espirituales de origen serán más bajos que su nivel original. Los cristales de origen producidos por una vena espiritual de origen de octavo nivel son básicamente de sexto o quinto nivel. Incluso los de séptimo nivel no se producen muy bien, sin mencionar los cristales de origen equivalentes a las venas espirituales de origen. El taoísta Tianlei, que estaba a punto de activar el poder del origen de la vena espiritual, se detuvo en el acto. Pero ahora Tianlei taoísta ha sacado diez cristales de origen de octavo orden de excelente calidad, que obviamente causarán daño a la vena espiritual de origen en Lei San. A Tianlei Taoís no le importaba, hermano pequeño Lin, no te preocupes. Aunque espero que la vena espiritual pueda ascender al noveno nivel, es muy difícil ascender al noveno nivel. Sólo estoy pensando en ello. Esta gota de agua era sumamente pura, sin rastro de impurezas, como si fuera la cosa más pura del mundo. Originalmente esperaba que la vena espiritual de origen pudiera ascender al noveno orden. Sólo así podrá renacer e impactar ese reino nuevamente. Lin Moyu, que nunca hacía nada sin confianza, decidió arriesgarse en este momento. Sólo cuando sea controlada por humanos, la vena espiritual de origen se condensará y producirá cristales de origen del mismo nivel que la vena espiritual. Con la vena espiritual del octavo nivel, la práctica de estos pocos días equivale a muchos años afuera. Debido a que son producidos y condensados naturalmente por la vena espiritual, no habrá ningún impacto en la vena espiritual de origen. Si las cosas van mal, para entonces habrás alcanzado el noveno nivel de taoísmo, o incluso habrás entrado en ese nivel un paso antes que yo, y tendré que confiar en ti para salvarme. Tianlei Taoíste era como su camino, recto y directo. Como hombre fuerte en el noveno reino del taoísmo, los ojos del taoísta Tianlei se sintieron atraídos de inmediato y luego todo su cuerpo tembló. Abrió la boca varias veces y luego la cerró varias veces, sin pronunciar palabra. Creía en su percepción espiritual y podía sentir que Tianlei Taoíste no tenía mala voluntad hacia él, pero realmente lo reconocía. La vena espiritual de origen en Leisan es de octavo orden, y los cristales de origen normalmente producidos deben ser de quinto o sexto orden. La mayoría de ellos todavía son del orden ordinario y la proporción de cristales de buena calidad no es grande. De lo contrario, no habría podido alcanzar el noveno nivel del camino. El gran camino que comprende un practicante en realidad está relacionado con su corazón original. Así que mántenlo bien y no pienses demasiado. Tal vez no pueda abrirse en otro millón de años. Después de un largo tiempo, apenas se recuperó, retíralo. Lin Moyu se conmovió y se dijo a sí mismo, apostemos. Pero en la gota de agua se condensaron innumerables grandes caminos. Una gota de agua del tamaño de una uña apareció en la mano de Lin Moyu. Lin Moyu no se negó y guardó el cristal de origen. Tianlei Taoist puede eliminar fácilmente muchos cristales de origen de quinto y sexto orden, e incluso una pequeña cantidad de cristales de origen de séptimo orden. Este método de producción en realidad daña la vena espiritual y no se realizará en circunstancias normales. A veces, ser cauteloso es algo bueno, pero a veces, ser demasiado cauteloso no es bueno, ¿quién lizao? Lin Moyu se dio cuenta de que Tianlei Taoist realmente quería que él lo aceptara. Practicó el gran camino del trueno, y practicó sólo el camino y el trueno yang. Ahora no es bueno para Tianlei Taoist condensar a la fuerza los cristales de origen de octavo orden de buena calidad y consumir parte del poder de la vena espiritual de origen. Tianlei Taoist sonrió, así es, todavía hay algo de tiempo, el viejo taoísta guiará el poder del origen para ayudarte a practicar. Miró a Lin Moyu sin comprender y luego dijo. Estaba bromeando, para hacer que un ser que ha vivido durante millones de años y ha alcanzado el noveno reino del taoísmo se vuelva así, puedes imaginar cuánto impacto tiene en él la esencia del agua ancestral. Lin Moyu dijo. Hermano, tuve la suerte de obtener una gota de la esencia del agua ancestral. Incluso si la vena espiritual es lo suficientemente fuerte, diez cristales de origen no son nada, pero a veces es así y no puede ser peor. Pero al segundo siguiente, sus ojos se abrieron y no pudo decirle una palabra. La reacción de Tianlei Taoist estuvo dentro de las expectativas de Lin Moyu, pero también más allá de sus expectativas. Tianlei Taoist obviamente reconoció que esta era la esencia del agua ancestral. Había vivido durante un millón de años y alcanzó el noveno reino del tao. Su conocimiento estaba mucho más allá de la imaginación del mundo. Incluso si nunca hubiera visto realmente la esencia del agua ancestral, podría reconocerla de un vistazo siempre que hubiera oído hablar de ella. Su sorpresa fue similar a lo que pensó Lin Moyu, pero la elección que dio al final superó las expectativas de Lin Moyu. Lin Moyu dijo. La esencia del agua ancestral puede ayudar al hermano mayor a alcanzar ese reino. Tianlei Taoista sintió suavemente, tienes razón, pero esta gota de esencia de agua ancestral es inútil para mí. ¿Por qué? Preguntó Lin Moyu con curiosidad. Tianlei Taoist dijo. La esencia del agua ancestral está relacionada con la suerte. Esta gota de esencia de agua ancestral es tuya y nadie más puede usarla. Pensando en lo que dijo antes Tianlei Taoist, si quieres obtener la esencia del agua ancestral, debes tener suficiente suerte. De hecho, la esencia del agua ancestral está relacionada con la suerte, pero no esperaba que también estuviera relacionada con la suerte, y sólo quienes la obtienen pueden usarla. Los ojos de Tianlei Taoist parpadearon y parecía un poco conmovido, aprecio mi amabilidad, pero esta esencia de agua ancestral es realmente inútil para ti. Tianlei Taoist, del antiguo taoísta, se convirtió en el hermano mayor, es a este momento, finalmente aceptó a Lin Moyu desde el fondo de su corazón. Conociendo la función de la esencia del agua ancestral, estaba dispuesto a extraer la esencia del agua ancestral, lo cual fue suficiente para demostrar la sinceridad de Lin Moyu. Aunque los dos se conocían desde hacía poco tiempo, se han convertido en confidentes. A veces es tan extraño que conocerse durante muchos años no necesariamente se convierte en buenos amigos, y algunas personas pueden convertirse en hermanos en la vida o en la muerte con sólo mirarse. Lin Moyu y Tianlei Taoist son así. Se conocieron brevemente y los dos aceptaron discípulos juntos, se trataron con sinceridad y finalmente se hicieron amigos sin importar la edad. Después de guardar la esencia de agua ancestral, el taoísta Tianlei advirtió. Aunque nadie puede usar la esencia de agua ancestral excepto tú, no puedes dejar que los forasteros lo sepan. Especialmente cuando eres insignificante y tienes un tesoro, algunas personas se pondrán celosas y matarán gente. Los líderes de esas grandes secas y los viejos monstruos de tierra santa son muy egoístas. Pueden hacer cualquier cosa por sus propios intereses. Es normal matarte y quitarte la suerte. La suerte no es estática. Otros pueden quitárselo y también puede quitarle la suerte a otras personas. En el continente de origen, cuanto más alto es el nivel, más atención se presta al ki. Lin Moyu entendió lo que dijo el taoísta Tianlei. Entiendo. No dejaré que otros sepan sobre mi esencia de agua ancestral. Lin Moyu sintió que tenía cada vez más secretos. Otros no podían conocer el cristal del alma del dragón de diez colores, otros no podían conocer la esencia del agua ancestral y otros tampoco podían conocer el árbol del mundo. Incluso pensó que la existencia del Shenzhou Ding no debe ser conocida por otros. A los ojos de Tianlei Daoren, los líderes de las grandes sectas y los viejos monstruos de tierra santa no son buenas personas. Tiene sentido, ¿cómo podrían estas personas ser buenas personas? Aquellos que pueden mantenerse firmes en el continente origen y alcanzar ese nivel lucharon para salir. Es más, además de ellos, también están los demonios. Los demonios y los humanos siempre han estado en desacuerdo entre sí, y matar a los genios de la raza humana es lo que más están dispuestos a hacer. Los cultivadores del continente origen también están condenados a fracasos y cometen un error. Después de que Lin Moyu guardó la esencia del agua ancestral, giró la palma y apareció una flor extraña en su palma. Dale esto a mi hermano, tal vez le ayude. El Tianlei Daoren del reino Daohyu volvió a abrir mucho los ojos. Nunca antes había visto la flor frente a él. Pero podía sentir que esta flor era extraordinaria y contenía una historia mágica. Ni siquiera él podía ver a través de él. Había muy pocas cosas en este mundo que no pudiera ver. Tianlei Taoist sintió que estaba más conmocionado que en un millón de años. No podía ver a través de la flor espiritual, así que sólo podía preguntar. ¿Qué es esto? Lin Moyu, naturalmente, no le contaría a nadie sobre la existencia del árbol del mundo, pero tampoco mentiría. Esto se llama flor espiritual, se usa para curar heridas, se dice que puede curar cualquier herida. Antes, Lei Peng Peng de la familia Lei, yo curé la herida de su alma con una flor espiritual. Tianlei Taoist pensó por un momento. Sea cerca de Lei Peng Peng, su madre fue herida por la bestia del alma corrupta, aunque la familia Lei mató a la bestia del alma corrupta, pero antes de que muriera, la bestia del alma corrupta escondió su alma en el feto. Lei Peng Peng y la bestia del alma corrupta se convirtieron en compañeros, la familia Lei fue a Lei San varias veces con la esperanza de encontrar una manera de salvarla. Si fue una lesión adquirida, todavía hay una manera de salvarla, pero esa niña nació con la bestia del alma corrupta, no hay manera de salvarla. Si la familia Lei no hubiera encontrado muchos tesoros naturales, esa chica habría muerto hace mucho tiempo. Lin Moyu aprendió de Tianlei Taoist las razones por las que Lei Peng Peng resultó herida y supo que lo que la lastimó se llamaba bestia del alma corrupta, que era un nombre muy apropiado. Tianlei Taoist tomó la flor espiritual de Lin Moyu y la sintió con cuidado. Podía sentir el poder contenido en la flor espiritual, pero no podía ver a través de ella. No esperaba que esta flor sanara el alma. Lin Moyu dijo, «Hermano, ¿por qué no lo intentas?» Tianlei Taoist confió en Lin Moyu, sin ninguna duda, y absorbió directamente la flor espiritual en su mundo del alma. La flor espiritual floreció en el mundo del alma de Tianlei Taoist, y Tianlei Taoist quedó envuelto. En opinión de Lin Moyu, una flor espiritual apareció fuera del alma residual de Tianlei Taoist. La flor espiritual floreció brillantemente, envolviendo el alma de Tianlei Taoist. Pronto, un fuerte aliento surgió de la flor espiritual y el alma de Tianlei Taoist comenzó a recuperarse con la ayuda de la flor espiritual. El mar de truenos se agitaba e innumerables truenos se entrelazaron y explotaron, corriendo hacia el cielo como olas. Unos diez segundos después, el poder de la flor espiritual se agotó, se convirtió en humo y polvo y se disipó por completo. Tianlei Taoist abrió los ojos y dijo lentamente, «Esta flor es realmente mágica y tiene un fuerte efecto curativo sobre las heridas del alma. Desafortunadamente, el poder de la flor es demasiado débil y no funciona muy bien en mí. Su respiración era un poco más fuerte que antes, pero todavía no se había recuperado. Y a medida que pase el tiempo, sus heridas volverán a su estado original. La herida del gran Tao es realmente difícil de curar». Lin Moyu suspiró en su corazón. El taoísta Tianlei tenía un reino demasiado alto. La falta de poder espiritual de las flores era sólo una de las razones. La segunda razón fue que su herida provino del gran Tao y el efecto de la flor espiritual se debilitó enormemente. En este caso, incluso si la flor espiritual se usara unas cuantas veces más, el resultado sería inútil. Sin embargo, si el árbol del mundo se volviera más fuerte y la flor espiritual se hiciera más fuerte, tal vez el resultado sería diferente. Tianlei Taoist miró a Lin Moyu y dijo, «No te decepciones. Este asunto se esperaba. Hermano, debes darte prisa y practicar, porque te dibujaré el origen». Lin Moyu asintió levemente. «Ahora parece que si quieres curar a Tianlei Taoist, sólo puedes esperar a que su reino se eleve, que el árbol del mundo se vuelva más fuerte y produzca flores espirituales más efectivas. Entonces te molestaré, hermano mayor». Lin Moyu se calmó y comenzó a practicar. Tianlei Taoist sostuvo la espada y la agitó en el aire, atrayendo un poderoso poder original. Estos poderes originales no tienen atributos, y el taoísta Tianlei ha eliminado el atributo del trueno. Si el poder original tiene sustancia, caerá sobre Lin como una cascada. Moyu. En un instante, le vinieron a la mente todo tipo de ideas, Lin Moyu vio su propia avenida, y en un abrir y cerrar de ojos se sumergió en la avenida y comenzó a vagar. Fuera de Lei San, Xiao Wu utilizó la avenida de la suerte una y otra vez para mejorar la suerte de Lin Moyu. Podía sentir que Lin Moyu no estaba muerto y que Lin Moyu todavía estaba vivo. En este momento, Xiao Wu, sin importar quién fuera, podía persuadirla. Xiao Wu solía ser muy obediente, pero ahora sólo creía en sus propios sentimientos. Su persistencia sorprendió a Lei Zen Guying y a otros. Lu Feng King organizó una formación para Xiao Wu, para que nadie pudiera molestarla, y la gente de afuera no pudiera ver a Xiao Wu y no supiera lo que estaba haciendo. Lei Zen Guying, Lei Shang Xiang y Lu Feng King tenían un entendimiento tácito y planeaban guardarse el asunto de la interjección de Xiao Yuan Lin para ellos mismos. La familia Lei y Lu Feng King tenían sus propios planes, por supuesto, no logrían en la superficie. Todo tuvo que esperar hasta el final de este viaje a Lei San. Cuando todo estuvo arreglado, pudieron sentarse y discutir lentamente. Lei Zen Guying y Lu Feng King sabían lo que significaba ser un practicante de la avenida de la suerte. Auge. Un rayo explotó y un surgido surgió de las profundidades de Tundermontam. Entonces la tierra tembló violentamente. Mucha gente cayó al suelo sin reaccionar durante un rato. Todos miraron las profundidades de Tundermontam al mismo tiempo. En las profundidades de la montaña del trueno, explotaron relámpagos e innumerables truenos cayeron como cascadas, estallando en la tierra. Tundermontam continuó temblando e innumerables rocas volaron hacia el cielo y fueron aniquiladas por un rayo. El rostro de Lei Zen Guying cambió. Es el origen de la avena espiritual. Lu Feng King preguntó. ¿Qué pasó? Lei Zen Guying negó con la cabeza para indicar que no sabía. Iré a ver. Innumerables relámpagos brotaron de su cuerpo, se precipitaron hacia el cielo y volaron hacia las profundidades de las montañas. Lei Zen Guying fue muy rápido y se adentró profundamente en las montañas en un instante, pero luego se retiró a una velocidad aún más rápida. Lei Zen Guying no se retiró normalmente, sino que se vio obligado a retroceder. En este momento, Lei Zen Guying parecía un poco avergonzado y había rastros de quemaduras de rayos en su cuerpo. Como miembro de la familia Lei, controlaba los rayos, pero en ese momento resultó herido por un rayo, lo cual era desconcertante. Lei Sanxian se sorprendió, hermano, ¿estás bien? Lei Zen Guying negó con la cabeza, no hay problema. Los relámpagos en su cuerpo fluyeron como agua, borrando la vergüenza. Lei Zen Guying simplemente dijo. No sé por qué, la vena del espíritu origen se desencadenó, atrayendo miles de truenos, y ni siquiera yo puedo acercarme. Lei Sanxian dijo. ¿Cómo podría alborotarse la vena del espíritu de origen? Podría ser. Mostró sorpresa en sus ojos y de repente pensó que Moyu estaba allí. Aunque todos pensaron que Lin Moyu estaba muerto, o incluso muerto. Pero después de tantos días, Xiaolu siempre ha sido el jefe, Lin Moyu todavía está vivo y todos están un poco conmocionados. Además, el repentino disturbio de la vena espiritual de origen no puede evitar hacer pensar a la gente. Lei Zen Guying dijo. Si el pequeño amigo Lin realmente todavía está vivo, sería un milagro. La vena espiritual de origen se emotinó, sin mencionar a Lin Moyu, incluso a él le resultaría difícil sobrevivir en ella. Mirando a la familia Lei, solo su antepasado puede escapar ileso en esta situación. Si Lin Moyu todavía está vivo ahora, no sería más que un milagro. Lei Sanxian dijo. Hermano, la vena espiritual se emotinó sin ningún motivo, ¿crees que deberías notificar al antepasado? Lei Zen Guying dijo. El antepasado está recluido y no puede ser molestado fácilmente, responda que sí. Él dudó. El antepasado de la familia Lei no puede ser molestado fácilmente, pero eso no significa que no pueda ser molestado en absoluto. Lei Sanxian dijo. La vena espiritual está relacionada con la base de mi familia Lei. Por razones de seguridad, creo que es mejor decírselo al antepasado. Auge. Diez mil truenos volvieron a caer y toda la montaña Lei Sanxian temblaba, como si el cielo se derrumbara y la tierra estuviera a punto de colapsar. Lei Zen Guying dijo con voz profunda. Está bien, entonces. Sacó una ficha de comunicación de Jade y le contó la situación aquí al antepasado de la familia Lei que estaba en retiro. Se lo dije al antepasado, me pregunto si el antepasado lo leerá. El antepasado de la familia Lei estaba en retirada y no sabía si podía verlo. Todo lo que podía hacer ahora era esperar. El trueno desde lejos continuó cayendo, volviéndose cada vez más fuerte, convirtiéndose en innumerables cascadas, como el cielo cayendo. El terrible poder surgió de las profundidades de la montaña Lei Sanxian, e incluso la plaza donde se encontraba Lei Zen Guying se vio afectada. Lei Zen Guying levantó la pierna y pisoteó, y la formación se levantó para cubrir el cuadrado y bloquear el trueno. Guni Anari, que no había aparecido en mucho tiempo, se acercó de repente. Lu Fenkin movió su cuerpo y lo detuvo a medias, viejo, ¿qué estás haciendo aquí? Guni Anari resopló con frialdad. No es asunto tuyo, lunático, olvídalo. Lu Fenkin detuvo a Guni Anari porque no quería que supiera la situación en el jardín. Aunque Xiao estaba en la formación, Guni Anari era un maestro taoísta. Si se acercaba demasiado, sería descubierto. Lei Zen Guying también se acercó. ¿Hay algo para ti, amigo taoísta Gu? Guni Anari todavía mantenía el debido respeto por Lei Zen Guying, el jefe de la familia Lei. Después de todo, el nivel de cultivo de Lei Zen Guying era más alto que el suyo y sus puños eran más fuertes que los suyos. Su identidad como anciano de Tierra Santa no fue muy útil frente al jefe de la familia Lei. Guni Anari dijo. Solo quiero preguntar qué pasó. Lei Zen Guying dijo. Por alguna razón, el origen de la vena espiritual se emotinó repentinamente. Le notifiqué al antepasado de mi familia. Guni Anari frunció el ceño, la vena espiritual se emotinó, entonces, ¿estarán en peligro los niños de nuestra Tierra Santa? Lo que realmente le preocupaba era la seguridad de Guni Anshui. Lei Zen Guying dijo. No, todavía están a cierta distancia de la vena espiritual y no habrá peligro. Amigo taoísta Gu, no te preocupes, mi hija también está entre ellos. Guni Anari se sintió aliviado. Si ese es el caso, es lo mejor. Se dio la vuelta y regresó. Con Lu Zenkin, el loco, cerca, no quería quedarse más. Tan pronto como regresó a la silla de manos, una aura aterradora se elevó desde lejos. La presión aterradora se apoderó de él, haciendo que Guni Anari se sintiera incómodo. Luego, vio aparecer en la distancia un gigante hecho de trueno, con las alas temblando detrás del gigante y un trueno atravesando el edificio rápidamente. La boca de Guni Anari se torció, el antepasado de la familia Lei, que integró la avenida y desarrolló su verdadero cuerpo, en realidad ha llegado a este punto. Debemos informar de esto al santo señor. El poder del antepasado de la familia Lei superó su imaginación y fue mucho más fuerte de lo esperado. Si esto continúa, la familia Lei puede representar una amenaza para Tierra Santa. Lei Zenguin y Lei Sangxiang vieron el trueno gigante con alas al mismo tiempo, y sus ojos mostraron emoción, el antepasado está aquí. La fuerza del ancestro ha mejorado de nuevo. Los hijos de la familia Lei se arrodillaron en el suelo uno tras otro, gritando ancestro. El antepasado de la familia Lei evolucionó hasta convertirse en un verdadero cuerpo del gran Dao, se precipitó a las profundidades de la montaña del trueno y desapareció en los ministros del trueno. La aparición del antepasado de la familia Lei fue como un estimulante, lo que hizo que todos los niños de la familia Lei presentes estuvieran extremadamente emocionados. Solo Guni Anari tenía un rostro sombrío. La fuerza de la familia Lei no fue algo bueno para la Tierra Santa Ansui. No hay lugar para dos tigres en una montaña. En su opinión, habrá una batalla entre Tierra Santa y la familia Lei. El antepasado de la familia Lei evolucionó hasta convertirse en un verdadero cuerpo del gran Dao, se precipitó hacia las profundidades con miles de truenos y pudo sentir que el origen de la vena espiritual realmente estaba alborotado. Después de sentirlo cuidadosamente, su rostro se volvió solemne. La fuente del disturbio de las venas espirituales no está aquí, sino en el interior. Voló más profundo, donde estaba la gente de Tiandao. Sabía que por encima de la vena espiritual original de la familia Lei, había otra vena espiritual más fuerte y más grande. Esa fue la fuente de toda la vena espiritual de Lei San, y la vena espiritual de la familia Lei se derivó de esa vena espiritual. Al mismo tiempo, también sabía que allí había una existencia extremadamente poderosa. Este era el mayor secreto de la familia Lei, y sólo él lo sabía. El patriarca de la familia Lei voló a las profundidades de Tundermontan, luego rompió una barrera invisible y luego realmente entró en el área central de Tundermontan. Las venas espirituales aquí estaban turbulentas más violentamente. No cayó ningún trueno y el trueno se había convertido en un mar de truenos. El patriarca de la familia Lei no se atrevió a tocar el mar de truenos. Sabía que era una zona prohibida y que no se podía tocar. Dijo en voz alta. Mayor, Lei miente saluda. Usó la avenida para hacer un sonido, y el sonido atravesó el trueno y resonó en todo el mundo. Llamó repetidamente, uno tras otro. Un momento después, la voz del taoísta Tianlei sonó desde el mar de truenos, ¿cuál es el peso? En el mar de truenos, se levantó la sombra del taoísta Tianlei. Era sólo una sombra, pero ejerció una presión terrible, que dejó al patriarca de la familia Lei sin aliento y casi incapaz de mantener el verdadero cuerpo de la avenida. El antepasado de la familia Lei se dio cuenta de cuán grande era la brecha entre él y la otra parte. Incluso si hubiera comprendido el verdadero cuerpo del gran Tao, todavía era tan débil como una hormiga a los ojos de la otra parte. Lei Yiming, el antepasado de la familia Lei, dijo respetuosamente. Conocí al mayor. ¿Cómo estás? El taoísta Tianlei parecía serio e infeliz. Si tienes algo que decir, dilo. Lei Yiming conocía el temperamento del taoísta Tianlei y no estaba enojado ni se atrevía a estar enojado. El tono seguía siendo respetuoso, Junior vio el origen del disturbio de las venas espirituales, así que vine a verlo. El taoísta Tianlei dijo. El disturbio de las venas espirituales fue causado por mí, así que no hay necesidad de armar un escándalo. Lei Yiming exhaló un suspiro de alivio, ya que lo hizo el mayor, entonces está bien. Este poderoso mayor quería hacer algo y no tenía forma de controlarlo ni se atrevía a controlarlo. Ya era muy bueno poder pedir una respuesta. Lei Yiming dijo respetuosamente. Me iré esa noche. Justo cuando estaba a punto de irse, Tianlei Taoist de repente dijo. Espera un minuto. Lei Yiming se detuvo de inmediato, ¿qué quieres, mayor? Dos sombras aparecieron junto a Tianlei Taoist, una era Lin Moyu que practicaba con los ojos cerrados y la otra era Xiaoer que practicaba boxeo. Su nombre es Lin Moyu y es mi hermano. Su nombre es Xiaojue y es mi discípula. Tianlei Taoist presentó las identidades de las dos personas y no dijo mucho más. Lei Yiming era un hombre inteligente e inmediatamente entendió lo que quería decir Tianlei Taoist. Junior entiende que de ahora en adelante, son los invitados más distinguidos de mi familia Lei. Nadie se atreve a tocarlos en el territorio de mi familia Lei. Tianlei Taoist sintió, está bien, acabas de darte cuenta del verdadero cuerpo del gran Dao. Después de que te hayas estabilizado por un periodo de tiempo, ven aquí para practicar por un tiempo. Te enseñaré algo. Lei Yiming estaba encantado y casi se arrodilló en el acto, gracias, mayor. Tianlei Taoist agitó la mano, vamos. Junior se despide. Lei Yiming fue muy obediente, se dio la vuelta y se fue de inmediato. El antepasado de la familia Lei, que era digno e inflexible frente a los demás, era tan obediente como una codorniz frente al taoísta Tianlei. Este es el cambio causado por la fuerza. No importa quién seas, si no eres tan fuerte como los demás, sólo podrás obedecer. El antepasado de la familia Lei le pidió que hiciera cosas y, al mismo tiempo, le daría cosas dulces para que el antepasado de la familia Lei estuviera dispuesto. El motín de la vena espiritual fue causado por el despertar del poder de la vena espiritual por parte de Tianlei Taoist. Causaría algún daño a la vena espiritual, pero para Lin Moyu, fue un gran beneficio. Bajo la infusión del poder del origen a toda costa, se acumularon innumerables ideas grandiosas, Lin Moyu ni siquiera necesitaba sentir nada, podía comprender directamente los innumerables misterios del grandao. Su nivel de cultivo también estaba mejorando rápidamente y estaba mejorando los tres grandes daos. Estos diez días equivalieron a cientos de años de dura práctica. Lin Moyu experimentó nuevamente lo que significaba actualizarse como un cohete. Lei Yimin regresó de las profundidades de la montaña Lei San, trayendo el verdadero cuerpo del grandao y llegó a la plaza. Dejó a un lado su verdadero cuerpo y reveló su verdadero rostro. Lei Yimin parecía un hombre de mediana edad, no mucho mayor que Lei Zenguying, con relámpagos por todo el cuerpo y parecía un rayo. Lei Zenguying y Lei Sanxian se acercaron a Lei Yimin y saludaron respetuosamente. Conoce al antepasado. Lei Yimin hizo un gesto con la mano. Tú eres el cabeza de familia, no tienes que hacer esto. El cabeza de familia debe actuar como cabeza de familia. Lei Zenguying es el rostro de la familia Lei. No importa a quién se enfrente afuera, no será educado. Lei Zenguying comprende esta verdad. Ancestro, ¿sabes lo que sucedió en las profundidades de la montaña Lei San? Lei Yimin dijo. Nada, las venas espirituales están un poco turbulentas y se recuperarán en unos días. No te preocupes. Al escuchar a Lei Yimin decir esto, Zenguying y Lei Sanxian dieron un suspiro de alivio. Lei Yimin es la fuerza estabilizadora de la familia Lei y sus palabras no estarán equivocadas. Lei Zenguying dijo. Lamento perturbar la retirada del antepasado esta vez. Lei Yimin dijo. Está bien, acabo de terminar mi entrenamiento y salí del retiro para ver la situación actual de mi familia Lei. Simplemente sucedió que se abrió la montaña Lei Sanxian, así que veamos cómo le va a la generación más joven de mi familia Lei esta vez. Lei Yimin obviamente no se fue y estaba listo para esperar aquí. Naturalmente, nadie se atrevió a oponerse a su decisión y Zenguying deseaba que así fuera. Con Lei Yimin aquí, no hay necesidad de preocuparse por ningún problema. Los ojos de Lei Yimin recorrieron toda la escena y finalmente se posaron en Xiao Wu. Xiao Wu estaba en la formación y podía bloquear a Gun y a Nari, pero no a Shu Yimin. Lei Yimin no solo vio a Xiao Wu, sino que también vio la avenida de la suerte en Xiao Wu. Sus ojos se fijaron, ¿qué está pasando? Lei Zenguying informó todo de inmediato, y los ojos de Lei Yimin se volvieron e inmediatamente se dio cuenta. Lei Yimin susurró. Protégela. Lei Zenguying la sintió de inmediato, no te preocupes, antepasado, la señorita Xiao Wu está en mi familia Lei, no pasará nada. Practicando el mes negativo de Wu, pasaron 30 días en un abrir y cerrar de ojos, y esta vez la apertura de Lei Zenguying también llegó a su fin. Las venas espirituales profundas en Lei Zenguying se calmaron hace un día y ya no se emotinaron. Era como si nada hubiera pasado. Con la orden de la familia Lei, la formación estaba en marcha y los que fueron enviados a Lei Zenguying fueron teletransportados de regreso uno por uno. Había mucha gente entrando y la formación se teletransportó uno por uno, y tomaría algún tiempo enviarlos a todos de regreso. No había peligro en Lei Zenguying y todos estaban a salvo. Lei Yimin entrecerró los ojos y miró a todos los que salían. Lei Zenguying lo miró con extrañeza y pensó para sí mismo. ¿El antepasado está buscando a alguien? De repente, Lei Yimin encontró a la persona que estaba buscando. Por favor, trae a esta chica. Lei Zenguying respondió de inmediato. Sí, señor. La persona a la que Lei Yimin señaló fue Xiaoyue. Xiaoyue acababa de ser teletransportada y todavía estaba confundida. Lei Zenguying caminó rápidamente hacia Xiaoyue, señorita Xiaoyue, por favor venga. Xiaoyue conocía a Lei Zenguying, dijo aturdida y siguió a Lei Zenguying. Caminó y miró a su alrededor, pero no vio a Lin Moyu. Extraño, ¿a dónde fue el maestro? Xiaoyue no sabía dónde estaba Lin Moyu, solo pensó que Lin Moyu tenía algo que hacer y se fue el 7 de marzo. Lei Zenguying llevó a Xiaoyue a Lei Yimin y estaba a punto de presentársela, pero Lei Yimin tomó la iniciativa de hablar. Usted es la señorita Xiaoyue, ¿verdad? Xiaoyue instintivamente asintió, April conoció al mayor. Lei Yimin hizo un gesto con la mano y dijo. La señorita Xiaoyue es educada, no es necesario que me llame mayor, solo llámeme hermano. ¿Ah? Lei Zenguying, Lei Sanxian y Lu Fenkin quedaron atónitos. Si Xiaoyue llamara a Lei Yimin hermano mayor, ¿no se convertiría a Lin Moyu en el mayor de Lei Yimin? Todos se convirtieron en los jóvenes de Lin Moyu, e incluso en los jóvenes de Xiaoyue. Xiaoyue estaba obviamente un poco abrumada, sin saber si llamarlo o no. Xiaoyue. Presa del pánico, la voz de Lin Moyu sonó como un sonido celestial en los oídos de Xiaoyue. Maestro. Xiaoyue corrió entre víctores como si viera a un salvador, y de repente se encogió detrás de Lin Moyu y se escondió. Xiaoyue se escondió detrás de Lin Moyu, asomó la cabeza y miró a Lei Yimin. Este anciano daba tanto miedo que incluso le pidió que lo llamara hermano mayor. Por su apariencia, debería llamarlo tío. Con un sonido como de vidrio rompiéndose, Xiaoyue de repente rompió la formación y salió corriendo, estrellándose en los brazos de Lin Moyu como un bosque. Se colgó de Lin Moyu, con sus cuatro piernas fuertemente envueltas alrededor de Lin Moyu, como si fuera a meterla en el cuerpo de Lin Moyu. ¡Wow, maestro, finalmente has vuelto! El sonido del llanto sonó en sus oídos, seguido de humedad. Las lágrimas de Xiaoyue cayeron como lluvia, y las lágrimas crepitaron y golpearon la cara de Lin Moyu. Estas son las lágrimas del venerable celestial, cada gota es muy pesada, suficiente para matar el reino de la otra orilla. Lin Moyu sabía lo que estaba pasando y le dio una palmada en la espalda a Xiaoyue. No te preocupes, no resultaré gravemente herido. Xiaoyue lloró y sollozó. Xiaoyue sabe que el maestro estará bien, pero Xiaoyue está preocupado y asustado. Lin Moyu lo consoló. Ya ha vuelto, no te preocupes, Xiaoyue ha trabajado duro estos días. Xiaoyue susurró. No es difícil, nada difícil. En estos días, Xiaoyue ha estado usando la avenida de la suerte y el poder se consume constantemente. ¿Cómo puede no ser difícil? Ahora la respiración de Xiaoyue es débil y casi exagerada. Lin Moyu comprende los esfuerzos de Xiaoyue, el poder de la vida fluye hacia el cuerpo de Xiaoyue y Xiaoyue se recupera. El poder de la vida fluye como el agua y el cuerpo de Xiaoyue emite luz blanca y exuda vitalidad. Después de un tiempo, Xiaoyue se quedó dormido sobre Lin Moyu. Xiaoyue se sintió extraña por un lado, no sabía lo que pasó. Pero Xiaoyue sabía que algo debía haber sucedido, de lo contrario no sería así. Ella no preguntó, aunque quisiera preguntar, no fue ahora. Xiaoyue también notó las expresiones de los demás. Lei Zengying, Lei Shangxian y Lu Fengking, que estaban presentes, miraron a Lin Moyu como si hubieran visto un fantasma. Solo el extraño tío Lei Yimin era relativamente normal. Lu Fengking se acercó a Lin Moyu y le gritó exageradamente. ¿Cómo sigues vivo? Su voz era muy fuerte y Lin Moyu frunció el ceño, mayor, por favor baja la voz, Xiaoyue simplemente se quedó dormido. Lu Fengking inmediatamente bajó la voz, ¿cómo estás todavía vivo? No solo vivo, sino que tu cultivo ha mejorado tanto. Lin Moyu sonrió y dijo. Junior tiene suerte y sobrevivió por casualidad. Aunque Lin Moyu sigue siendo un Tianzun de bajo nivel, ha progresado mucho en comparación con antes. Antes, acababa de ingresar al reino Tianzun de bajo nivel, pero ahora ha dado un gran paso en el reino Tianzun de bajo nivel y no está lejos del Tianzun de nivel medio. Cada paso adelante en el reino de Tianzun requiere mucho tiempo, comprensión y oportunidades. La velocidad de cultivo es muy lenta y a menudo lleva decenas de millones de años. Cosas como la repentina mejora en el cultivo de Lin Moyu son imposibles a menos que encuentre una gran oportunidad. Lei Zen Gui y Lei Shang Xiang se miraron y también sintieron que Lin Moyu había recibido una gran oportunidad desde las profundidades de Lei Shang. En circunstancias normales, es imposible mejorar tanto sin 1800 años. Solo Lei Yimin conocía la situación. Dio un paso adelante y bloqueó a Lu Fenkin, interrumpiendo las siguientes palabras de Lu Fenkin. Lei Yimin se presentó a Lin Moyu, viejo Lei Yimin. Lin Moyu también inmediatamente se inclinó, Junior Lin Moyu, conoce al mayor, ¿cómo estás? Había escuchado antes del taoísta Tianlei que el antepasado de la familia Lei se llamaba Lei Yimin. Lin Moyu también se sorprendió un poco de que el antepasado de la familia Lei viniera aquí. Lei Yimin fue muy generoso. No hables de mayores o jóvenes. Lei y su compañero taoísta Lin se llevaron bien de inmediato. Si no te importa, llámame hermano Lei. Lin Moyu ya se había convertido en un amigo cercano de Tianlei taoísta y lo llamaba hermano. Él era inmune a esto. Mayor, esto no es bueno. Lei Yimin agitó la mano, ¿qué es bueno o malo? Estás preocupado por Zen Gui y Nisang Xiang, no importa, podemos hablar de nuestras propias cosas. Nadie conocía los verdaderos pensamientos de Lei Yimin. Tianlei Taoist simplemente le dijo el nombre de Lin Moyu y no dijo nada más. Lei Yimin, naturalmente, sabía lo que quería hacer. Quería decirles a los demás que Lin Moyu era su hermano, Lei Yimin, y quien se atreviera a tocar a Lin Moyu sería su enemigo. Antes había pensado con demasiada sencillez. Si fuera de la misma generación que Xiaoyue, tendría que ser el menor de Lin Moyu. Sería más razonable llamar hermanos a Lin Moyu. En cuanto a Tianlei Taoist, decidió hablar de sus propias cosas. Creo que Tianlei Taoist no lo culparía. Mientras hablaba, Lei Yimin hizo todo lo posible por mostrar una sonrisa amable y no se olvidó de mirar a Xiaoyue, lo que asustó a Xiaoyue y le hizo encoger la cabeza hacia atrás. Sus palabras hicieron que Lei Zen Gui y Nisang Xiang se quedarán allí, incrédulos. No podían entender lo que Lei Yimin le dijo antes a Xiaoyue. Ahora le dijo esto a Lin Moyu nuevamente. ¿Qué quería hacer exactamente su antepasado? Estaba loco, pero no se atrevieron a cuestionarlo. Como hijo de la familia Lei, las palabras del antepasado no podían ser cuestionadas. A los ojos de Lei Yimin, Lin Moyu estaba bastante indefenso y solo podía llamarlo hermano Lei. Lei Yimin se rió, está bien, está bien, de ahora en adelante eres mi hermano. Quien se atreva a tocarte será mi enemigo. Estas dos fichas te las dan. Quien se atreva a tocarte, simplemente saca las fichas y Lei saldrá. Mientras decía esto, sacó dos fichas y las metió en las manos de Lin Moyu. Las fichas en realidad estaban hechas de cristales de origen de alto nivel, con la palabra Lei grabada en un lado y grabada en el otro. Lin Moyu podía sentir que la ficha contenía la voluntad de Lei Yimin. Mientras la ficha estuviera activada, Lei Yimin podría usar esta voluntad para condensar el clon de Daozun. Cuando Daozun alcanzó un cierto nivel, pudo clonarse a sí mismo en millones de clones. Convertir los clones en armas mágicas y dejarlas a los descendientes también era un medio de protección. Lei Yimin dio dos fichas, una para Lin Moyu y otra para Xiaojue. Lin Moyu no se negó y los aceptó con calma. Lei Zenguin y Lei Sanxian estaban aún más sorprendidos. Sabían lo que significaba la ficha de Lei Yimin. En la familia Lei, esta ficha se llama Lei Zuling. Entre los hijos de cada generación de la familia Lei, solo el más destacado puede conseguirlo. Lei Zenguin consiguió uno en ese entonces, pero Lei Sanxian no. Inesperadamente, Lei Yimin ahora tiene dos. 180 Lei Zenguin e incluso sospechaba que Lin Moyu podría ser el hijo ilegítimo de su antepasado. Este tratamiento fue demasiado bueno. Lu Fenkin también tembló y se dijo a sí mismo. ¿Está loco el antepasado de la familia Lei? En su opinión, el comportamiento del antepasado de la familia Lei era más loco que el suyo. Pero no se atrevió a decirlo. Pase lo que pase, no se atrevió a ofender al antepasado de la familia Lei. Auge. Un relámpago brilló y Lei Xi'an apareció en la plaza cubierta de relámpagos. Lei Penkpen guardó el rayo, miró e inmediatamente corrió feliz. Padre, tercer tío, he vuelto. Lei Zenguin sonrió. Me alegro de que hayas vuelto. Lei Yimin miró a Lei Penkpen, su herida está curada. Lei Zenguin dijo. Gracias al compañero taoísta Lin, Penkpen está sano y salvo. Lei Penkpen corrió y vio a Lei Yimin, oye, antepasado, tú también estás aquí. A Lei Yimin también le gusta Penkpen, la niña, la niña ha ganado mucho. Esta vez, Lei Penkpen ha ganado mucho y su reino ha entrado en el reino de los dioses verdaderos. La gran cantidad de materiales naturales y tesoros que ha comido durante tantos años finalmente entró en juego. En el próximo período de tiempo, el cultivo de Lei Penkpen aumentará rápidamente. Lei Penkpen se rió y dijo. Por supuesto que soy un genio. Abuelo, quiero jugar con Xiaoyue por un tiempo, ¿está bien? Lin Moyu sabía que Xiaoyue no se sentía cómoda aquí y sonrió. Ve a jugar con Penkpen. Los dos inmediatamente se tomaron de la mano y se hicieron a un lado para hablar en privado. Después de que Xiaoyue y Lei Penkpen se fueron, Lei Yimin también dijo. Vete por un tiempo, quiero hablar con el hermano Lin a solas. Lei Zenguin y Lei Sangxian se fueron sin dudarlo. Lu Fenkin también dio un paso atrás contacto. Una fuerza invisible los envolvió a los dos, aislando el interior y el exterior. Lei Yimin dijo. Hermano Lin, ¿te preguntas por qué quiero estar en buenos términos contigo? Lin Moyu asintió, es cierto que estoy un poco confundido, pero como mayor, tengo mis propias razones para hacer todo. Lei Yimin dijo. Soy miembro de la familia Leí y practico Tundera Benue. Me gusta ser sencillo, sin tantos giros y vueltas. Me llevo bien contigo y te doy la orden del ancestro del trueno por varias razones. Primero, salvaste a Penkpen. Penkpen es mi bisnieto, un pariente consanguíneo. Eres su salvador, así que naturalmente tienes que agradecerle. En segundo lugar, tengo una buena impresión de ti. No lo creas. Sentí que tuve una buena impresión de ti desde la primera vez que te vi. La tercera razón es por el mayor Tianlei. Mientras hablaba, miró hacia las profundidades de las montañas Lei y San. Lin Moyu de repente se dio cuenta de que, en su opinión, la tercera razón era la razón más importante. Resultó ser la orden del taoísta Tianlei. No es de extrañar que Yimin fuera tan anormal. Lin Moyu preguntó. ¿Qué te dijo el hermano Tianlei? Lei Yimin dijo. Nada. El mayor Tianlei acaba de decirle a Lei que usted es su hermano y que la señorita Xiao Yue es su discípula. Al principio, Lei quería ser amiga de la señorita Xiao Yue, pero creo que no está bien. Es mejor ser tu amigo. No creo que el mayor me culpe. Lin Moyu se rió tontamente. De hecho, fue lo mismo que dijo. Otras razones eran secundarias. El taoísta Tianlei fue la base. Parece que todavía se benefició del taoísta Tianlei, pero así es bueno. Con la familia Lei como respaldo, le resultará más fácil establecerse en el continente de origen. Antes de que tenga fuerzas suficientes, también es una buena idea izar una gran bandera y encontrar un respaldo. Es más, este patrocinador no le pedirá que haga nada, solo hará cosas por usted. ¿Dónde puedes encontrar algo tan bueno? Después de que Lei Yimin terminó de hablar, todavía explicó. Hermano Lin, no crea que Lei hizo esto por el mayor Tianlei. Además del mayor Tianlei, las otras dos razones también son muy importantes. Si no miras a Lei a los ojos, Lei no hará lo mejor que pueda. Sería mejor si no se lo explicara. Una vez que explicara, se sentiría como si estuviera tratando de encubrir algo. Sin embargo, el corazón de Lin Moyu era tan claro como un espejo y él lo sabía muy bien. No importa dónde estés, todo se hace con fines de lucro. Especialmente para un antepasado como Lei Yimin, tiene que considerar a la familia Lei y pensarlo dos veces antes de hacer cualquier cosa. La familia Lei es su patrocinador y también quiere encontrar a Tianlei Taoist como su patrocinador. En última instancia, la propia fuerza es la más importante. Después de una discusión, Lin Moyu tuvo una comprensión general de la personalidad y el temperamento de Lei Yimin. Las personas que practican Thunder Road en realidad no tienen demasiadas mansiones intrigantes, hablan directamente y son más sencillos. A Lin Moyu también le gusta tratar con esas personas y es sencillo. El sonido del trueno continuó sonando y la gente siguió teletransportándose fuera de la montaña del trueno. De repente alguien rugió. ¿Eres tú, eres tú quien robó mis guantes de boxeo? El aura del reino divino se elevó y el joven de la familia Yimin corrió hacia Xiao Gua con una fuerte intención asesina. Xiao Yue estaba hablando con Xiao Gua en este momento, usando los guantes de boxeo de Xuanguan en sus manos, gesticulando algo. De repente, alguien corrió hacia ella y Xiao Yue, que no tenía experiencia en combate, exclamó y golpeó instintivamente. La luz de los guantes de boxeo de Xuanguan fluyó, se lanzó un ataque y el joven de la familia Yim fue repelido de inmediato. Si los guantes de boxeo de Xuanguan se lanzan por completo, pueden ejercer el ataque del reino celestial. Pero Xiao Yue lo usó oficialmente por primera vez y, a toda prisa, el poder de este golpe era menos de una diezmilésima parte, sólo el reino divino. El joven de la familia Yim se sorprendió y voló por los aires, de pie en el aire, con una luz preciosa fluyendo sobre su cuerpo, y la intención asesina continuó aumentando, te atreves a resistir, este joven maestro te matará ahora. Mientras decía esto, corrió hacia Xiao Yue nuevamente, con un impulso más fuerte que antes, mucho más allá del reino divino. También tenía un arma mágica similar a los guantes de boxeo de Xuanguan, que podrían usarse para ejercer poder mucho más allá del reino divino. Lei Peng Peng gritó enojado. ¡Fuera! Jin Mingzong se acercó a Jin Mingyan, lo ayudó a levantarse y al mismo tiempo usó el poder del venerable celestial para eliminar el rayo en su cuerpo. Tan pronto como las palabras cayeron, un hombre se acercó corriendo. Era el hermano mayor de Jin Mingyan, el hombre de mediana edad que había visto en la subasta ese día. Pero nadie se atrevió a reír, Lin Moyu estaba al lado de su propio antepasado, quien se atrevió a reír. Tan pronto como Jin Mingyan se recuperó, inmediatamente gritó. Hermano, fue esta chica muerta la que robó mis guantes de boxeo Xuanguan. Xiao Yue dijo. Oh, supo por la primera frase de la otra parte que la otra parte era un miembro de la familia Jin, y que le arrebataron sus guantes de boxeo Xuanguan en la subasta. Xiao Wu colgó de Lin Moyu, y Lin Moyu parecía un poco extraño. Lei Jimin y Lin Moyu también encontraron la situación aquí y se acercaron juntos. El administrador de la familia Lei dijo de inmediato. Para responder al antepasado, también está el actual maestro mayor de la familia Jin, Jin Jinfon. ¿Dónde están? ¿Quién se atreve a actuar en la tierra de la familia Lei? Lin Moyu no estaba preocupado en absoluto por la seguridad de Xiao Yue. Ahora Xiao Yue es un completo erizo. Incluso si la familia Jin, los ricos, Daozun tomara medidas, es posible que no pudiera trasladar a la joven. No importa cuál sea el motivo, no podríamos hacerlo aquí. Al estar juntos en Lei Chen, Lei Peng Peng naturalmente conocía a Jin Yang. Callarse la boca. Jin Ming Zong gritó enojado y al mismo tiempo lo abofeteó. Lei Peng Peng resopló con frialdad. Su apellido es Jin y su nombre es Jin Ming Yan, pero me gusta llamarlo Jin Yang. Xiao Yue no pudo evitar reírse cuando escuchó el nombre. ¿Qué nombre más extraño? El joven de la familia Jin quedó inmediatamente impresionado por la energía de la espada, y toda la persona voló incontrolablemente en el aire y luego cayó pesadamente. Este es el territorio de la familia Lei, incluso si son miembros de la familia Jin, no pueden romper las reglas aquí. En cuanto al motivo, no era importante. Lei Peng Peng sostenía la espada, como una diosa de la guerra, mirando al joven de la familia Jin con ojos penetrantes, Jin Yang, ¿qué quieres hacer? Acabo de teletransportarme. Los miembros de la familia Lei se acercaron uno por uno y se pararon frente a Lei Shanshan. Detener. La brillante energía de la espada se elevó, con un fuerte trueno en ella. Lei Jim miró a Jin Mingyan con mala mirada y su voz era baja, ¿quién más de la familia Jin vino esta vez? La espada tenía incrustaciones de cinco cristales de origen, y los cristales de origen brillaron al mismo tiempo, y la espada Lei Shanshan se balanceó. Lei Zenguin y Lei Shanshan estaban uno al lado del otro, sus caras no eran buenas. Romper las reglas en el territorio de la familia Lei, incluso si fuera la familia Jin, tendría que pagar el precio. La cuota para el área central por la que la familia Jin había ofertado fue entregada a Jin Mingzong. Los gritos enojados sonaron y la familia Lei quiso detenerlos, pero aún era un paso demasiado tarde. Jin Mingzong era mucho más joven que la última vez en la subasta. Él era el supremo antes, pero ahora, después del viaje a Lei Shanshan, ha llegado al reino venerable celestial. Detener. Mientras decía eso, dio un paso adelante y bloqueó a Xiao Yue, con una luz preciosa fluyendo sobre su cuerpo y una espada apareció en su mano. Al ver a Jin Mingzong que no podía levantarse, Lin Moyu adivinó aproximadamente la causa y el efecto del asunto, punto en la subasta, le arrebaté un arma mágica que le había gustado, pero no esperaba que guardara rencor. Todo el cuerpo quedó envuelto en un rayo y no pudo moverse por un tiempo. Jin Mingyan quedó atónito por la bofetada de su hermano mayor, pero Jin Mingzong no tuvo tiempo de prestarle atención en este momento. Vio los guantes de boxeo de Shuang Wan en las manos de Xiao Yue, además del enojado Lei Pengpen y el rayo en el cuerpo de Jin Mingyan, y había adivinado la causa y el efecto del asunto. Saludó a todos y se disculpó. Mi hermano hizo algo mal. Les pido disculpas en su nombre. Después, mi familia Jin hará las paces. Espero que los mayores de la familia Lei sean generosos y nos molesten con los menores. Dejó su actitud muy baja y admitió sus errores directamente sin una palabra sin sentido. De esta manera, es difícil culpar a la familia Lei. Antes de la subasta, Lin Moyu sintió que Jin Mingzong era muy astuto, varias veces más fuerte que su hermano. Ahora parece que no solo es astuto, sino también muy inteligente, sabe juzgar la situación y sabe doblarse y estirarse. Lu Fengkin dijo. Tu familia Jin es realmente rica. Acabas de sacar una gran fortuna y ahora estás sangrando de nuevo. Pero la familia Jin es tan despilfarradora. No importa cuánta riqueza tengan, la desperdiciarán. El arduo trabajo de los antepasados de la familia Jin ha vuelto. Las palabras de Lu Fengkin fueron extremadamente sarcásticas, pero él era un maestro taoísta y también era el maestro taoísta de la cámara de comercio de Lu Feng. La familia Jin no podía permitirse el lujo de ofenderlo. No sé por qué 790 estaba poseído por el mal antes, y compró un cristal de origen de clase mundial de cuarto nivel al precio de 10,000 cristales de origen fino de tercer nivel. La familia Jin ya derramó sangre una vez. Parece que esta vez volverán a sangrar. Pero no se atreven a dejarlo ir. Jin Mingzong, miró ferozmente a su incompetente hermano y luego susurró. La disculpa de mi familia Jin seguramente satisfará a todos los mayores. Lei Shang Xiang dijo. Bueno, veamos qué tipo de disculpa se le ocurre a su familia Jin. Lei Shang Xiang no expulsó a Lin Moyu. En este momento, sería mejor que su familia Lei se presentara para hacer sangrar a la familia Jin en la mayor medida posible. Si Lin Moyu es expulsado, con la identidad de Lin Moyu como un de bajo nivel, la familia Jin no los tomará en serio en absoluto. Jin Mingzong asintió, mayor, no te preocupes, mi familia Jin sabe qué hacer. Lin Moyu ha estado mirando a Jin Mingzong. Aunque parece sincero, sus ojos están llenos de odio. Este odio no es sólo hacia su propio hermano, sino también hacia Xiao Yue y Lei Peng Peng. Esta persona no puede ser retenida. Lin Moyu lo ha marcado y lo matará si existe la posibilidad. Después de todo, la familia Jin es una fuerza de cinco estrellas. Si la familia Jin está preocupada por eso, a veces será problemático. De hecho, la familia Lei puede usarse como patrocinador, pero una vez que dejas a la familia Lei, es difícil decirlo. Jin Mingzong se llevó a su hermano inútil. Lei Shang Xiang dijo. Peng Peng, guarda la espada. Lei Peng Peng obedientemente guardó el arma mágica, padre, tercer tío, ¿por qué no lo matas? Lei Zen Guiyin dijo. No puedes matarlo por el momento. ¿Por qué? Preguntó Lei Peng Peng. Lei Zen Guiyin miró a Guniana y a lo lejos y dijo a la ligera. La razón no es suficiente. Lei Shang Xiang tocó la cabeza de Lei Peng Peng. Peng Peng comprenderá estas cosas en el futuro, así que no tienes que pensar en ellas ahora. Lei Peng Peng resopló levemente, cuando me vuelva poderoso en el futuro, lo mataré. Este hermafrodita es el más molesto. Lei Shang Xiang se rió, está bien, entonces quédate con él y espera hasta que me vuelva poderoso en el futuro. Varias personas charlaban y reían, y no rehuyeron el asesinato. Lin Moyu ya entendió que la familia Jin debería estar relacionada con la tierra Santa Ansui. La familia Jin era el ojo de la tierra Santa Ansui ubicada en Lei Chen para monitorear a la familia Lei. Jin Mingzong lo miró como si fuera un idiota y ya lo había señalado cien mil veces en su corazón. Todos se fueron uno tras otro, la familia Lei abrió la formación y Lei San volvió a entrar en un estado cerrado. Cuando Guni Ansui regresó a Tierra Santa Ansui, la maldición de Xiao naturalmente se volvería ineficaz bajo la influencia de la gran suerte de Tierra Santa. Es cierto que la familia Lei es sencilla, pero no son estúpidas, de lo contrario no podrían convertirse en una fuerza de seis estrellas. El rostro de Guni Anahi se veía un poco feo, ¿qué está pasando? Si tuvieran suerte, incluso podrían convertirse en un ser supremo de nivel medio. No seas tan impulsivo en el futuro. Si estás realmente herido, tu padre se sentirá mal y tu hermano también. La gocetada de Jin Mingzong parecía fuerte, pero en realidad odió pero no hirió. Jin Mingyan perdió los estribos después de escuchar esto. Entiendo, gracias hermano, no seré tan impulsivo en el futuro. El rugido continuó, brillaron relámpagos y la gente que entraba a la montaña seguía regresando. Guni Anshui apareció en la plaza con un relámpago. Guni Anahi se acercó a Guni Anshui, pero tenía el ceño fuertemente fruncido. Cuando Guni Anshui entró, era un nivel supremo. Cuando salió, todavía estaba a medio paso supremo. No se puede decir que no hubo avances, pero fueron muy pocos. Demasiado poco. Guni Anahi conocía muy bien las calificaciones de su planeta y que ella era la persona más talentosa de esta generación de Tierra Santa de Anshui. Mediodía después, todos fueron enviados de regreso a Jin Zilei San Manor y la liberación terminó por completo. Guni Anshui dijo, abuelo, ¿podría ser la familia Lei quien lo hizo? Parece que la fuente de energía en Tundermontam es incompatible conmigo. Pensó durante unos segundos. Podría ser que, debido a la herencia del señor de la estrella del dragón cornudo. La familia Lei no quería pelearse con la Tierra Santa Anshui, por lo que no podían tocar a la familia Jin por el momento. Guni Anahi ahora está de mal humor. El viaje de Guni Anshui es un desperdicio de esta cuota. Aunque el asunto no es gran cosa, sí un poco deprimente. Jin Mingzong se llevó a Jin Mingyan y, después de alejarse, Jin Mingyan dijo con saña. Hermano, ¿por qué no me ayudas? De hecho, todo fue gracias a Xiao Wu. Xiao Wu debilitó la suerte de Guni Anshui, lo que llevó a esta situación. Lin Moyu vio esta escena. Él era el único que sabía por qué Guni Anshui no había logrado ningún progreso. Guni Anahi susurró para sí mismo. ¿Incompatible? Guni Anahi inmediatamente negó. La familia Lei no puede hacerlo. Si la familia Lei puede hacerlo, el santo señor no te dejará venir. Guni Anahi dijo, vuelve primero y deja que el santo señor eche un vistazo. Te aboceteé hace un momento, solo para mostrar, no debería haberte lastimado. Los dos regresaron a la silla de manos y se irían después de que todos llegaran. Debes contener esta ira y decirle al antepasado cuando regreses, y el antepasado definitivamente te recompensará. Habían esperado que, después de salir del núcleo de Tundermontan, al menos pudieran convertirse en un ser supremo de bajo nivel. Guni Anshui asintió, entonces puede estar relacionado con la herencia del señor de la estrella del dragón cornudo. Sin embargo, no lo dijo. La familia Yin no puede volverse contra la familia Lei por el momento, así que puedes soportar este asunto. Cuando llegue el día en que la familia Lei realmente vaya a luchar contra la tierra santa Anshui, la primera familia en ser destruida es la familia Yin. Ayudarte. Con tantos maestros del Dao aquí, busco la muerte si te ayudo. En cuanto a si el señor de tierra santa podía ver el problema, dependía de su propia capacidad. Al estar en el continente de origen y nacer en la familia Lei, ya estaban acostumbrados a esas cosas. Después de pensarlo detenidamente, esta es la única posibilidad. Guni Anshui susurro. Yo tampoco lo sé. La fuente en el núcleo de Tundermontan es realmente muy rica y muy poderosa, pero no puedo absorberla. Lei Chen, familia Yin. El jefe de la familia Yin, Yin Changru, parecía abatido, su rostro ligeramente sombrío. Parecía seis puntos femenino, rubio y limpio, exudando un temperamento sombrío. Aunque era el jefe de la familia Yin y el padre de Yin Mingzong, parecía más joven que Yin Mingzong. Tenía el cultivo del reino Daozun y fue uno de los principales tomadores de decisiones de la familia Yin. Su estatus en la familia Yin era superado solo por el delante pasado. En este momento, Yin Mingzong y Yin Mingyan estaban frente a él, en silencio. Yin Mingzong le había contado a Yin Changru todo lo que sucedió en Lei Shan sin ningún error, y también dijo algunas de sus propias especulaciones. Yin Changru tomó un sorbo de té y susurro. Zonger, ¿quieres decir que la subasta anterior también estuvo relacionada con estas personas? Yin Mingzong susurro. Creo que es muy probable que los tres no solo arrebataran los guantes de boxeo de Shuang Wan, sino que también compitieran conmigo en la última subasta y luego se detuvieran de repente. Y obviamente conocen al Elder Lufenkin de Cámara de Comercio de Lufen. Creo que es muy probable que fueron ellos quienes lo hicieron. Quizás unieron fuerzas con el Elder Lufenkin para obtener beneficios de nuestra familia Yin. Al escuchar el análisis de Yin Mingzong, Yin Changru se quedó en silencio. Yin Changru sabía que su hijo mayor siempre había sido cauteloso al hacer las cosas. Realmente no podía entender por qué ocurrió tal accidente en la subasta esta vez. No importa cuán rica sea la familia Yin, es imposible usar 10,000 cristales de origen fino de tercer nivel para comprar un cristal de origen de clase mundial de cuarto nivel. La familia Yin nunca haría un negocio tan rentable. Los dos hermanos fueron a la subasta antes, lo que también fue una especie de experiencia, y con Yin Mingzong allí, no habría ningún problema. Inesperadamente, todavía ocurrió un accidente. Yin Changru sabía que los dos hermanos debían haber sido calculados, pero no pudo encontrar ninguna pista y la familia Yin no podía permitirse el lujo de ofender a la Cámara de Comercio de Lufen, por lo que se asumió esta pérdida. Después de sufrir una pérdida, la familia Yin naturalmente quiso tomar represalias, pero no pudieron encontrar la fuente. Este descubrimiento accidental es una buena pista. Yin Changru. No podemos darnos el lujo de ofender a la Cámara de Comercio de Lufen, pero no podemos soportar esta tonta pérdida. Zonger, Minger, tomen a algunas personas y tráiganlas de regreso. Yin Mingzong dijo. ¿Qué pasa con la familia Lei? Yin Changru dijo. Trae la formación de protección contra truenos, es mejor si son obedientes. Si se resisten, mátalos directamente. Haz las cosas limpia y rápidamente. Minger, aprende de tu hermano mayor y controla tu temperamento. Eres muy mayor, pero no eres nada bueno. Si todavía haces esto, ¿cómo puede estar seguro tu padre y entregarte la familia Yin en el futuro? Yin Mingyang se enfrentó a su padre y se portó muy bien. No tenía el temperamento del pasado en absoluto. Dijo tímidamente. Padre, no te preocupes, aprenderé de mi hermano mayor. Yin Changru agitó la mano, ve, hazlo esta noche, para no tener más sueños por la noche. Como familia en segundo lugar en Leichen, aunque no son tan buenos como la familia Lei, están muy familiarizados con Leichen. Saben cómo evitar la vigilancia de la formación Leichen. Mientras el movimiento no sea demasiado fuerte, la formación Leichen será difícil de detectar. Después del viaje a Lei-san, Lin Moyu regresó a su propio jardín. La familia Lei originalmente quería invitar a Lin Moyu a vivir con la familia Lei, pero Lin Moyu se negó. Lin Moyu tuvo la idea de utilizar a la familia Lei como patrocinador, pero en realidad no podía confiar en la familia Lei, que era diferente. El verdadero patrocinador sólo puede ser el mismo, y la familia Lei sólo puede usarse para ondear la bandera como máximo y estar disponible para su uso en momentos críticos. No fue hasta que regresó a su propia residencia que Lin Moyu bajó a Xiao Wu y la puso en la parte posterior de la pantorrilla. Xiao Wu sintió un aliento familiar mientras dormía y se sintió muy aliviado. Abrazó al ternero y siguió durmiendo profundamente. Esta vez, Xiao Wu estaba realmente exhausto, casi sobregirado y casi lastimó su origen. Lin Moyu usó el poder de la vida para estabilizar los cimientos de Xiao Wu. Ahora la mejor manera para Xiao Wu es tomar una siesta, pero esta siesta será un poco larga. Xiao Wu se acercó obedientemente a Lin Moyu, maestro, esto es algo que le dio el maestro Tianlei. Le entregó el anillo de almacenamiento que le dio el taoísta Tianlei a Lin Moyu. Lin Moyu sonrió y dijo, ya que te lo dio el mayor Tianlei, es tuyo. Xiao Wu negó con la cabeza, está lleno de cristales de origen. Xiao Wu no puede usar tantos. ¿O? ¿Cuántos? Lin Moyu había adivinado que el anillo de almacenamiento debía estar lleno de cristales de origen. Pero Moyu no podía adivinar cuántos eran. El taoísta Tianlei controlaba una vena espiritual de octavo nivel. A lo largo de los años, la vena espiritual del octavo nivel puede condensar naturalmente una gran cantidad de cristales de origen. Creo que el taoísta Tianlei dará mucho. Xiao Wu no podía contarlos, así que simplemente sacó todos los cristales de origen y los apiló en varias pequeñas colinas en el patio para que la maestra los echara un vistazo. Lin Moyu se sorprendió un poco, es realmente mucho. Hay dos montones de pequeñas colinas frente a nosotros. La pila más grande son los cristales de origen ordinario de sexto orden, con más de 5.000 cristales. Equivale a 5 millones de cristales de origen ordinario de tercer orden. La otra pila son los cristales de origen fino de sexto orden, con un total de 500 cristales. El valor de estos cristales de origen es inestimable. Si todos se convierten en los cristales de origen de tercer orden más comunes, hay al menos 10 millones de cristales. Con esta cantidad, en Leichen, tal vez la familia Lei sólo pueda sacarla vendiendo todas sus propiedades. Una familia de 5 estrellas como la familia Jin, incluso si se ha acumulado durante miles de años, ni siquiera puede pensar en eliminarlo. El hermano mayor Tianlei es realmente generoso. Lin Moyu estaba secretamente asombrado. El taoísta Tianlei dio muchos cristales de origen. Al mismo tiempo, sonrió y dijo. Xiaojue se ha convertido en una mujer rica. Xiaojue negó con la cabeza, Xiaojue no necesita tantos cristales de origen. El maestro es más útil que Xiaojue con ellos. Lin Moyu sonrió y negó con la cabeza, Xiaojue se los queda primero. Si los necesito en el futuro, se los pediré a Xiaojong. Xiaojue dudó por un momento, pero finalmente guardó obedientemente el cristal de origen, entonces, cuando el maestro lo necesite, dígaselo a Xiaojue en cualquier momento. Lin Moyu dijo. Xiaojue, tu maestro Tianlei está ocupado y no puede enseñarte en persona. Te pasaré su Thunder Road en su nombre. Los ojos de Xiaojue se abrieron, aún necesitas practicar el boxeo que el maestro le enseñó a Xiaojue. Lin Moyu sonrió levemente, los dos no son contradictorios, pueden practicarlos juntos. Ahora concéntrate y cálmate, el maestro te enseñará el grandao. Xiaojue inmediatamente ajustó su respiración y su mente instantáneamente quedó en silencio. Nacida con un alma de Jade, junto con el corazón inocente de Xiaojue, concentrarse y calmarse es tan fácil para ella como comer y beber. Lin Moyu tocó suavemente la frente de Xiaojue con un dedo y se transmitió el grandao del taoísta Tianlei. Tianlei taoíste le dio a Lin Moyu dos cartas de Jade, una de las cuales registraba su aprendizaje de formación de toda la vida, y la otra carta de Jade era el grandao del trueno. El grandao del trueno es extremadamente poderoso y el reino actual de Xiaojue es simplemente insoportable. Entonces Lin Moyu sólo transmitió una parte primero. En este momento, también se reveló otro beneficio del alma de Jade nacida. El físico del alma de Xiaojue puede igualar casi perfectamente cualquier tipo de poder. Nacido con alma de Jade es el físico de cultivo superior en el continente de origen. No importa qué grandao se cultive, se puede mejorar rápidamente. Lin Moyu transmitió todos los métodos de cultivo del grandao del trueno a él en nombre del taoísta Tianlei. Mientras enseñaba el grandao, Lin Moyu también obtuvo algo de él. Aunque no practicó el gran camino del trueno, pudo aprender de la experiencia de otros. Todos los grandes caminos eventualmente conducen al mismo destino, lo que no impidió que Lin Moyu aprendiera de un ejemplo y lo aplicara a otros casos. Una vez completada la enseñanza, cerró los ojos durante cuatro meses para digerirla. Lin Moyu comenzó a aceptar la formación de Tianlei Taoist. El yin y el yang se alternaron, y el origen del tai yin pronto gobernó la tierra. Lin Moyu de repente abrió los ojos, miró fuera del patio y se burló. ¿Eres realmente valiente, Yu? El patio estaba muy tranquilo. Xiao Wu todavía dormía sobre Xiao Miu, que yacía en la suave cama sin moverse. Xiao Yue todavía estaba absorbiendo y digiriendo el método de cultivo. La avenida de Tianlei Tao Ren era muy majestuosa y tomaría algún tiempo absorberla por completo. Lin Moyu volvió a sus sentidos desde el mar de formaciones. El taoísta Tianlei ha recorrido un largo camino en el arte de la formación. Según el nivel, ha alcanzado el nivel de un maestro de formación de octavo nivel, un nivel más alto que Lu Fenkin. Sin embargo, el taoísta Tianlei se especializa en formaciones de armas y no integra formaciones de runas en ellas. Y la mayoría de las formaciones que practica están relacionadas con el trueno. Lin Moyu no puede copiarlos por completo, sólo puede absorber su esencia y luego integrarlos en sus propias ideas para convertirse en su propia forma de formación. De hecho, cada maestro de formación tiene su propia forma de formación. Si sólo aprendes de tus predecesores, es difícil convertirte en un maestro de formación. Lin Moyu no entiende esto, pero eso no le impide formar su propia forma de formación. El camino que toma Lin Moyu, 140, siempre ha sido su propio camino. El proceso es largo, pero Lin Moyu tiene mucha confianza. Ha descubierto que tiene un talento para la formación comparable al de las runas. No es difícil de entender. Las cosas que a otros les resultan difíciles de entenderlas puede dominar fácilmente uno mismo. En sólo medio día, Lin Moyu dominó el conocimiento de las formaciones del primer al tercer nivel del pueblo Tianlei y lo integró con su propio conocimiento de las formaciones, haciendo lo suyo. El patio originalmente tranquilo de repente se volvió aún más silencioso y todos los sonidos desaparecieron en este momento. El patio desapareció temporalmente de la vigilancia de la formación Thunder City y entró en otro espacio. El patio estaba envuelto por una fuerza inexplicable, que se reducía continuamente y el espacio se expandía en consecuencia. Lin Moyu miró afuera del patio con calma y el ojo de los no muertos se abrió al mismo tiempo. Las llamas del alma ardieron y se elevaron en el ojo de los no muertos, eres realmente valiente. Vinieron un total de ocho personas, un dios, un venerable celestial de bajo nivel, cinco venerables celestiales de nivel medio y un venerable celestial de alto nivel. Lin Moyu conocía sus identidades sin tener que adivinar. El dios era Jin Mingyan, también la persona Jin Yang mencionada por Xiao Yuan. El venerable celestial de bajo nivel era Jin Mingzong, el joven maestro mayor de la familia Jin. Los cinco venerables celestiales de nivel medio y un venerable celestial de alto nivel eran naturalmente los venerables celestiales de la familia Jin. No soy estúpido, supuse que era yo, murmuró Lin Moyu para sí mismo. No fue difícil para la familia Jin adivinarlo. Primero hizo una oferta por los guantes de boxeo de Xiao Yuan, lo que provocó un conflicto con la familia Jin, y luego subió el precio. Lo más importante era que también conocía a Lu Fenkin. La familia Jin simplemente apretó los dientes y le dio a Lu Fenkin el cristal del origen del polo celeste. Con tal relación, naturalmente podrían adivinar que era él. En cuanto a las pruebas, no había necesidad de pruebas. Lin Moyu simplemente se sintió extraño porque fueron tan audaces que se atrevieron a actuar en Leichen. Deberían tener una manera de evitar la vigilancia de la formación de la familia Lei. Lin Moyu miró fuera del patio y descubrió vagamente una formación. Esta formación cubría el patio. La familia Jin utilizó esta formación para atreverse a actuar imprudentemente en Leichen. Lin Moyu agitó la mano y el mundo de las reglas se desarrolló, contemplando a los dormidos Xiao y Xiao Niu. En cuanto a Xiao Yue, ella nos movió. Cualquiera que se atreviera a tomar medidas contra Xiao Yue temería por su propia vida. Luego Lin Moyu sacó el juego de té y tranquilamente se preparó té. Se abrió la puerta del patio y Jin Mingzong entró con sus hombres. Al ver a Lin Moyu tan tranquilo, Jin Mingzong se sorprendió un poco, ¿sabías que íbamos a venir? A Lin Moyu no le importaba en absoluto, bebiéndote solo, ¿es importante? Jin Mingzong susurró. Ya que lo sabías, ¿por qué no te fuiste? Jin Mingzong se sintió un poco incómodo. Con la relación entre Lin Moyu y la familia Lei, mientras él viviera en la familia Lei, nadie en Lei Chen podría hacerle nada. Pero él no fue. ¿Fue por sus propios motivos? ¿O había algo más en lo que confiaba? Jin Mingzong miró a su alrededor. No había nada en el patio excepto los inmóviles Xiao Yue y Lin Moyu que estaban bebiéndote tranquilamente. Detrás del patio había varias casas. Las casas estaban cerradas y dentro no se respiraba. Cuando no estaba seguro, Jin Mingzong no pudo evitar hablar. Hermano, ¿por qué perder el tiempo hablando con él? Simplemente atrápalo, llévalo de regreso y mátalo si se atreve a resistir. Jin Mingzong susurró. Espera, algo anda mal. Jin Mingyan miró a su alrededor, ¿qué pasa? No hay nadie más aquí. Lin Moyu de repente se rió. El hombre Jin Yang tiene razón, de hecho no hay nadie más aquí. Jin Mingyan dijo. Dije que no hay nadie más. De repente miró a Lin Moyu, hirviendo de ira, ¿te atreves a llamarme hombre Jin Yang? Lin Moyu dijo. ¿Qué tal si matas a alguien con Jin Yang en el futuro? De todos modos, morirás pronto. Jin Mingyan rugió. Vas a morir y toda tu familia va a morir. Mátalo por este joven maestro, este joven maestro lo cortará en pedazos. El temperamento del joven maestro de Jin Mingyan volvió a surgir y rugió con fuerza. Pero los pocos Tianzun que lo siguieron nos movieron. Tenían que obedecer las órdenes de Jin Mingzong, no este segundo joven maestro idiota. Jin Mingzong le dijo al maestro celestial de alto rango que estaba a su lado. Tío Wan, ¿realmente no hay nadie? Su nombre es Jin Chang Wan, que es de la misma generación que Jin Chang Ru, pero pertenece a una rama. Jin Chang Wan asintió, de hecho, no hay nadie más. En ese caso, hagámoslo y tomemos una decisión rápida. Jin Mingzong reprimió sus dudas internas y dio una orden. Varios maestros celestiales comenzaron al mismo tiempo y mataron a Lin Moyu. Lin Moyu se rió entre dientes y golpeó la mesa con los dedos. En un instante, diez reyes esqueletos aparecieron detrás de él. La repentina aparición del rey esqueleto asustó a varios maestros celestiales de la familia Jin. Cada rey esqueleto es tan poderoso como ellos. El rostro de Jin Mingzong cambió drásticamente, y Jin Chang Wan a su lado también cambió su rostro, cometió un error. No dudó y atacó a Lin Moyu. Golpeó con la palma de la mano y las huellas de las palmas fueron abrumadoras, atacando desde todas las direcciones, cubriendo a Lin Moyu y al rey esqueleto. Cuando abofeteó, el rey esqueleto se levantó y agitó la espada de hueso al mismo tiempo. Hechizo. Corte del dios del hueso blanco. La luz de la espada se encendió y los cinco Tianzun de nivel medio de la familia Jin gritaron al mismo tiempo y se retiraron presas del pánico. Agujeros de sangre explotaron en sus cuerpos y la sangre brotó sin dinero. Al mismo tiempo, aparecieron innumerables heridas en todo el cuerpo y la rey del hueso blanco del rey esqueleto atacó el alma al mismo tiempo. Tan pronto como se encontraron, las cinco personas resultaron heridas. Sacaron pastillas y se las echaron a la boca. El daño a la carne era un asunto trivial, pero el daño al alma era mucho más problemático. Afortunadamente, el rey Jin-chan actuó rápidamente. Su ataque ya había cubierto al rey esqueleto y a Lin Moyu. Morir. El rey Jin-chan gritó suavemente. Los reyes esqueletos colapsaron en las huellas de las palmas. En este momento, había una figura parpadeando alrededor de Lin Moyu, y Chen Long-guan apareció al lado de Lin Moyu. Chen Long-guan agitó la mano y el poder del reino Tianzun de alto nivel estalló, bloqueando el ataque de Lin Moyu. 4-7 La expresión de Jin-chan guan cambió repentinamente, Tianzun de alto nivel. Jin Mingzong sabía que estaba en problemas. Lin Moyu en realidad estaba protegido por un Tianzun de alto nivel. En este caso, sería difícil capturarlo. Sus ojos se volvieron, Tio Wang, enreda al Tianzun de alto nivel, nos ocuparemos de Lin Moyu, Mingyan, ve y atrapa a esa chica. Bien. Jin-chan guan gritó y atacó de nuevo. Sacó un arma mágica con forma de red y se la arrojó hacia Chen Long-guan. Chen Long-guan resopló con frialdad y golpeó con la palma, derribando directamente el arma mágica de Jin-chan guan. Jin-chan guan controló el arma mágica y luchó con Chen Long-guan. Los cinco maestros celestiales de la familia Jin más Jin Mingzong atacaron a Lin Moyu nuevamente. De repente, su rostro cambió drásticamente. Los diez reyes esqueletos que estaban dispersos resucitaron al mismo tiempo y aparecieron nuevamente. En este momento, Jin Mingyan también había atacado y atacado a Xiao Yue, pero Lin Moyu no se movió en absoluto y continuó bebiendo té. No está bien, Mingyan detente. Gritó Jin Mingzong, pero ya era demasiado tarde para regresar. Jin Mingyan no escuchó las palabras de Jin Mingzong. No quería capturar a Xiao Yue, sino matar a Xiao Yue. Sus ojos estaban llenos de intenciones asesinas y seguía diciendo. Te dejaré arrebatar mi arma mágica, te dejaré arrebatar mi arma mágica. Estaba molesto porque Xiao Yue le había arrebatado sus guantes de boxeo Shuang Wan y su corazón estaba lleno de intenciones asesinas. Entonces, cuando hizo un movimiento, quiso matar a Xiao Yue. Usó una espada mágica, se convirtió en un rayo y disparó a la cabeza de Xiao Yue. Él era un dios, y Xiao Yue sólo estaba en el reino de los superdioses, y la diferencia entre los dos era de varios reinos. Incluso si soltara un suspiro, Xiao Yue moriría. Pero todavía usó el arma mágica, sólo para hacer que el cuerpo y el alma de Xiao Yue se fueran volando. En sus ojos, sólo había odio loco y ninguna piedad en absoluto. Cuando sonó la voz de Jin Mingzong, su espada ya había llegado frente a Xiao Yue. La luz brillante brotó del cuerpo de Xiao Yue y, con un sonido ligero, el rayo explotó y el arma mágica de Jin Mingyan instantáneamente se hizo ánicos. El cinturón de Jade en la cintura de Xiao Yue brillaba, protegiendo activamente a su maestro. Las pupilas de Jin Mingzong se encogieron de repente, tesoro protector. Este tipo de arma mágica se llama arma mágica protectora y es difícil para la gente común obtenerla. Aquellos que puedan obtener un arma mágica protectora deben ser extraordinarios. Pero al segundo siguiente, sus ojos se abrieron y gritó enojado. ¡Alto! Sus gritos fueron como un recordatorio para Jin Mingyan, pero ya era demasiado tarde otra vez. Una espada corta apareció sobre la cabeza de Xiao Yue, y la espada corta se convirtió en un rayo, instantáneamente rodeó a Jin Mingyan y luego regresó. Todo el proceso fue más rápido que un rayo y Jin Mingyan, como dios, no tuvo tiempo de reaccionar. Al momento siguiente, un rayo recorrió todo su cuerpo, explotó y todo el patio se llenó de carne rota. Estaba realmente hecho ánicos y su alma estaba esparcida. Lin Moyu sabía muy bien que si Jin Mingyan no quisiera matar a Xiao Yue, la espada del alma dao no aparecería. La diferencia entre los dos reinos era demasiado grande y Xiao Yue no pudo resistir el golpe fatal del oponente en absoluto, por lo que activó la dao soul sword. Xiao Yue ahora es un erizo. Incluso si Tianzun quiere matarla, solo hay una forma de morir. Lin Moyu dijo lentamente. Ahora realmente se ha convertido en una Jin muerta. Jin Mingzong estaba furioso, ¿te atreves a matar a Mingyan, sabes quién es? Lin Moyu sonrió y dijo. ¿Importa quién es él? Jin Mingzong rugió. ¿Estás muerto? La familia Jin no te dejará ir. Lin Moyu negó con la cabeza y dijo. No sé si moriré o no, pero tú definitivamente no sobrevivirás. Sus dedos golpearon ligeramente la mesa y los reyes esqueleto ahora estaban dentro y fuera del patio. El patio estaba lleno de reyes esqueletos erguidos. Un centenar de reyes esqueletos llenaron el espacio y todo el patio estaba abarrotado. Si no fuera por la formación de la familia Jin, en el pequeño patio ni siquiera cabría un rey esqueleto. Jin Mingzong gritó. Con tantos títeres, ¿quién eres? Lin Moyu suspiró, no conoces lo principal y lo secundario. Parece que eres un poco inteligente y es difícil lograr grandes cosas. Después de eso, los reyes esqueletos blandieron sus espadas y los cortaron al mismo tiempo. Hechizo. Dios cortante de hueso blanco. A la luz de la espada, el Tianzong traído por la familia Jin gritó al mismo tiempo, y la luz de la espada los rompió en pedazos, y la ley del hueso blanco destruyó sus almas al mismo tiempo. El cuerpo de Jin Mingzong brillaba con una luz preciosa. Como hijo mayor de la familia Jin, tenía un arma mágica para protegerlo. Pero su arma mágica era inferior al conjunto de protección de tres piezas de Xiao Yue. Bajo la fuerte luz de la espada, el arma mágica de Jin Mingzong solo duró medio segundo antes de romperse y colapsar en el acto. Jin Mingzong brotó sangre y su cuerpo y alma resultaron gravemente heridos al mismo tiempo. Pero con el arma mágica para protegerlo, Jin Mingzong pudo salvarle la vida. Lin Moyu se rió entre dientes. No está mal, todavía está vivo. Jin Mingzong estaba lleno de miedo por Lin Moyu en este momento, mayor, perdóname, no me mates. Lin Moyu sonrió, cuando estás muriendo, finalmente distingues lo primario de lo secundario. Pensé que no tenías miedo a la muerte, pero parece que sí. No te preocupes, te daré una muerte rápida. El rostro de Jin Mingzong cambió drásticamente, el miedo a la muerte llenó sus ojos y gritó. Tío Wan, sálvame. Lin Moyu negó con la cabeza y dijo. Ni siquiera puede salvarse a sí mismo, ¿cómo puede salvarte a ti? En este momento, el rey Jin Chan ha sido enredado por Chen Bonguan. La fuerza de ambos lados es similar. Con la ayuda del poder del arma mágica, es invencible. Vio todo lo que pasó en el patio. Quería salvar a la gente pero fue arrastrado por Chen Bonguan. Al escuchar el grito de ayuda de Jin Mingzong, el rey Jin Chan rugió. Aléjate de Dios. El enorme poder del Tianzong de alto nivel rodó y se movió, y la formación de protección contra truenos de repente rugió y estuvo a punto de caer. La formación de protección contra truenos es muy fuerte. Incluso si un Tianzong de alto nivel lucha en él, puede permanecer intacto durante un cierto período de tiempo. Incluso si el rey Jin Chan quiere romper la formación, llevará tiempo. Lin Moyu se rió entre dientes, ¿se considera esto un capullo para uno mismo? Ha visto claramente que esta formación proviene de una placa de formación. El conjunto estaba justo afuera del patio, pero desafortunadamente, no eran los verdaderos maestros del conjunto y no podían manipularlo de forma remota. Ahora estaban atrapados en la formación y no podían escapar. El rey esqueleto cambió su objetivo y fijó al rey Jin Chan. Lin Moyu señaló con el dedo y la ley del tiempo fluyó en la punta de sus dedos. Hechizo. Maldición del tiempo. El alma del rey Jin Chan sentía un gran dolor y no pudo evitar gritar. El alma cayó en un estado de caos temporal, aunque fue solo por un corto tiempo, fue suficiente para poner al rey Jin Chan en peligro. Lin Moyu aprovechó la oportunidad para expulsar una gota de agua ancestral y aterrizó en Chengong Wan. La respiración de Chengong Wan aumentó bruscamente y el poder de su palma se duplicó, y en un instante fueron miles de palmas. El rey Jin Chan cayó del aire con sangre brotando, y el rey esqueleto estaba listo para partir, blandiendo la espada de hueso y cortando salvajemente, y las heridas del rey Jin Chan volvieron a ser graves. Chengong Wan aprovechó la situación para matarlo mientras estaba enfermo, y su ataque fue más feroz que antes. Sal de aquí. En el momento crítico de la vida o la muerte, el rey Jin Chan estalló con un poder asombroso y surgió un poder poderoso que sacudió a todos los reyes esqueleto. Los huesos del rey esqueleto estaban todos rotos, incapaces de resistir su ataque, y colapsaron en el acto. Todo el cuerpo del rey Jin Chan emitía luz del agua, y la luz del agua era como un dragón, girando constantemente a su alrededor. Este aliento, parece familiar. El corazón de Lin Moyu se conmovió y pensó en la tierra santa de Ansui. La respiración del rey Jin Chan era algo similar a la de Guni Anahi. Murmuró para sí mismo. Parece que la familia Jin es en realidad un delineador de uñas colocado en Leichen por la tierra santa Ansui, como decía el mundo exterior. El rey Jin Chan utilizó el método secreto de la tierra santa Ansui y su respiración aumentó bruscamente. Aunque todavía era un Tianzun de alto nivel, era mucho más fuerte que antes. La formación rugió y estuvo a punto de colapsar. El rey Jin Chan no perdió la cabeza. Corrió hacia Jin Mingzong y quiso salvar a la gente. En cuanto a matar a Lin Moyu, ya no era importante. Ahora tenía que salvar a la gente y protegerse a sí mismo. Había luz en los ojos apagados de Jin Mingzong y vio la esperanza de vida. Lin Moyu se rió entre dientes, es inútil. El rey esqueleto que acababa de morir resucitó nuevamente y atacó a los dos al mismo tiempo. El rey Jin Chan gimió y el dragón de agua en su cuerpo rugió y de hecho bloqueó el ataque del rey esqueleto. Pero Jin Mingzong no tuvo tanta suerte. Su cuerpo explotó instantáneamente en pedazos, siguiendo los pasos de su hermano. El rey Jin Chan no pudo salvar a la gente. Miró a Lin Moyu con fiereza y se giró para huir. Lin Moyu movió el dedo, el espacio se torció ligeramente y una figura enorme apareció de repente frente al rey Jin Chan. El rostro del rey Jin Chan cambió drásticamente, madre gusano. La madre gusano del Tianzong de alto nivel apareció y apareció en la forma final. La madre gusano en la forma final tiene el combate singular más fuerte. Cuando la madre gusano del Tianzong de alto nivel despliega su forma final, su poder de combate puede considerarse invencible bajo el Tianzong, y solo los dragones del mismo rey no pueden igualarlo. El rostro del rey Jin Chan cambió drásticamente y quiso escapar por otra dirección. Pero la madre gusano se movió tan rápido que la alcanzó en un instante, y la hoja afilada que era más poderosa que el arma mágica pasó como un rayo. Los ojos del rey Jin Chan se oscurecieron instantáneamente y su cuerpo y alma quedaron destrozados. Carne y sangre esparcidas estaban esparcidas por todo el suelo, y todo el patio se llenó del olor a sangre. Xiaoyue todavía estaba obsesionada con el camino de Tianleida o Isti aún no se había despertado. Lin Moyu se sentó allí de principio a fin sin hacer nada. El té sobre la mesa estaba muy caliente y la fragancia del té mezclada con el olor a sangre se convirtió en un sabor extremadamente extraño y especial. Es un sabor diferente estar acompañado de lluvia de sangre. Acompañada de una ligera risa, una ardiente llama inmortal salió volando de sus dedos y explotó en el patio. El mar de fuego envolvió el patio, purificando la sangre. El poder de la vida se extendió y los objetos destruidos en el patio fueron rápidamente restaurados. En un abrir y cerrar de ojos, habían sido restaurados en casi todo, con sólo unos pocos lugares que no pudieron restaurarse por completo. Lin Moyu suspiró levemente, es una lástima que el tiempo no se pueda revertir, de lo contrario se puede restaurar a su estado original. El tiempo se puede acelerar o desacelerar, pero no se puede revertir. Si el poder mágico es grande, se pueden tomar objetos del largo río del tiempo, que también pueden restaurar el jardín a su estado original. Pero todavía no es una inversión del tiempo. En el segmento de tiempo del objeto capturado, estas cosas se perderán y se activará alguna causa y efecto desconocidos. Hay grandes causas y efectos en el largo río del tiempo, que no se pueden tocar fácilmente. Dime, ¿cuál es tu verdadero propósito? Dijo Lin Moyu en voz baja. Llamas de no muertos, Jin Mingzong y otros que acababan de morir se arrodillaron en el suelo. En este momento, Jin Mingyan, que era como un loco, ya no se parecía a antes. También se volvió muy obediente y se arrodilló devotamente en el suelo. El protagonista de este incidente es Jin Mingzong. Después de convertirse en una persona resucitada, se convirtió por completo en el perro de Lin Moyu e inmediatamente escapó por completo sin ninguna reserva. El propósito de esta visita es realmente muy simple, sólo capturar a Lin Moyu. Determinó que Lin Moyu fue quien conspiró contra él en la subasta anterior. Al mismo tiempo, sintió que era imposible que Lin Moyu, un Tianzong, tuviera una fuerza tan fuerte. Detrás de Lin Moyu, debe haber una fuerza más fuerte que lo apoye. Creía que alguien quería tratar con la familia Jin, y muy probablemente era la familia Lei. Después de todo, la familia Jin es la espía de la Tierra Santa An Sui Enleichen. Si existe la posibilidad, la familia Lei definitivamente se ocupará de la familia Jin. Después de escuchar el informe de Jin Mingzong, Lin Moyu no pudo evitar sonreír y dijo. Realmente pienso demasiado. Si la familia Lei quiere tratar con la familia Jin, sólo serán justos y honestos, y es imposible hacer cosas tan astutas. El pensamiento pasó por la mente de Lin Moyu y sintió que su pensamiento no era correcto. De esta forma, se convertiría en una persona astuta. Ahora que la familia Jin ha tomado medidas contra él, definitivamente no lo dejarán ir. Y es difícil explicar que Jin Mingzong y otros regresaran con las manos vacías. De Jin Mingzong, Lin Moyu aprendió sobre el estilo de hacer las cosas de la familia Jin y sobre las personas C que usaban Jin Changsun. Incluso si no toman medidas en Lei Chen, lo harán cuando él abandone Lei Chen. Y la próxima vez que actúen, puede que sea Daozun. Lin Moyu preguntó. ¿Cuántos Daozuns hay en la familia Jin y en qué reinos se encuentran? Jin Mingzong dijo. Hay tres Daozuns en total. El cabeza de familia y el anciano están en el reino de Dao I, y el antepasado está en el reino de Dao II, el antepasado de la familia Jin ha estado recluido durante muchos años y, por lo general, no pregunta sobre asuntos familiares. El mayor es el anterior jefe de familia y el padre del actual jefe de familia, Jin Changru. Jin Changru tiene dos hijos, Jin Mingzong y Jin Mingyang. Si no sucede nada inesperado, cuando Jin Mingzong alcance el Tianzong de alto nivel, el puesto de cabeza de familia le pasará a él. Jin Changru una vez obtuvo el puesto de cabeza de familia de esta manera. La línea directa de la familia Jin no tiene descendientes. Lin Moyu susurró para sí mismo. Jin Mingzong y Jin Mingyang habían muerto en sus manos y no había ningún sucesor en la línea directa de la reina Jin. Lin Moyu estaba pensando en cómo tratar con la familia Jin. Antes de resolver a la familia Jin, no podía dejarle Icheng por el momento. Y Lin Moyu no pensó que si dejaba que el resucitado Jin Mingzong y otros regresaran, podría ocultarlo durante mucho tiempo y, tarde o temprano, revelaría fallas. Entonces tratemos con la familia Jin. Lin Moyu tuvo una idea audaz. La familia Jin es una fuerza de cinco estrellas con tres maestros del Dao, y el antepasado de la familia está en el segundo reino del Dao. Con su fuerza, está lejos de ser el oponente de la familia Jin. Si viene algún maestro de Dao, apenas podrá salvar su vida. Si el antepasado del segundo reino de Dao actúa, no podrá salvarse a sí mismo. Entonces, para tratar con la familia Jin, sólo puede pedir prestados cinco. En Leichen, la única familia que puede tratar con la familia Jin es la familia Lei. Cómo tomar prestado el poder de la familia Lei se ha convertido en la cuestión más importante. Aunque la familia Lei no tiene demasiados giros y vueltas, no son estúpidos. Si lo hacen de manera demasiado obvia, se verá fácilmente. Y nadie forma será contraproducente. Después de pensarlo, Lin Moyu decidió ir directo al grano. De boca de Jin Mingzong, se enteró de que la familia Lei en realidad ha estado reprimiendo a la familia Jin, pero debido a que la familia Jin está respaldada por la tierra santa Anshui, la familia Lei nunca ha tocado a la familia Jin. En otras palabras, la familia Lei trasladará a la familia Jin tarde o temprano, a menos que la familia Lei esté dispuesta a ser inferior a la tierra santa Anshui para siempre. Al mismo tiempo, Lin Moyu también aprendió un secreto. Hay una matriz de teletransportación en la familia Jin. Esta matriz de teletransportación va directamente a la tierra santa de Anshui. Mientras la familia Jin esté en problemas, el Daozun en la tierra santa de Anshui puede ir directamente a Lei Chen desde la matriz de teletransportación. La matriz de teletransportación es muy secreta y la familia Lei no lo sabe en absoluto. Después de pensarlo, Lin Moyu tiene una idea. Vuelve primero, trata esta operación como un fracaso, no muestras ningún defecto, retrasa un poco, ordenó. Como personas resucitadas, Jin Mingzong y otros aceptaron inmediatamente la orden. De lo contrario, mostrarían cualquier defecto, Jin Mingyan fue en realidad la clave. Jin Mingyan mostró una vez más su temperamento familiar, rebelde, inflexible con cualquiera, un poco loco y propenso a la ira. No es fácil que en una persona aparezcan todo tipo de emociones al mismo tiempo. Se eliminó el conjunto de protección contra rayos y el espacio en el patio volvió a la normalidad. La matriz en Thunder City no encontró nada y continuó funcionando normalmente. Varias personas se marcharon en silencio, como si nada hubiera pasado. Desde la llegada de Jin Mingzong y otros hasta su partida, pasaron solo más de diez minutos. Todo ha cambiado drásticamente. Poco después de que se fueron, Xiao Yue abrió lentamente los ojos, con relámpagos brillando en sus ojos, y Xiao Yue mostró alegría, asterisco maestro, he memorizado toda la avenida del trueno del maestro Tianlei. Está bien memorizarlo todo y sería anormal si no lo hiciera. Lin Moyu dijo. Practica lentamente y pregúntame si no entiendes nada. Cuando hayas digerido y comprendido todos estos métodos de cultivo, te enseñaré el camino de la formación. Xiao Yue parpadeó con sus grandes ojos, escuché que el camino de formación es difícil. ¿Puedo aprenderlo? Lin Moyu dijo. Lo sabrás después de aprenderlo. De hecho, no es tan difícil. Lo sabrás cuando llegue el momento. Xiao Yue, practica primero. Yo, Wan Wuao, tengo que salir un rato. Xiao Yue dijo. Ah, y comenzó a practicar el camino del trueno del pueblo Tian Dao. En Lei Chen, el poder original de los truenos y relámpagos es muy fuerte. Practicar Thunder Road en Lei Chen tendrá el doble de resultado con la mitad de esfuerzo. Lin Moyu dejó a Chen Gong Wan aquí para proteger a Xiao Yue, por si acaso. Al mismo tiempo, abrió la formación en el patio y luego se dirigió a la familia Lei. A mitad de camino, el plan de Lin Moyu para la familia Yin se perfeccionó rápidamente. Hasta que llegó a la familia Lei, el plan había tomado quien. A continuación, depende de si la familia Lei tiene el coraje. Si la familia Lei no se atreve, entonces solo puedo encontrar otra manera y encontrar una manera de salir de Lei Chen. Lin Moyu sabía muy bien que no podía ser rival solo para la familia Yin. Si la familia Lei no estaba dispuesta a tomar medidas contra la familia Yin, entonces tendría que cambiar sus palabras y pedirle a la familia Lei que lo ayudara a salir de la ciudad de Lei, o incluso abandonar el área controlada por la tierra Santa Ansui. Además de la familia Lei, también tenía un plan de respaldo, que era la cámara de comercio de Lufen. Lin Moyu nunca pondría todos sus huevos en una sola canasta. El origen de la luna cuelga alto y Lei Chen todavía está muy animado. Cuantas más noches hay, más practicantes aparecen. O terminan un día entero de práctica o regresan del exterior y se reunirán en la ciudad para beber mucho vino. Algunas personas que regresan de aventuras dirán tonterías, como para demostrar que todavía están vivas. Hoy también es el día en que finaliza el viaje a Lei Chen. Los afortunados que regresan del viaje a Lei Chen han avanzado más o menos en su cultivo. Están de muy buen humor y cuentan sus propias historias. En este momento, estas personas son las protagonistas de la historia. Lin Moyu atravesó la mayor parte de Lei Chen y llegó a la puerta de la casa de Lei. Después de anunciar su identidad, Lei Sang-xian salió en persona y le dio la bienvenida a Lin Moyu. Cuando llegaron a la sala de recepción, Lei Sang-xian le pidió a alguien que preparara un buen té y Lin Moyu se convirtió en ministro. Al escuchar la noticia de la llegada de Lin Moyu, Lei Jimin y Lei Chen Guiyin también se apresuraron. Lei Jimin sonrió, «Hermano Lin, ¿qué te pasa?». Lin Moyu sabía cómo lidiar con Lei Jimin y fue directo al grano. La familia Lin quería matarme. El rostro de Lei Jimin cambió drásticamente, «La familia Lin es tan audaz, ¿cuándo sucedió?». Lin Moyu dijo, «Justo ahora, usaron la matriz de protección contra rayos». Conjunto de protección contra rayos, al escuchar esta formación, supieron que Lin Moyu no estaba diciendo tonterías. 447. Otros no sabían sobre el conjunto de protección contra rayos, pero lo sabían muy bien. Y sabían que el conjunto de protección contra rayos provenía de la Tierra Santa de Ansu y estaba hecho especialmente para apuntar a la familia Lei. Lei Jimin miró a Lei Zen Guiyin, «Zen Guiyin, compruébalo». Lei Zen Guiyin asintió y apareció una placa de formación en su mano. El relámpago en esta placa de formación saltaba, haciéndose eco de la formación en Lei Chen. Lin Moyu sabía que el verdadero núcleo de la formación Lei Chen era la pequeña placa de formación en la mano de Lei Zen Guiyin. Después de algunas preguntas, Lei Zen Guiyin confirmó lo que dijo Lin Moyu. «Encontramos rastros del conjunto de protección contra rayos, no hace mucho, y la ubicación también estaba en el patio de Lin Xiao Zhou. Los ojos de Lei Jimin mostraban un poco de frialdad, la familia Jin realmente se está volviendo cada vez más audaz. Se atrevieron a actuar directamente. Parece que tenemos que darles una lección». Lei Zen Guiyin dijo. «¿Podría contarme los detalles de la situación anterior? ¿Cuántas personas de la familia Jin vinieron?» Lin Moyu describió aproximadamente la situación anterior, y Lei Jimin y los otros dos se sorprendieron. Lei Sang Xiang no podía creerlo. «¿Quieres decir que la familia Jin envió cinco Tianzun de nivel medio y un Tianzun de alto nivel?» Lin Moyu tarareó. «Afortunadamente, todavía tengo algunos medios, por lo que no tuvieron éxito, pero la intención de la familia Jin de matarme no se cortará. He jurado ser irreconciliable con la familia Jin». Después de que Lei Zen Guiyin reflexionara durante unas cuantas respiraciones, «Bah», susurró. «¿Qué quieres hacer, pequeño amigo Lin?» Lin Moyu dijo. «Estoy solo y lejos de ser rival para la familia Jin. Ahora hay dos maneras de hacerlo. Una es dejar Lei Chen, pero tengo que molestar a algunas personas mayores para que me escolten fuera de Lei Chen, preferiblemente fuera del área de control de Tierra Santa Ansui. Lei Jimin resopló con frialdad. Hacer esto no significa que nuestra familia Lei le tenga miedo a la familia Jin. Este camino está bloqueado». Lin Moyu dijo. «De hecho, el hermano Lei no necesita pensar eso. Esto no es para tenerle miedo a la familia Jin. El conflicto es solo entre la familia Jin y yo, y no tiene nada que ver con la familia Lei. Si la familia Lei no es conveniente, también puedo ir a la cámara de comercio de Lufen. Creo que tendrán una manera». Lei Jin engolpeó la mesa e hizo un sonido ahogado. «Hermano Lin, no digas nada más. Dije que este camino está bloqueado, cambia otro». Lin Moyu suspiró. «La segunda forma, solo puede ser destruir a la familia Jin». Tan pronto como salieron estas palabras, Lei Zen Guiyin y Lei Sanxian se sorprendieron. Habían pensado en lo que diría Lin Moyu, pero no esperaban que fuera así. Lin Moyu fue demasiado audaz para destruir a la familia Jin. Sin embargo, Lei Zen Guiyin no expresó su opinión. Ahora que el antepasado estaba presente, dejaría que el antepasado decidiera cualquier cosa. Después de que Lei Jimin reflexionara durante unos segundos. «No es imposible destruir a la familia Jin. He querido destruirlos durante mucho tiempo. Pero para destruir a la familia Jin, necesitamos una razón. Lei Zen Guiyin vio que el antepasado parecía serio y se apresuró a decir. «Ancestro, la familia Jin está respaldada por la Tierra Santa Ansui. No estamos en el momento adecuado para volvernos contra la Tierra Santa Ansui. Y la matriz de teletransportación de la familia Jin». Lei Jimin dijo. «Lo sé, entonces necesitamos una razón para destruir a la familia Jin, y necesitamos encontrar una manera de resolver la matriz de teletransportación de la familia Jin. Mientras estos dos problemas puedan resolverse, la familia Jin podrá ser destruida». Lei Zen Guiyin dijo. «El problema de la matriz de teletransportación es difícil de resolver. Quien organizó la matriz de teletransportación es el maestro de la matriz en la Tierra Santa de Ansui. Ni siquiera podemos bloquearlo». Mientras Lei Zen Guiyin hablaba, señaló con el dedo al aire, revelando un mapa topográfico. El mapa topográfico era exactamente la familia Jin, y cada ubicación de la familia Jin estaba claramente marcada en él, y también estaba marcada la ubicación de la matriz de teletransportación. Mientras la familia Jin monitoreaba a la familia Lei, la familia Lei también monitoreaba a la familia Jin. Lei Jin miró a Lin Mo Yu, hermano Lin, ¿tiene alguna idea? Lin Mo Yu, como venerable celestial, fue reconocido por el taoísta del trueno celestial, y debe tener algo mágico en él. Lin Mo Yu dijo. «De hecho, las razones se pueden inventar incluso después del hecho. Pero para detener los chismes, dales una razón». Jin Mingyan trajo al venerable celestial de la familia Jin y atacó a la señorita Lei Pengpen a mitad de camino. «¿Es esta razón suficiente?». Lei Zen Guiyin miró a Lin Mo Yu, sintiendo que Lin Mo Yu estaba hablando de un cuento de hadas. «Aunque Jin Mingyan es un idiota, no haría tal cosa». Lin Mo Yu volvió a preguntar. «¿Es esta razón suficiente?». «Si no, podemos agregar la secta Jin Ming a dejar que Pengpen los mate y luchar hasta la muerte». Lei Jin Ming entendió que Lin Mo Yu tenía una manera de hacerlo. Susurró. «¿Qué pasa con la matriz de teletransportación?». Lin Mo Yu dijo. «También puedo resolver el problema de la matriz de teletransportación, pero no puedo proporcionar pruebas. Depende de si el hermano Lei me cree». Lei Jin Ming volvió a reflexionar. Después de un momento, tomó una decisión y susurró. «¿Cree?». Lin Mo Yu preguntó. «Hermano Lei, ¿alguna vez ha pensado en cómo explicarle a la Tierra Santa Ansu y después de destruir a la familia Jin?». «Estallido». La enorme mesa de jade se hizo añicos bajo la palma de Lei Jin Ming. Lei Jin Ming estaba lleno de espíritu heroico, explícale al infierno, si la Tierra Santa Ansu y se atreve a volverse contra mi familia Lei, mi familia Lei también puede quitarles una capa de piel. Incluso si realmente pelean así, lo peor que puede pasar es que nuestra familia Lei regrese a Lei San nuevamente. ¿Qué pueden hacernos? Hay un sacerdote taoísta, Tian Lei, en Lei San. Si Ansu y Olilang se atreve a venir, todos morirán. Lei Jin Ming miró a Lei Zengin y Lei Sanxian. Zengin, ¿Tienes alguna pregunta? Al ver que su antepasado había tomado una decisión, Lei Zengin, naturalmente, no tuvo ningún problema. De hecho, hemos querido destruir a la familia Jin durante mucho tiempo, pero nunca hemos encontrado una buena oportunidad. No hay lugar para dos tigres en una montaña. La familia Lei es el único tigre en Lei Chen. Han vivido con la familia Jin durante tanto tiempo. Es hora de ajustar cuentas. Las pocas personas volvieron a discutirlo y Rin Moyu contó todo lo que sabía sobre la familia Jin. La familia Lei conocía muy bien la situación de la familia Jin, y las pocas personas rápidamente discutieron un plan completo. Al día siguiente, Lei Peng Peng llevó a varios miembros de la familia Lei a jugar a Lei Chenguan. Esta vez, Lei Sanxian no lo siguió. Casualmente, Jin Mingian también trajo a la familia Jin Tianzun a la ciudad y conoció a Lei Peng Peng. Jin Mingian habló de repente, queriendo casarse con Lei Jin como su esposa. Los dos se enfrentaron de inmediato, Jin Mingian resultó herido por el arma mágica protectora de Lei Peng Peng, y Tianzun de la familia Jin luego atacó a Lei Peng Peng, y el ataque fue extremadamente fuerte, queriendo matar a Lei Peng Peng. Esta escena ocurrió en el área con más gente en Lei Chen, y innumerables practicantes la vieron. Lei Peng Peng confió en el arma mágica para protegerse y escapó con heridas graves. Varios discípulos de la familia Lei también resultaron gravemente heridos. Al segundo siguiente, la formación Lei Chen se activó y el sonido de un trueno resonó por toda la ciudad. En el trueno, sonó una voz enojada, «Familia Jin estás buscando la muerte». El dueño de la voz es Lei Chenguin, quien también es el padre biológico de Lei Peng Peng. Todo el mundo sabe que Lei Peng Peng es la princesita de la familia Lei y el tesoro de todos. Cualquiera que se atreva a atacar a Lei Peng Peng simplemente está cansado de vivir. Cuando sonó la voz enojada de Lei Chenguin, innumerables truenos se reunieron en el aire y se concentraron en la familia Jin. Se acabó, la familia Jin está en un gran problema. ¿Cómo pudo Jin Mingian, este idiota, pensar en casarse con la señorita Peng Peng? ¿No es esto solo buscar problemas? Y la señorita Peng Peng no quería, pero no lastimó a nadie. Esta vez, la familia Lei se sintió realmente ofendida. ¿La familia Jin se volvió deliberadamente contra la familia Lei? Muchas personas que comen melones no saben la verdad en absoluto. Solo creen lo que ven con sus propios ojos, pero no pueden pensar en el significado más profundo. Lin Moyo estaba en su propio patio, una vez que se da este paso, la familia Lei no puede dar marcha atrás. En su mente, revisó la escena en la familia Lei hace medio día. La razón por la que propuso por primera vez su forma de irse fue esperar las palabras de Lei Jin Ming de que este camino estaba bloqueado. Las mismas palabras, dichas antes o después, tienen efectos completamente diferentes. Después de que Lei Jin Ming dijera que este camino estaba bloqueado, Lin Moyo ya sabía que el asunto estaba a medio hacer. Además, la familia Lei originalmente quería destruir a la familia Jin, pero no pudieron encontrar una oportunidad, por lo que lo siguiente fue, naturalmente, algo seguro. Más tarde, fue exactamente como pensaba. De hecho, al pensarlo más tarde, Lin Moyo sintió que no solo estaba usando a la familia Lei, sino que la familia Lei también lo estaba usando a él. Las últimas palabras de Lei Jin Ming parecían como si supiera que definitivamente tendría una manera. Pero pase lo que pase, la familia Lei atacó a la familia Jin. Ahora que la razón estaba ahí, el preludio de esta guerra se había desarrollado completamente y solo necesitaba una oportunidad para llegar al clímax. Los relámpagos de la formación de Thunder City se volvieron cada vez más intensos, convirtiéndose en un mar de truenos, flotando sobre la familia Jin. Durante un tiempo, la familia Jin estuvo sumida en el caos. El jefe de la familia Jin, Jin Chang-Ru, se convirtió en un fantasma y apareció en el aire. Su rostro estaba sombrío, jefe de familia Lei, esto es un malentendido. La apariencia de Lei Zen Guying también se convirtió en un fantasma en el aire. Parecía un dios inmortal, mirando a Jin Chang-Ru, no hay malentendidos. Pen Pen resultó gravemente herido por el Tianzum de su familia Jin. Inumerables personas en la ciudad de Lei lo han visto. Jin Chang-Ru dijo de inmediato, debe ser un malentendido. Nuestra familia Jin puede compensar. Lei Zen Guying resopló con frialdad. La compensación que me da tu familia Jin no es suficiente. En ese momento, toda la ciudad fue testigo de la situación de los dos. Inumerables personas miraron al cielo, asombradas. Dios mío, las dos familias más grandes de Lei Chen, sus jefes de familia se están enfrentando, una escena así es rara en mil años. Esta vez, la familia Jin ha ofendido gravemente a la familia Lei. Todo el mundo sabe que lo más preciado para la familia Lei es esta pequeña princesa. La familia Jin ha despertado un avispero. No sé cómo terminará esta vez. La familia Jin está en un gran problema y la familia Lei definitivamente no lo dejará pasar. Prepárate, prepara vino y prepárate para ver el espectáculo. Este es un evento importante que no había sucedido en Lei Chen en miles de años. ¿Cómo pueden aquellos que no están interesados perder esta oportunidad? Este será un gran tema de conversación en su carrera de cultivación. Auge. De repente, hubo un fuerte ruido, Lei Chen se sacudió y la familia Jin explotó de repente. La formación de la familia Lei aún no había lanzado un ataque y la familia Jin ya había explotado. El poder aterrador se apoderó de toda la familia Jin. La formación de la familia Jin se iluminó y bloqueó el poderoso impacto. La explosión fue extremadamente poderosa, casi alcanzó el límite de Tianzun y casi alcanzó el nivel de Daozun. Incluso con la protección de la formación, casi una quinta parte de la familia Jin fue arrasada y una gran cantidad de miembros de la familia Jin murieron en el acto. Y el centro de la explosión resultó ser la ubicación del conjunto de teletransportación de Tierra Santa Ansui. La matriz de teletransportación fue destruida en esta explosión. El rostro de Jin Chandru cambió repentinamente y de repente se dio cuenta de que la familia Lei lo había planeado hace mucho tiempo y querían destruir a la familia Jin. Lin Moyu lo vio en sus ojos y resopló con frialdad. El último apoyo de la familia Jin se ha ido. El autodestructor fue, naturalmente, el rey Jin Chan. Como persona resucitada, el rey Jin Chan irrumpió en el sistema de teletransportación y la familia Jin fue destruida. Si se tratara de un ataque externo, la formación de la familia Jin sería suficiente para resistir hasta que llegara el apoyo de la Tierra Santa Ansui. Pero ahora fue destruido desde el interior y la matriz de teletransportación de la familia Jin fue destruida en un instante. Al momento siguiente de la autodestrucción, los truenos que se habían acumulado durante mucho tiempo cayeron e innumerables truenos se convirtieron en una gran red y la familia Jin quedó envuelta en ella. Lei Zenguin, que originalmente era solo una sombra, de repente reveló su verdadero cuerpo, y un camino de truenos evolucionó detrás de él, llevando viento y truenos para barrer a la familia Jin. La formación de la familia Jin brilló, resistiendo miles de truenos. Pero esto es Lei Chen, todo está controlado por la familia Lei y la resistencia de la familia Jin parece muy frágil. Su mayor dependencia también fue destruida con la autodestrucción del rey Jin Chan. Jin Changru rugió. Lei Zenguin, pelearé contigo. Jin Changru también convocó su avenida, y la avenida se convirtió en glaciares, que se elevaron miles de kilómetros, como para perforar el cielo y la tierra. Lei Zenguin resopló con frialdad. No estás calificado. Su tundera venue se convirtió en un látigo gigante, con un rugido y miles de truenos, el glaciar de Jin Changru se hizo añicos instantáneamente. Lei Zenguin está en el segundo reino de Dao, Jin Changru está solo en el primer reino de Dao y la diferencia de fuerza entre los dos no es pequeña. Jin Changru también sabía que él no era el oponente de Lei Zenguin, pero en esta situación, no podía retirarse. Retirada de Changru. De repente sonó una voz en la familia Jin, y alguien salió disparado de la familia Jin al mismo tiempo. El rostro de Jin Changru estaba feliz e inmediatamente se retiró. Un glaciar apareció de la nada, a diferencia de los miles de glaciares como Jin Changru, solo había un glaciar en este momento, pero se extendía por miles de millas como una cadena montañosa y al mismo tiempo estaba extremadamente condensado y sólido. El glaciar y el látigo del trueno chocaron entre sí, y el suelo de Lei Zenguin se agrietó y rugió continuamente, como si toda la ciudad estuviera a punto de romperse. El que salió de la familia Jin fue el mayor de la familia Jin, que también era el padre de Jin Changru. Lei Zenguin se burló, no esperaba que hubieras llegado al segundo reino, pero es inútil. Hoy tu familia Jin será destruida. El mayor de la familia Jin resopló con frialdad. Si quieres destruir a mi familia Jin, depende de si tienes la fuerza para hacerlo. Los ojos de Lei Zenguin no estaban ni felices ni tristes, ya verás. Sacó una placa de formación y la golpeó ligeramente unas cuantas veces, y la placa de formación se activó de inmediato. En la formación de Thunder City, cayeron innumerables truenos y la formación de la familia Jin se volvió inestable en un instante. La formación de la familia Jin ya era lo suficientemente fuerte y sólo pudo bloquear la formación de Thunder City por un momento. Esto fue sólo el comienzo. La placa de formación siguió funcionando y la tierra temblaba cada vez con más violencia. Los truenos emergieron del suelo, llevando un aliento de origen más fuerte, barriendo toda la ciudad como una tormenta. Debajo de la tierra apareció una formación más poderosa. Esta formación está directamente conectada a la vena espiritual de origen contiene un poder aterrador. El doble trueno del cielo y la tierra, las dos formaciones envolvieron a la familia Jin. La formación de la familia Jin finalmente no pudo aguantar y explotó. En un instante, innumerables relámpagos cayeron sobre la familia Jin, y la familia Jin estaba a punto de convertirse en un mar de truenos. La familia Jin gritaba continuamente e innumerables miembros de la familia Jin murieron en el acto. El mayor de la familia Jin apretó los dientes, pendejo, basta. Controló el glaciar y lo estrelló frenéticamente contra Leizen Jin. Leizen Jin sostuvo en su mano el largo látigo transformado por Thunder Avenue y bloqueó fácilmente el glaciar. Los dos estaban en el segundo reino de Daozun, pero la fuerza de Leizen Jin aún era ligeramente mejor que la del mayor de la familia Jin. Jin Chang usó su glaciar Wanli para reemplazar la formación de la familia Jin para resistir el trueno. Al mismo tiempo, gritó en voz alta. Por favor, sal de la reclusión y salva a mi familia Jin. Todos los hijos supervivientes de la familia Jin también se arrodillaron en este momento y gritaron en voz alta. Por favor, salgan de la reclusión y salven a mi familia Jin. Jin Mingzong también estaba entre ellos, gritando con él que matara gente. AUGE. La familia Jin fue sacudida, miles de truenos fueron sacudidos y el antepasado de la familia Jin rompió el trueno y salió de la reclusión. Quien se atreva a tocar a la familia Jin será asesinado por mí. El antepasado de la familia Lee rompió la barrera en el último momento. Su respiración era extremadamente fuerte y el aire frío barbió toda la ciudad. Innumerables truenos se congelaron antes de que pudieran acercarse a él. Incluso los truenos estaban congelados. El poder del antepasado de la familia Lee superó con creces al del gran anciano. Vio el estado miserable de la familia Jin y resopló con frialdad. Familia Lee, no terminaré contigo, muere. Tú eres el que morirá. Antes de que el antepasado de la familia Jin pudiera hacer un movimiento, apareció en el aire un aliento más poderoso. Lee Jimin llegó con un mar de truenos. Se convirtió en un gigante con alas de trueno en la espalda y golpeó al antepasado de la familia Jin. En un instante, el cielo se rompió y un mar de truenos apareció en el mundo. El antepasado de la familia Jin gritó. Dao Zensen, has llegado al cuarto reino. Lee Jimin resopló con frialdad. Respuesta correcta, pero sin recompensa. Antes de que llegara el golpe, la familia Jin se había derrumbado por completo. La gente de la familia Jin roció sangre colectivamente. Las consecuencias por si solas no eran algo que pudieran soportar. El glaciar Wanli de Jin Chandru continuó colapsando y su 487 no pudo detener el ataque de Lee Jimin. Sin embargo, no se atrevió a guardar el glaciar Wanli, de lo contrario todos los hijos de la familia Jin morirían. El antepasado de la familia Jin chorreó sangre por la boca. Fue herido por un solo golpe. Solo estaba en el segundo reino de Dao Zun, y había una gran brecha entre él y el cuarto reino de Dao Zun. El antepasado de la familia Jin rugió. Ustedes huyan, yo lo detendré. Arrojó una espada de arma mágica del reino Dao Zun, la espada explotó, el arma mágica del reino Dao Zun explotó, estallando con un poder extremadamente poderoso, atravesó con fuerza el mar de truenos y alcanzó el exterior de Lee Chen. A costa de un arma mágica del reino Dao Zun, abrió una salida para su propia gente. Jin Chandru inmediatamente aprovechó la oportunidad, agitó la mano, rodó a las personas restantes de la familia Jin y salió corriendo de la ciudad. El anciano retuvo a Lee Zengyin, y el antepasado de la familia Jin usó todas sus fuerzas para retener a Lee Jimin tanto como fuera posible. Lee Jimin no lo detuvo y dejó que Jin Chandru se fuera. Lin Moyu lo vio y sonrió. Efectivamente, escaparon, tal como pensaba. Xiaojue también estaba viendo esta increíble batalla, maestro, ¿puede escapar la familia Jin? Lin Moyu sonrió, Xiaojue espera que puedan escapar. Xiaojue negó con la cabeza, aunque Xiaojue no entiende, la familia Jin no parece ser buena gente. Lin Moyu se rió, no hay gente buena ni mala en este mundo. Jin Chandru salió corriendo de la ciudad con los miembros de su clan y se fue rápidamente. No se olvidó de mirar hacia atrás, familia Lee, este odio definitivamente será recompensado el doble en el futuro. No tienes ninguna oportunidad. Tres truenos cayeron del cielo, bloqueando el camino de Jin Chandru. Al practicar Thunder Road, la velocidad de la familia Lee está definitivamente por encima de Jin Chandru. Jin Chandru sabía que no podía huir con su velocidad, por lo que no huyó de inmediato. Le dijo a Jin Mingzong detrás de él. Zonger, toma a tu gente y ve primero, yo lo detendré. Si puedo sobrevivir, volveré a buscarte. Jin Mingzong asintió, ve. Después de eso, de repente atacó a su gente. El ataque fue extremadamente feroz e iba a matar gente por completo. No sólo él, sino también varios Tianzongs de nivel medio que viajaban con él también atacaron a su gente al mismo tiempo. El rostro de Jin Chandru cambió drásticamente, Zonger, ¿qué estás haciendo? Jin Mingzong no respondió, sólo mató gente. Los gritos continuaron y, en un abrir y cerrar de ojos, un tercio de las personas que sacó habían sido asesinadas por ellos. Para. Jin Chandru activó el glaciar Wanli y Jin Changzong quedó inmediatamente congelado y incapaz de moverse. Esto fue para su hijo, y mató directamente a varios otros Tianzongs de nivel medio. Varios Tianzongs de nivel medio murieron congelados en el acto, y luego hubo un estallido y explotaron uno tras otro. Es una pena que la autoexplosión del Tianzu de nivel medio no tenga ningún efecto en el Daozun. Lei Shang Xiang vio esto con una mirada complicada. Intuitivamente sintió que la razón por la que Jin Mingzong era así debería estar relacionada con Lin Moyu. Pero no sabía cómo lo hizo Lin Moyu. Jin Chandru rugió. B. Las docenas de miembros supervivientes de la familia Jin se dispersaron inmediatamente como pájaros y bestias, huyendo en todas direcciones. Lei Shang Xiang no lo persiguió, pero miró a Jin Chandru, es tu turno. Convocó a su tundera Benue, que tenía tres remolinos de truenos, que eran extremadamente aterradores. El nombre de Lei Shang Xiang estaba relacionado con su avenida. La misma tundera Benue puede evolucionar hacia diferentes apariencias en manos de diferentes practicantes. Las tres generaciones de la familia Jin, todas tienen glaciares, pero todas son diferentes. Lo mismo ocurre con la familia Lei. Hay tres Yakutsis en tundera Benue de Lei Shang Xiang. Cada remolino representa uno de sus ataques y un ataque es más fuerte que el otro. Si no puedes soportarlo, la otra parte morirá. Si puedes soportarlo, morirás. La avenida del trueno se bloqueó en Jin Chandru, haz mi primer disparo y todos los truenos estallarán. En tundera Benue, un vórtice se encendió repentinamente y de él surgieron innumerables truenos. En un instante, todos los truenos estallaron e innumerables truenos iluminaron el mundo y estallaron en el glaciar de la ciudad de Jin Ru. Jin Chandru rugió y llevó el poder de la avenida al extremo, y el glaciar extendió un frío escalofriante que congeló el mundo. Hubo estallidos de rugidos, y el glaciar se rompió uno tras otro, y los truenos destrozaron sin piedad su glaciar, Jin Chuan se retiró con sangre brotando de sus gritos. Su avenida resultó gravemente dañada en el primer disparo y casi se derrumbó. Jin Chandru estaba lleno de horror, no esperaba que el poder de combate de los Thunder 3 Shots fuera tan fuerte. Miró a Lei Sanxian y dijo con incredulidad. ¿Por qué, por qué tu poder es tan sospechoso? Lei Sanxian es igual que él, ambos están en el primer reino de Daozun. ¿Por qué hay una diferencia tan grande en el poder de combate en el mismo ámbito? Lei Sanxian resopló con frialdad. Algunas cosas son difíciles de explicar y estás a punto de morir, así que no es necesario que lo sepas. Ya que te convertiste en un perro, debes estar preparado para ser masacrado. Por favor, toma el segundo sonido. En Tundera Benue, el segundo vórtice brillaba. Cinco truenos golpearon la parte superior de la cabeza. Oro, verde, azul, rojo y amarillo pasaron como un relámpago, representando los cinco elementos. Oro, malera, agua, fuego y tierra. Tundera Benue no solo es un trueno, sino que también puede integrarse con otros atributos. El segundo golpe de Lei Sanxian es integrar cinco atributos. Después de integrar otros atributos, el poder del trueno ha aumentado significativamente. Aunque el segundo sonido tiene solo cinco truenos, el poder es mucho más fuerte que el primer sonido de diez mil truenos. Auge. Los cinco truenos cayeron casi al mismo tiempo y los cinco elementos de atributos se refuerzan y restringen mutuamente. Bajo la explosión simultánea, el poder del trueno ha aumentado nuevamente. En este momento, el poder del trueno estaba cerca del segundo nivel de Daozun. Jin Chandru fue tragado por un trueno junto con sus gritos. Un Daozun digno fue destrozado por un trueno. Se encendió una luz débil muy discreta y los ojos de Lei Sanxian se condensaron, efectivamente, hay un arma mágica que salva vidas. Debe ser el sustituto de la muerte Ansui de la tierra santa Ansui, pero es inútil. Miró cincuenta y seis mil yuanes y vio una figura a miles de kilómetros de distancia. Jin Chandru, que obviamente estaba muerto, apareció a miles de kilómetros de distancia en este momento. Quedó horrorizado y huyó a lo lejos sin mirar atrás. En ese momento, no le importaba nada y solo quería escapar. Al momento siguiente, Jin Chandru repentinamente estalló en relámpagos por todo su cuerpo y no podía moverse. Un camino de truenos apareció sobre su cabeza y el tercer vórtice del Tao celestial brillaba. Lei Sanxian gritó en voz baja. El tercer sonido, el trueno que destruye el cuerpo y el alma. El trueno aparentemente débil salió disparado del vórtice sin rastro de fuegos artificiales y cayó sobre Jin Chandru. En silencio, Jin Chandru quedó destrozado nuevamente. Lei Sanxian lo vio. Esta vez, está realmente muerto. Después de confirmar que Jin Chandru estaba realmente muerto, dejó de prestar atención y miró a lo lejos, murmurando para sí mismo. Esos tipos que escaparon, no sé cómo matarlos. Según lo que se dijo antes, todos los miembros de la familia Jin que escaparon fueron entregados a Lin Moyu para su manejo. Después de todo, este asunto fue causado por él, por lo que Lin Moyu tuvo que hacer algo. Además de darle una razón a la familia Lei, también destruyó el sistema de teletransportación de la familia Jin y, al mismo tiempo, prometió ocuparse de los miembros de la familia Jin que escaparon. Bajo la mirada de Lei Sanxian, un general dios esqueleto tras otro voló, sosteniendo las cabezas de los miembros de la familia Jin. Los ojos de Lei Sanxian se entrecerraron levemente, marionetas del reino Tianzun. Podría ser que el compañero taoísta Lin pudo defenderse del ataque de la familia Jin antes debido a estas marionetas. Antes, pensaba que Lin Moyu usó la ficha dada por Lei Jin Ming, pero ahora parece que ese no debería ser el caso. La voz de Lin Moyu surgió repentinamente de la boca de uno de los dioses esqueléticos. Mayor Lei, los miembros de la familia Jin, un total de 87 personas, todos estrangulados, Yuan Shi se salvó. Lei Sanxian miró a Jin Mingzun que estaba inconsciente en el suelo, ¿quieres matarlo? La voz de Lin Moyu sonó. Todavía es útil, manténlo por ahora. Lei Sanxian asintió y no tenía opinión al respecto. Un simple Tianzun 16 no puede causar ningún revuelo. Y este Tianzun parece ser un peón de Lin Moyu. Lei Sanxian no sabía qué medios usaba Lin Moyu para controlar a los demás, pero no preguntaría demasiado. En este momento, la batalla en Lei Chen ha llegado a su fin. Bajo la fuerte represión de la familia Lei, la familia Jin está completamente acabada. Y ni siquiera tienen oportunidad de escapar. Sólo hay una forma de morir esperándolos. En sólo medio día, los antepasados y los ancianos de la familia Jin fueron asesinados uno tras otro, y la familia Jin quedó completamente destruida. El negocio de la familia Lei durante tantos años no es gratuito. Aunque hay una gran batalla en el reino Daozun, el alcance de la batalla nunca se ha expandido. La poderosa formación rodeó completamente el alcance de la batalla y el daño a Lei Chen no fue grande. Sólo el área donde se encontraba la familia Jin fue completamente arrasada. Lei Sanxian también trajo a Jin Mingzong de regreso a Lei Chen. En su opinión, Jin Mingzong ya era el último superviviente de la familia Jin. No sabía que Jin Mingzong, como persona resucitada, había muerto una vez. La voz profunda de Lei Chen y Ying sonó en el aire. De ahora en adelante, no habrá familia Jin en Lei Chen. Jin. Anunció oficialmente que la familia Jin fue eliminada de la lista. Inumerables personas suspiraron, la familia Jin, que alguna vez fue tan arrogante, pasó a la historia en sólo medio día. Los cambios de poder en el continente de origen son muy crueles. En un momento todavía estaban altos y podrían ser un cadáver en el siguiente segundo, o incluso no quedarían huesos. La familia Jin es el mejor ejemplo. En la familia Jin, hay sangre y carne por todas las ruinas. Lei Chen y Ying usó la formación para cerrar el área donde se encontraba la familia Jin y a nadie se le permitió acercarse. Lin Moyu tomó la ficha que le dio a la familia Lei, entró en la formación y llegó a las ruinas de la familia Jin. Lei y Ying y los otros tres estaban aquí, además de Jin Mingzong. Esta vez, sólo los tres de la familia Lei tomaron medidas para destruir a la familia Jin. Lin Moyu sabía que los tres no eran toda la fuerza de la familia Lei. Lin Moyu se inclinó levemente ante las tres personas, lamento molestarlos a todos por mis asuntos. Lei y Ying agitó su gran mano, hermano Lin, ¿por qué dice eso? La familia Jin es una espina en nuestros ojos y hemos querido deshacernos de ellos durante mucho tiempo. Lei Zeng Ying miró a Jin Mingzong, hermano Lin, ¿por qué todavía lo conservas? Lin Moyu dijo, por supuesto que es para la casa del tesoro de la familia Jin. Lei Zeng Ying mostró cierta sorpresa, ¿la casa del tesoro de la familia Jin está realmente en sus manos? Lin Moyu dijo, no está en sus manos, pero sabe dónde está y cómo salir. Lin Moyu miró a Jin Mingzong, dirige el camino. Sí. Jin Mingzong fue muy obediente e inmediatamente llevó a todos a la ubicación de la casa del tesoro de la familia Jin. La casa del tesoro de la familia Jin existe en un espacio independiente. Si no hay nadie que marque el camino, es difícil encontrarlo con normalidad. Incluso si harás a la familia Jin repetidamente, no podrás encontrar la casa del tesoro de la familia Jin. Para abrir la casa del tesoro, necesitas algunos métodos especiales. Lin Moyu también aprendió esto de Jin Mingzong. También tenía un poco de curiosidad sobre lo que habría en la casa del tesoro de la familia Jin. Toda la familia Jin ahora está en ruinas, con rastros de relámpagos y quemaduras por todas partes, y el aire también está lleno de fuertes propiedades de relámpagos, como si un trueno fuera a estallar en cualquier momento. Reunió sangre en un sello y se estrelló contra el vacío. Lei y Jin Ming negó con la cabeza, hermano Lin, no se niegue, le digo la verdad, estas cosas realmente no merecen la atención de mi familia Lei. Lin Moyu asintió, entonces molestaré al hermano Lei. Lei y Jin Ming se rió. Ha sido difícil durante mucho tiempo. A lo largo de los años, Tierra Santa Ansu y nos ha puesto las cosas difíciles, pero no tienen la marca para luchar contra nosotros. Poderosas auras de origen surgieron de la casa del tesoro de la familia Jin. Lei y Jin Ming extendió su mano y agarró todo lo que había en la casa del tesoro de la familia Jin. Si el hermano Lin quiere aumentar su poder en el futuro, varias armas mágicas son indispensables. Aunque las cosas aquí en la familia Jin no son muy buenas, pueden usarse como improvisación. La mayoría de las armas mágicas eran del reino supremo y del reino celestial, y solo había dos del reino Dao. Lin Moyu explicó. La casa del tesoro de la familia Jin necesita el linaje directo de la familia Jin para abrirla. Tengo curiosidad por saber qué hay en el ejército del tesoro de la familia Jin. Una película transparente apareció de repente en el vacío. También vio que a la familia Lei no le faltaban estas cosas. Lei Sang Xiang se rió. Es por eso que el compañero taoísta Lin quiere perdonarle la vida. Lin Moyu le dijo a Jin Mingzong. Ábrelo. Lin Moyu estaba un poco preocupado. La tierra santa de Ansu y avergonzará a la familia Lei. Si el hermano Lin debe negarse, entonces no considera de Dios como su hermano. Una gran cantidad de cristales de origen y varias armas mágicas. Varias personas llegaron al centro de la antigua familia Jin. Debería haber habido un pabellón exquisito en medio del lago, que originalmente era un lugar para que la gente descansara y disfrutara del paisaje. Lin Moyu todavía se negó varias veces, pero al final no pudo negarse y solo pudo dejarlos a todos a un lado. La película se derritió rápidamente y se reveló el tesoro de la familia Jin. El sello cayó sobre la película y se convirtió en un trozo de sangre, tiñendo la película de rojo. Había bastantes cristales de origen de quinto y sexto nivel, pero la mayoría de ellos eran de grado ordinario y solo había unos pocos de grado fino. Sí. Jin Mingzong respondió en voz baja y mucha sangre brotó de su cuerpo. Lin Moyu asintió levemente y miró la casa del tesoro de la familia Jin. Un momento después, se activó una matriz de teletransportación en la familia Lei, y Lei Ming y Lin Moyu desaparecieron al mismo tiempo en Lei Chen. El tesoro de la familia Jin no era nada a los ojos de la familia Lei. Lei Jiming se burló. Cuanto más sea el caso, es menos probable que lo descubran. Lei Jiming agitó la mano. Estas cosas no merecen la atención de mi familia Lei, así que se las daré todas al hermano Lin. Lei Chen Guiyin dijo. No esperaba que la familia Jin colocara la entrada a la casa del tesoro aquí. La mayor parte del tesoro de la familia Jin todavía eran cristales de origen. Lin Moyu inmediatamente negó con la cabeza, no, no necesito tanto si esta vez no produje nada. Lin Moyu perdió el interés después de solo una mirada. La casa del tesoro de la familia Jin parecía muy famosa, pero resultó ser peor que la de Xiao Yue. Además, había algunos métodos de cultivo que la familia Jin había obtenido a través de diversos medios a lo largo de los años. Ahora el agua del lago se ha evaporado por completo, e incluso el fondo del lago ha sido roto por un trueno, y el exquisito pabellón en el medio del lago se ha convertido en un montón de escombros. A menos que su Tierra Santa no quiera continuar, mi familia Lei no es fácil de intimidar. Lei Jiming dijo. Está bien, sin más preámbulos, despediré al hermano Lin. Calculo que la gente de Tierra Santa de Ansu y vendrá mañana como máximo y es posible que culpen al hermano Lin en ese momento. En Tierra Santa de Ansu y, junto a un estanque frío, Guni Ansu y se sentó en silencio junto al estanque. Ella había restaurado su apariencia original en este momento, con un poco de aura asesina en su hermoso rostro. Hubo un escalofrío que se elevaba desde el estanque frío a diez mil metros de altura y luego caía desde los diez mil metros de altura, cayendo sobre Guni Ansu y como una cascada. Guni Ansu y frunció levemente el ceño y parecía un poco incómodo. No muy lejos, una mujer estaba en el aire con los pies descalzos de Jade. Bajo sus pies, el aire frío se convirtió en nubes, sosteniéndola lentamente hacia arriba y hacia abajo. Tenía un rostro hermoso, vestida de blanco y exudaba un escalofrío por todo el cuerpo, como un hada de Jade de hielo. Guni Ansu y se hizo a un lado, sin atreverse a acercarse. Había un poco de respeto en sus ojos, santo señor, ¿cómo está Nian Sui? Esta mujer que parecía un hada de Jade de hielo era el actual santo señor de la tierra santa Ansu. Ella también tenía el mismo nombre, Anju, y también se llamaba Jade Fairi, Jade Olilor, etc. Bu Anju tiene un rostro hermoso, pero su voz es tan fría como el hielo. Alguien maldijo a Nian Sui y redujo su suerte, lo que la llevó al fracaso en este viaje a Lei San. Nian Ai, piénsalo, Ling Bin ha ofendido a alguien recientemente. Bu Anju parece tener sólo veintitantos años, pero es como el antepasado de Guni An Ai. De hecho, ella es la antepasado de Guni An Ai. Si contamos por antigüedad, Guni An Ai tiene que llamar la abuela. Pero con su cultivo, la edad no tiene sentido y sólo el rey no tiene significado. Guni An Ai lo pensó y de repente pensó en una posibilidad. ¿Podría ser esa chica? Contó la historia de lo que sucedió antes en la plaza Lei San y habló sobre Xiao Wu. Había sentido el poder del vacío de Xiao Wu antes, pero Lei San Gi y Niu Fenkin lo bloquearon en ese momento, por lo que no lo vio con claridad. Mirando hacia atrás ahora, sólo Xiao Wu tiene esta posibilidad. Está relacionado nuevamente con ese joven llamado Lin Mo Yun, Guan Yu guardó silencio por un momento y sus ojos gradualmente se volvieron serios. Sólo hay dos posibilidades para un venerable celestial que pueda manipular el poder del vacío para reducir la suerte. Una es tener un arma mágica relacionada con la suerte correspondiente, pero las armas mágicas relacionadas con la suerte son muy raras, incluso ella no tiene una. La segunda posibilidad es que este venerable celestial llamado Xiao Wu haya alcanzado el venerable celestial por la ley de la suerte. No importa cuál sea, tiene cierta tentación para Gurran Gu. Si el arma mágica relacionada con la suerte se usa bien, el arma mágica del reino del venerable celestial puede ser más aterradora que el arma mágica del reino taoísta. Si es la segunda posibilidad, entonces es mejor que este Xiao Wu sea absorbido por la tierra santa Ansui. Aquellos que puedan alcanzar al venerable celestial con el poder del vacío inevitablemente se convertirán en venerables taoístas en el futuro. No hay excepción en la historia del continente origen. Gu Nian Ai dijo, todavía están en Leichen. ¿Quieres que la familia Yin los mate? Guan Yu dijo, no es necesario matarlos por el momento. Miró a Gu Nian Sui, use la suerte de la tierra santa para eliminar la suerte de Nian Sui, y la maldición se ha compensado. La suerte que contiene agua se restaurará por completo en poco tiempo. En ese momento, Gu Nian Sui se despertó lentamente. Gu Nian Sui había escuchado todas las conversaciones entre los dos. Gu Nian Sui dijo lentamente, abuela, deja que Nian Sui se ocupe personalmente a Telin Moyu. Guan Yu miró a Gu Nian Sui y rara vez aparecía un rastro de ternura en sus ojos fríos. Está bien, deja que Sui se ocupe personalmente de ello. Ella aceptó directamente la solicitud de Gu Nian Sui, lo que mostró su amor por Gu Nian Sui. De repente, un rayo de luz voló desde lejos. Guan Yu extendió la mano y captó la luz en su mano. La luz trajo un mensaje desde lejos. Aplastó la luz y obtuvo el mensaje que contenía. A sólo 5 millones de millas, en el gran mundo, no se necesita ni siquiera medio paso. Gu Nian Ai dijo, esta vez Lei Yimin salió del retiro y dominó el verdadero cuerpo del gran Dao. Debería haber sido ascendido al cuarto reino de Lao Tzu. Destruyó a la familia Yin de esta manera. ¿Quiere ir a la guerra? ¿Con nosotros? Gu Nian Ai dijo, ¿no tiene miedo de nuestra venganza? Gu Nian Ai dijo, entonces, ¿cómo lidiamos con la destrucción de la familia Yin? Ella no siguió hablando, hay algunos secretos que sólo ella conoce. Destruyó a la familia Yin, probablemente para decirnos que Leichen es territorio de su familia Lehi, por lo que no debemos interferir. Gu Nian Sui respondió obedientemente. Abuela, no te preocupes, Nian Sui entiende. Las armas mágicas de Tierra Santa An Sui monitorean los movimientos de todos los maestros taoístas en el área de Tierra Santa. Pero en el continente de origen, la velocidad es limitada, la ley espacial es difícil de usar y la puerta espacial no se puede abrir. Después de que Guan Yu se fue, una sonrisa apareció en la comisura de su boca, Lin Moyu, es interesante. Guan Yu pensó por un momento. No debería ser así. Leijimin sabe muy bien que incluso si es ascendido al cuarto nivel de Daozun, no será nuestro oponente. Trata de no ofenderlos. Si lo haces, debes matarlos a todos. Esta es una secta que llegará a los viejos después de vencer a los más jóvenes. La vena espiritual de la familia Leij se extiende a cien mil millas y Leijimin envió a Lin Moyu al punto más lejano. Esta vez hice una fortuna. Guan Yu dijo. La familia Lin es la familia Lin, nosotros somos nosotros, no tienes que preocuparte por este asunto, solo cuida de Nian Sui, yo me encargaré del resto. No es que no quiera seguir enviando al hermano Lin, pero la Tierra Santa An Sui está monitoreando cada uno de mis movimientos. Si no cuentas, no lo sabes. Una vez que cuentes, saltarás. Guan Yu dijo. Fue la familia Lei quien lo hizo. Destruyeron a la familia Lin con el poder del trueno. Leijimin dijo. Desde aquí, diríjase hacia el norte, unos cinco millones de millas, y podrá abandonar el control de la Tierra Santa An Sui. Leijimin se fue. Este lugar está ubicado al borde de la vena espiritual de la familia Lei. Si se queda demasiado tiempo, la Tierra Santa An Sui lo olerá. Gun Yanai exclamó. ¿Qué pasó? Mientras corría por el camino, Lin Moyu contó las ganancias de este tiempo. Lin Moyu estaba un poco sorprendido. ¿Con la habilidad del hermano Lei, no puede ocultar su propio aliento? Lei y Jimin negó con la cabeza, no hay manera. An Sui Oliland tiene un arma mágica que puede monitorear los movimientos de todos los Daozun dentro de Tierra Santa. Entonces, el próximo camino depende del propio hermano Lin. Pero creo que con la habilidad del hermano Lin, no pasará nada. Si construyes un poder en algún lugar en el futuro, recuerda enviar a alguien para que te traiga una carta, y definitivamente te enviaré un regalo. La cámara de comercio de Lufen es una buena elección. No le temen a la Tierra Santa. Puedes encontrarlos para cualquier cosa. Lin Moyu ya no es un novato que no sabe nada sobre el continente origen. Conoce muchas situaciones en su corazón. La complejidad de este mundo está mucho más allá de su imaginación. Ahora, solo necesita abandonar el alcance de la Tierra Santa de An Sui y no habrá peligro por el momento. Los tentáculos de Tierra Santa An Sui no pueden llegar al territorio de la secta Uendao. Antes de irse, Lei y Jimin volvió a recordar de repente. Debes tener cuidado con la secta Uendao. La gente de esta secta parece muy amable, pero en realidad es cruel y despiadada. Zhao Kianao. Guanyu negó con la cabeza, es extraño que tenga miedo. Ya sabes quién es Lei y Jimin. Si realmente actuamos, definitivamente luchará contra nosotros hasta la muerte. Los ojos de Guanyu mostraron un rastro de sorpresa, la familia Jimin fue destruida. Incluso si destruimos a la familia Lei, no será de ningún beneficio para nosotros, sin mencionar, en el área donde se encuentra la vena espiritual de la familia Lei, puedo moverme libremente. Una vez que deje el área de la vena espiritual, la Tierra Santa An Sui me encontrará. Lin Moyu sacó el mapa, lo revisó cuidadosamente, luego se convirtió en un rayo de luz y se fue volando. Esta vez, el camino no es seguro, por lo que Lin Moyu llevó a Xiaoyue y a otros al mundo de las reglas y no la dejó salir. Con la ayuda de la vena espiritual de la familia Lei, Lei Jimin envió personalmente a Lin Moyu fuera de Lei Chen. Lin Moyu asintió, hermano Lei, no se preocupe, lo entiendo. La distancia de 5 millones de millas no es corta. A Shei Saik Tat, Shei Lo Kedagun Yansui, Nian Sui will practice ere for anotetre edais, en will le ave aftetre edais. You can't stay for long. Los ojos de Lin Moyu eran extremadamente brillantes. Sabía que esta vez realmente había hecho una fortuna. Los tres Daozuns de la familia Jin tenían algunos trozos de carne y sangre en sus manos. Para otros, los trozos de carne y sangre de Daozuns, excepto que no se descompusieron durante miles de años y contenían mucha energía, no tenían otro uso. Pero para él, la carne y la sangre de Daozuns era un asesino. Usarlo para instar al cadáver a explotar fue suficiente para matar a otros Daozuns en segundos. De esta manera, incluso si se enfrentara a un Daozuns, tendría una carta de triunfo para contraatacar. Que lástima, no existe un patrón de Dao. Lin Moyu aprendió de Tianlei Dao Ren que después de alcanzar el reino Dao Zu, aparecerán patrones de Dao en el cuerpo. Cuanto más alto es el reino, más patrones de Dao hay. Los patrones de Dao generalmente aparecen en huesos de carne y hueso, principalmente en huesos. Los patrones de Dao registran el Dao de los Daozuns. La misma carne y sangre, con y sin patrones de Dao, contiene una enorme diferencia de poder. La carne y la sangre que obtuvo Lin Moyu no tenían patrones de Dao. No sabía cuán poderoso sería si usara esa carne y sangre para hacer explotar el cadáver. ¿Seguiría igual o se debilitaría en consecuencia? Lin Moyu también quería intentar ver si podía restaurar el patrón de Dao resucitando al Daozun con la resurrección de los muertos. Si el Daozun resucitado no tiene el patrón de Dao, su poder de combate se debilitará enormemente. Sin embargo, ahora no hay posibilidad de experimentar con la explosión de cadáveres. Bajo la vigilancia de Tierra Santa Ansui, no puede revivir el Daozun. 713 Estas cosas sólo se pueden discutir más tarde. Lin Moyu pensó. El patrón de Dao es la encarnación de todo lo que el Daozun ha aprendido. El patrón de Dao contiene un poder poderoso. Pero ni siquiera el Daozun puede usar fácilmente el poder del patrón Dao. Sólo después de alcanzar el cuarto reino del Daozun podrás movilizar el área del calentario en el estado del Dao Truebodi. Entonces el hermano Lei, que se encuentra en el cuarto reino de Daozun, puede aplastar fácilmente al antepasado de la familia Jin. No es de extrañar que esos Tianzun se sorprendieran tanto cuando el poder gigante Lich mostró el Dao Truebodi. Hasta ahora, Lin Moyu sabía que el Dao Truebodi era un área del calentario poderosa que sólo podía ser obtenida por el cuarto reino del Daozun. Sin embargo, el Lich gigante no tiene un patrón de Dao tan poderoso, por lo que su cuerpo de Dao no es muy poderoso y es sólo un poco más fuerte que el Tianzun de bajo nivel. Lin Moyu pensó en su corazón. El hermano Tianlei dijo que hay un material especial entre el cielo y la tierra, nacido y criado, y que naturalmente tiene patrones de Dao. Si puedes conseguir este material y usarlo para convocar Liches elementales, tal vez realmente puedas ejercer el poder del cuerpo de Dao. Pero los materiales con patrones de Dao son demasiado raros, así que sólo puedes pensar en ello. Lin Moyu sintió que era demasiado ambicioso. Esta cosecha ya fue bastante sorprendente. Todo el tesoro de la familia Lin le pertenecía. Había más de cuatro mil cristales de origen de grado ordinario, más de mil cristales de quinto grado y más de quinientos cristales de gran grado. Es una pena que todos fueran de grado ordinario. Había relativamente pocos de buena calidad, desde docenas hasta cientos. Además, había algunas armas mágicas. Había docenas de armas mágicas en el reino Tianzun y dos armas mágicas en el reino Suizun. Es sólo que ahora no hay tiempo para revisarlos detenidamente y hablaré de ello en el futuro. No esperaba que poco después de llegar al continente de origen, me convirtiera en un hombre rico que fuera lo suficientemente rico como para hacer una fortuna. Con el cristal de origen en la mano de Xiao Yue, mi riqueza es comparable a la de una fuerza de seis estrellas como la familia Lei. Tanta riqueza, dada a Lin Moyu la confianza, la confianza para echar raíces. En Lei Chen, la batalla terminó. Esta es también la confianza de la familia Lei. Saben que la tierra santa ha en su y no se atreve a moverlos fácilmente. La familia Lei tomó medidas. Es interesante. ¿Cuándo tuvo la familia el arma mágica de la avenida del tiempo? Golpeó ligeramente su miedo de Jade, el espacio en el patio cambió repentinamente y el poder del tiempo envolvió el patio. Sólo unos pocos Daozun pudieron ver cosas más profundas. Lei Shang Xiang tarareó, se dio la vuelta y se fue, y Lu Fenkin también se fue de aquí rápidamente. Guanyu miró el patio donde había vivido Lin Moyu, los asuntos de la familia y de hecho están relacionados con Lin Moyu, qué niño tan interesante. Lu Fenkin sonrió, Lu lo sabe, gracias compañero taoísta Lei por decírmelo. Antes de eso, habla primero con Lei Yimin. Los Tianzun que estaban observando la emoción se dispersaron gradualmente cuando vieron que no había más espectáculo que ver. Después de que se fueron, el aire se retorció y apareció una figura elegante. La existencia de la familia Lin está destinada a convertirse en víctima de la lucha entre la familia Lei y la tierra santa Anshui desde el principio, y es difícil escapar. Sabía que Lin Moyu debía haber participado en el exterminio de la familia Jin, por lo que se fue primero para evitar que tierra santa Anshui causara problemas. Oye, la marca de tiempo fue borrada. Entonces lo mejor es que Lin Moyu se vaya. Además, la familia Lei controla una vena espiritual de origen de séptimo orden, que suprime la suerte de la familia Lei. Cualquiera que quiera trasladar a la familia Lei debe considerar las consecuencias. El lugar donde se encontraba la familia Jin fue bloqueado por un trueno y a nadie se le permitió acercarse. Pero no importa cómo mirara, no pudo encontrar a Lin Moyu. Los ojos de Lu Fenkin se volvieron e inmediatamente entendió lo que estaba pasando. Por encima de la familia Lei, también había un grupo de fuerzas invisibles, que estaban conectadas al origen de las venas espirituales, magníficas y asombrosas. Lu Fenkin lo había descubierto hace mucho tiempo. Después de mirar por un rato, sacudió la cabeza suavemente. No es asunto mío. La familia Lin morirá tarde o temprano. Es sólo una cuestión de si mueren temprano o tarde. Lo ignoró y fue al patio donde estaba Lin Moyu. Cuando llegó a la residencia de Lin Moyu, descubrió que Lin Moyu ya no estaba allí. La casa estaba vacía. Oye, ¿a dónde fue el mocoso? Le había dicho a Lin Moyu antes que después del viaje a Lei-san, llevaría a Lin Moyu a la Asociación de Maestros de Formación para obtener la certificación de formación. Después de registrarse como maestro de formación formal, invitó a Lin Moyu a convertirse en maestro de formación invitado de la Cámara de Comercio de Lu Fen. Es mocoso no parece una persona que rompería su promesa, pero a juzgar por la situación aquí, debería haberse ido. Lu Fenkin analizó las pistas en el patio y concluyó que Lin Moyu efectivamente se había ido. Se oyeron pasos detrás de él. Lu Fenkin se dio vuelta y vio a Lei-sanxian. Leida Oyou, ¿estás aquí para ver a Linda Oyou también? Llamó a Lin Moyu mocoso, pero frente a los forasteros, Lu Fenkin todavía llamaba formalmente a Linda Oyou. Lei-sanxian dijo. Vine aquí especialmente para esperar a Luda Oyou. ¿Oh? Lu Fenkin estaba un poco confundido, Lei-da Oyou quiere verme por algo. Lei-sanxian dijo. Nada, solo ven a decirle a Luda Oyou que el hermano Lin se fue. En cuanto a dónde fue, Lei no puede decírtelo. Pero con la capacidad de la Cámara de Comercio de Lu Fen, no debería ser difícil encontrar al hermano Lin. Esta es la suerte de la familia Lei. Como fuerza de seis estrellas, la suerte de la familia Lei es extremadamente fuerte. En las yemas de sus dedos brillaba un anillo exquisito que emitía un poderoso poder del tiempo. La lucha por el poder no es solo una lucha por los recursos, sino también una lucha por la suerte. Mientras tengan una razón legítima, incluso si destruyen a la familia Jin, la Tierra Santa Ansui todavía no se atreve a moverlos. Es posible que la Tierra Santa de Ansui no pueda hacerle nada a la familia Lei, pero definitivamente podría matarlo. A los ojos de Lu Fenkin, fuerzas invisibles surgían hacia la familia Lei. A lo sumo, vendrán a la puerta para pedir un delito y dar alguna compensación, y el asunto terminará y la familia Jin morirá en vano. A menos que nunca deje a la familia Lei, nunca deje a la familia Lei. No solo quería irse de aquí, sino también dejarle Ichen, un lugar problemático. En este momento, la suerte de la familia Lei absorbe constantemente la suerte de la familia Lei para hacerse más fuerte. Pero no importa. Este santo señor ha recordado tu aliento y te encontrará pronto. Incluso la Tierra Santa Ansui es la misma. Una vez que la suerte de la familia Lei resulte contraproducente, la Tierra Santa Ansui también perderá una capa de piel. Lei Sang Xiang asintió, hoy como muy pronto, mañana a más tardar, Tierra Santa definitivamente vendrá, el compañero taoísta Lu también debería dejar Lei Chen para evitar problemas. Lu Fenkin apretó los puños, gracias, compañero taoísta Lei, por recordármelo. Invirtió el tiempo y buscó las huellas de Lin Moyu en el largo río del tiempo. Mediodía después de que la familia Jin fuera destruida, un aura asombrosa estalló repentinamente en la familia Lei, y luego esta aura rápidamente se desvaneció y disitó, como si nunca hubiera aparecido. Nadie supo lo que pasó y nadie se atrevió a preguntar. En la familia Lei, Lei Jimmy estaba allí con sangre en la comisura de la boca y un rostro ligeramente sombrío, inmóvil. No es que no quisiera moverse, sino que no podía moverse. Se veía muy extraño en este momento, con relámpagos fluyendo en la parte superior de su cuerpo y su parte inferior convertida en una escultura de hielo. No importa cuán fuerte fuera el rayo, no pudo romper la escultura de hielo. El patio donde se encontraba Lei Jimmy se había convertido en un mundo de hielo en este momento y todo estaba congelado. Pero este mundo helado no afectó en absoluto el exterior del patio. El poder poderoso y aterrador sólo existía en el patio. Lei Zengui y Lei Shangxian sintieron el movimiento y corrieron rápidamente. Además, también aparecieron al mismo tiempo tres maestros taoístas de la familia Lei. Estos tres maestros taoístas de la familia Lei ni siquiera tomaron medidas para destruir a la familia Jin. Incluyéndolos, la familia Lei tiene un total de seis Taozuns, que es mucho más poderoso que la familia Jin. Cuando vieron la apariencia de Lei Jimmy, sus rostros cambiaron drásticamente. Justo cuando estaban a punto de correr, escucharon a Lei Jimmy gritar. No vengas. Los cinco Taozuns se detuvieron inmediatamente y no se atrevieron a acercarse. Todos podían sentir la poderosa fuerza que persistía en el patio. Mientras se atrevieran a acercarse, serían atacados. Esta fuerza podría incluso congelar a Lei Jimmy, y mucho menos a ellos. Lei Jimmy siguió rugiendo y oleadas de poder brotaron de su cuerpo. Un relámpago brilló en su cuerpo y, en el relámpago, una serie de patrones de Tao emergieron de su cuerpo y se proyectaron fuera del cuerpo. El Gran Tao surgió y los patrones de Tao se fusionaron entre sí, convirtiéndose en un cuerpo verdadero del Gran Tao. Antes, convocó al cuerpo verdadero del Gran Tao, que era más fácil que antes. Pero en este momento era extremadamente difícil. El hielo en el patio inmediatamente surgió hacia el cuerpo verdadero del Gran Tao, como para congelar el cuerpo verdadero del Gran Tao. Rómpelo por mí. Lei Jimmy rugió y el cuerpo verdadero del Gran Tao de repente estalló en un trueno sin límites, convirtiendo el patio en un mar de truenos. Bajo la continua erosión del mar de truenos, el mundo helado finalmente se agrietó y luego se derritió lentamente. Pero la velocidad de fusión fue muy lenta, tan lenta que resultaba escandalosa. Después de media hora, con un ligero golpe, el hielo de la parte inferior de su cuerpo finalmente se rompió. Lei Jimmy escapó de la trampa y el verdadero cuerpo del camino también se disitó. El hielo del patio todavía existía. En la última media hora, sólo una pequeña parte de la superficie de todo el patio se derritió. A medida que el verdadero cuerpo de la carretera se disitó, el hielo previamente derretido comenzó a condensarse nuevamente. Lei Jimmy cayó fuera del patio y susurró. Excepto tú, nadie puede acercarse a este patio. Su orden era la voluntad suprema de la familia Lei y nadie se atrevía a desobedecer. Lei Zenguying dijo. Ancestro, ¿qué pasó? Lei Jimmy dijo. Ella estaba aquí hace un momento. ¿Ella? Lei Zenguying inmediatamente se dio cuenta de quién estaba hablando el antepasado y una expresión de sorpresa apareció en su rostro. ¿Tierra Santa se mueve tan rápido? Lei Jimmy dijo. Es sólo que ella llegó primero y la gente de Tierra Santa aún no ha llegado. Lei Zenguying pensó por un momento. ¿Está aquí para darnos una advertencia? Lei Jimmy tarareó. Esta vez tenemos que pagar un precio. Prepare algunos cristales de origen como disculpa. Esta mujer es realmente poderosa. Parece que todavía soy un poco bajo. Este patio helado es uno de nuestros objetivos. Tarde o temprano tendremos que regresar. Los ojos de Lei Jimmy brillaron con espíritu de lucha y no estaba dispuesto a admitir la derrota. Los ojos de Lei Zenguying también brillaron con espíritu de lucha. La familia Lei nunca tuvo miedo de pelear, incluso si fuera Tierra Santa, pelearían si quisieran. Lei Sangxian preguntó. Ancestro, ¿sabes dónde está ahora? Lei Jimmy dijo. Dijo que iba a buscar al hermano Lin. Me iré por un tiempo. Ustedes se encargarán del resto. Después de eso, Lei Jimmy salió corriendo de la familia Lei y se dirigió a las profundidades de la montaña Lei San. En las profundidades de la montaña Lei San, la voz del taoísta Tian Lei surgió del trueno. ¿Has solucionado todo? Lei Jimmy dijo. Sucedió algo inesperado. Le contó a Guan Yu sobre Guan Yu. Su nombre es Guan Yu, ella es la santa señora de esta generación de Tierra Santa, con el cultivo del sexto nivel de Daozun, que es más fuerte que yo. Ella va a encontrar compañero taoísta Lin, y no puedo ayudarla. Tian Lei Taoist susurró. Está bien, el hermano Lin estará bien. Ya que estás aquí, no te vayas todavía, solo practica aquí por un tiempo. Los ojos de Lei Jimmy saltaron de alegría, gracias, mayor. El continente de origen no es seguro. Además de la raza humana, hay innumerables bestias espirituales que viven en Nanzhou. Guan Yu miró a Lin Mo Yu, sus ojos parecían tener sustancia, Lin Mo Yu sintió que se veía todo su cuerpo y que no había ningún secreto. Lin Mo Yu voló hacia el norte y en un día cruzó innumerables montañas, bosques y lagos. Con su poderosa percepción espiritual, Lin Mo Yu sintió varias veces que había seres poderosos mirándolo, pero afortunadamente no vinieron a molestarlo. Afortunadamente, abandonó su territorio rápidamente y realmente no los molestó. Lin Mo Yu sintió peligro por parte de ella, peligro extremo. Apareció una grieta en las montañas en lo profundo de la montaña Lei San, y Lei Ming se apresuró a entrar sin dudarlo. En el reino de Tianzún, casi nadie se atreve a volar a tal velocidad en el desierto del continente origen. El aire blanco y frío se condensó no muy lejos frente a él formando una figura de Gie Jou. Ellos tampoco necesitan el poder de la suerte. También pueden convertirse en Daozún. Incapaz de ver el rostro de la otra persona, Lin Mo Yu sólo podía saber que era una mujer. Las bestias espirituales son los verdaderos hijos del continente origen. Sin las venas espirituales de origen, aún pueden reproducirse y prosperar. A su velocidad actual, le tomaría unos cinco días abandonar el control de tierra santa a Anzui. Guan Yu dijo. A la edad de poco más de dos mil años, se ha cultivado hasta el reino de Tianzún. Ya no es un genio ordinario, sino un genio de alto nivel. Pide flores. El corazón de Lin Mo Yu dio un vuelco y las tres palabras este santo señor revelaron su identidad. Con una hermosa falda larga blanca, el cuerpo estaba envuelto en aire frío y el verdadero rostro no se podía ver con claridad. Lin Mo Yu, naturalmente, lo sabe y trata de no causar una gran conmoción. El repentino escalofrío hizo que Lin Mo Yu se sintiera espeluznante. Sin embargo, hacerlo aún no puede evitar completamente el peligro. Pero sólo el temperamento es suficiente para que la gente se enamore de él. El señor de tierra santa Anzui, Guranguan. Algunas bestias espirituales son muy fuertes, comparables a Daozún. Todo el cuerpo de Lin Mo Yu estaba peludo, pero no se atrevió a actuar precipitadamente. Afortunadamente, la otra parte no espió su mundo gobernante, de lo contrario tendría que luchar hasta la muerte. Bajó su postura muy bajo, ¿qué instrucciones tienes para mí? Los ojos de Lin Mo Yu estaban pensativos. Quizás, Daozún no es un reino para ellos, sino sólo un símbolo de fuerza. Al igual que los peces en el mar fronterizo, no necesitan el mundo gobernante en absoluto y pueden convertirse en Tianzún o incluso en Daozún. Por esta razón, usó runas para debilitar su respiración. Mientras pensaba, Lin Mo Yu de repente sintió un escalofrío. Es una lástima que tengas demasiados pensamientos, de lo contrario, a este santo señor le gustaría cultivarte. Algunos seres poderosos de las montañas y los bosques han llegado al reino Daozún. Aunque no tiene miedo, será problemático si los miran fijamente. Frenó de repente y se detuvo en el aire, miró a su alrededor con ojos extremadamente atentos y dijo en voz alta. ¿Quién mayor está aquí? Por favor, preséntese. No sólo el cuarto reino de Dao, sino también más fuerte que el hermano Lei, ¿quién es? Hay más de una forma de ser poderoso. La forma de nuestra raza humana es diferente de la forma de estas bestias espirituales. Cinco millones de millas, un millón de millas por día, la velocidad ya es muy rápida. En boca de Lei Yiming, Guan Yu es una mujer aterradora, no sólo un poco aterradora, sino bastante aterradora. En boca de otras personas, el señor de Tierra Santa es sinónimo de fuerza y poder, y es una figura destacada en el continente origen. Lin Moyu no esperaba que Guan Yu personalmente tomara medidas contra él, lo que podría ser demasiado alto para su cabeza. Calculando rápidamente en su mente, descubrió que incluso si sacaba todas sus cartas de triunfo y detonaba el cadáver del antepasado de la familia Yin, con la ayuda de Zuzhui, probablemente sería difícil causarle daño. Ante la brecha absoluta de fuerza, todos los medios parecieron perder sentido. Lin Moyu se sintió impotente, pero no se rindió, mayor, ¿estás aquí para vengar a la familia Yin? Guan Yu se rió entre dientes y la risa fue muy fría y Sipin pudo congelar el alma. La familia Yin no es nada, y fue la familia Lei quien lo hizo. No importa lo que hayas hecho detrás de escena, es asunto de la familia Lei. Eres simplemente un venerable celestial, no tienes esta habilidad. Cuatro, dos, tres. Este santo maestro quiere saldar contigo la cuenta de Lin Xui. Lin Moyu de repente se dio cuenta e inmediatamente dijo, el compañero daoísta Nian Xui ha hecho un juramento del alma. Guan Yu se burló, ese fue el juramento del señor de la estrella del dragón cornudo. Este santo maestro quiere arreglar contigo la cuenta de que debilitaste la suerte de Nian Xui durante el viaje a Lei San. No te preocupes, este santo maestro no te matará. Tu cuenta se liquidará contigo en el futuro. Ya que eres un genio, no puedo dejarte solo. Deberías saber el motivo. No lo entiendes. Lin Moyu se sintió incómodo. Se dio cuenta de que Guan Yu vio que su talento para el cultivo era demasiado alto y decidió destruir su base. En cuanto al juramento del alma, Guan Yu obviamente no se lo tomó en serio. Como señor de tierra santa, naturalmente tenía el calentario para evitarlo. De lo contrario, con su talento, incluso si Guan Yan Xui obtuviera la herencia del señor de la estrella del dragón cornudo, sería difícil vengarse. Lin Moyu suspiró, si el mayor realmente quiere hacer esto, el menor no tiene más remedio que luchar hasta la muerte. Guan Yu se rió entre dientes, es interesante. Entonces el santo quiere ver qué medios tienes. Lucha hasta la muerte. Su risa fue muy agradable, pero llegó a los oídos de Lin Moyu, más fría que diez mil años de hielo. Los ojos de Lin Moyu se condensaron ligeramente, entonces el mayor echará un vistazo. Sacó un arma mágica del reino venerable celestial y la arrojó al antiguo horno. El arma mágica del reino venerable celestial explotó en el aire y la llama inmortal se convirtió en un mar de fuego, cubriendo el mundo y envolviendo a Guan Yu. En las llamas, innumerables peces volaron. La risa de Guan Yu surgió de las llamas, esta arma mágica es interesante. En realidad, puede convocar a tantos peces marinos del mundo, pero ¿de qué sirve? Innumerables peces marinos del mundo corrieron hacia Guan Yu, envolviendo a Guan Yu por dentro y por fuera. La risa de Guan Yu vino desde el centro, y luego surgió un aire frío y penetrante. Por donde pasaba el aire frío, los peces marinos del mundo de la llama inmortal se congelaban. En un abrir y cerrar de ojos, el mundo se ha convertido en un mundo de hielo. Auge. El pez marino mundial en el hielo explotó de repente. Una vez que los resucitados volvieran a morir, explotarían y el poder era equivalente a la autoexplosión. Es una pena que el hielo de Guan Yu sea demasiado fuerte. Incluso si los peces marinos del mundo explotaran uno tras otro, no podrían romper el hielo. Guan Yu voló lentamente fuera del mundo helado, como un hada, sus ojos fríos recorrieron, te escapaste rápidamente, pero escapaste. La figura de Lin Mo Yu había desaparecido hace mucho frente a ella, y ella había desaparecido hace mucho tiempo. Lin Mo Yu usó el talismán que oculta el vacío y, a costa de una reducción significativa de la velocidad, su respiración quedó oculta al extremo. Guan Yu pudo rastrearlo, Lin Mo Yu supuso que probablemente estaba relacionado con su respiración. La marca de tiempo había sido borrada y sólo su respiración podía seguirlo. Lucha a muerte, yo pelearé a muerte contigo, no soy un idiota. Lin Mo Yu sabía muy bien en su corazón que cuanto más fuerte y mejor se desempeñara, más fuerte sería su poder de combate, más rápido moriría. Originalmente, Guan Yu sólo tenía la intención de destruir su base. Si actuaba con demasiada fuerza, ella podría matarlo a cambio. Pero no podía actuar tan mal, de lo contrario despertaría las sospechas de Guan Yu. Así que sólo podría actuar apropiadamente, y eso sería suficiente. Lin Mo Yu en realidad no temía que Guan Yu destruyera su base. A lo sumo, se suicidaría una vez y se convertiría en una persona completamente nueva. Si su nuevo talento no fuera bueno, aún podría volver a buscar a Tianlei Daoren. Por el contrario, si Guan Yu quisiera matarlo, sería un asunto problemático. Así que no podía actuar demasiado sorprendente ni demasiado débil, y tenía que captar el título. Lin Mo Yu usó el talismán de invisibilidad virtual para escabullirse y continuó avanzando hacia el norte. También sabía que el talismán de invisibilidad virtual probablemente era inútil, pero sólo quería montar un espectáculo para Guan Yu. Al mismo tiempo, incluso se eligió especialmente la ruta para continuar hacia el norte. Quería decirle a Guan Yu que la razón por la que eligió continuar hacia el norte fue para presentar la sensación de que el lugar más peligroso era el lugar más seguro. Este comportamiento, a los ojos de Guan Yu, se volvería un poco inteligente, pero no particularmente inteligente. Todo lo que hizo fue confundir a Guan Yu, dejar que Guan Yu destruyera sus cimientos y luego salir de aquí rápidamente. Lin Mo Yu ha hecho suficientes trucos, depende de si Guan Yu se dejará engañar. Después de un rato, el frío volvió a extenderse. El mundo estaba congelado, el talismán oculto se rompió directamente y Lin Mo Yu apareció en este mundo helado. El aire frío cayó sobre su cuerpo y de repente se formó una capa de escarcha y Lin Mo Yu ya no podía moverse. La diferencia de poder entre él y Guan Yu era demasiado grande. Había innumerables brechas entre el Tianzun de bajo nivel y el sexto nivel de Daozun. Se puede decir que Guan Yu podría matar a Lin Mo Yu cientos de veces con solo respirar. El nuevo talento será inútil frente a Guan Yu. Xia será asesinado una vez que viva. Lin Mo Yu es como un bebé frente a ella y todo tipo de métodos serán inútiles. En este momento, Lin Mo Yu parecía indefenso, mayor, tienes buenos medios y estoy convencido. Guan Yu sonrió, deberías tener otros medios, escuché de Nianzhu y que tu aura asesina es muy fuerte, incluso más fuerte que la de Hiao Hiao Shinhun, ¿por qué no sales y lo intentas? Lin Mo Yu sonrió con amargura, ¿es necesario? Tú eres un maestro taoísta y yo solo soy un Tianzun de bajo nivel. ¿Qué aura asesina puede serte útil? Mayor es el cuchillo y la tabla de cortar, y yo solo soy el pez. Puedes matarme o cortarme, como quieras. Lin Mo Yu actuó como si estuviera listo para morir. De todos modos, no pudo vencerlo, así que simplemente no se resistió. Puedes hacer lo que quieras. Guan Yu se rió entre dientes, te ves así, parece que este santo señor está intimidando a la generación más joven. Lin Mo Yu dijo, no es así. Guan Yu dijo, este santo señor me intimidó, ¿y qué? Como dueña de la Tierra Santa, ella es muy dominante. No necesita explicarle a nadie lo que quiere hacer. 0, 5, cualquiera que se atreva a decir una palabra sin sentido será asesinado directamente. Una bola de frialdad surgió de las yemas de los dedos de Guan Yu, este aire frío congelará tu sangre y congelará tu suerte al mismo tiempo. Se puede considerar que esto paga a la cuenta del viaje a Lei San. En cuanto a las otras cuentas, Nian Sui naturalmente acudirá a usted para liquidarlas en el futuro. La cara de Lin Mo Yu cambió, mayor es realmente bueno haciendo trucos. La sangre está congelada, la suerte está congelada y no tengo posibilidad de seguir adelante. Para entonces, Gun Yansui progresará rápidamente y, si me quedo quieto, tarde o temprano me superarán. Este movimiento en realidad resolvió la amenaza potencial para Gun Yansui. Aunque su rostro era extremadamente feo, Lin Mo Yu estaba pensando en su corazón. ¿Qué mujer tan cruel, si ese es el caso, entonces apúrate y lárgate? Guan Yu señaló a Lin Mo Yu y el aire frío se disparó hacia Lin Mo Yu como una flecha. Lin Mo Yu no podía moverse ni esquivar. De repente, un rayo saltó del cuerpo de Lin Mo Yu, rompiendo instantáneamente el aire frío. De repente apareció un relámpago, rompiendo el aire frío. Este cambio hizo exclamar a Guan Yu. No solo ella, sino que incluso Lin Mo Yu estaba un poco sorprendida. Descubrió que la fuente del rayo era la ficha de Jade Ergada dada por Tianlei Taoist. Dos fichas de Jade Ergadas, una de las cuales heredó Tundera Benue, brillaban en el mundo del alma en este momento. La poderosa fuerza se transmitió directamente desde el mundo del alma al mundo real. Hermano mío, ¿quién se atreve a moverse? Un camino apareció sobre la cabeza de Lin Mo Yu. En un instante, el área de Mil Mila se convirtió en un mar de truenos, y un gigante del trueno apareció en el mar de truenos. Dao Zensen. Lin Mo Yu susurró suavemente. También eran Dao Zensen, pero el Dao Zensen de Tianlei Taoist era mucho más poderoso que el Dao Zensen de Leijimin. El Dao Zensen de Tianlei Taoist era más sólido, como una entidad física. Dao Zensen llevaba una armadura de batalla, una armadura de batalla hecha de trueno. Había algunos patrones ilusorios en la armadura de batalla. Lin Mo Yu supuso que deberían ser patrones de Dao. Sin embargo, el patrón de Dao no es visible ahora y el verdadero cuerpo de este Dao no puede ejercer todo su poder. Después de todo, es sólo la voluntad del taoísta Tianlei la que ha descendido, no su verdadero cuerpo. Lin Mo Yu miró a Guan Yu, cuyo rostro estaba oculto detrás del aire frío y su verdadero rostro no se podía ver con claridad. Sin embargo, Lin Mo Yu podía imaginar que Guan Yu debía estar extremadamente conmocionado en este momento. De repente, truenos y relámpagos destellaron en el cielo y aparecieron silenciosamente grietas en el espacio. El terrible viento y el fuego salieron volando de las grietas y atacaron el verdadero cuerpo del Dao. El viento de la aniquilación, el fuego del castigo celestial. Guan Yu habló de repente, con fuerte conmoción e incredulidad en su voz. Lin Mo Yu también estaba extremadamente sorprendido en este momento y vio el fuego que quemaba el mundo. El fuego del castigo celestial en la boca de Guan Yu era exactamente el mismo que el fuego de quemar el mundo que tenía, excepto por el nombre y el poder. No sabía por qué el viento de aniquilación y el fuego de quemar el mundo aparecieron repentinamente en el cielo, pero sabía que estas dos cosas no eran buenas. El taoísta del trueno celestial rugió, sosteniendo el trueno en su mano y golpeó a Guan Yu. Guan Yu también levantó la mano y la abofeteó, y el aire frío estalló. ¿Quién eres? ¿Por qué atrajiste el castigo celestial? Tianlei Taoist dijo fríamente. No estás calificado. Los truenos cayeron uno tras otro, y el golpe del taoísta del trueno celestial evolucionó hasta convertirse en un trueno infinito, tratando de devorar a Guan Yu. A Guan Yu, naturalmente, no le importaban los truenos ordinarios, ni siquiera los truenos de Lei Yiming, a ella tampoco le importaban. Pero ella no pudo hacer el trueno de Lea Benlitunder Taoist. El aire frío y limitado se hizo añicos con el trueno y Guan Yu se retiró rápidamente. En la competencia de fuerza, ella perdió. En este momento, el taoísta del trueno celestial entró en el vacío y, en un instante, innumerables relámpagos evolucionaron desde todas las direcciones para atrapar a Guan Yu. Guan Yu sacó un arma mágica, que evolucionó hasta convertirse en una gran variedad de hielo, y con su aire frío, instantáneamente completó la autocongelación. Como no puedes evitarlo, entonces soportalo. El verdadero cuerpo del tao portaba miles de rayos y golpeaba el hielo. El hielo se rompió en un instante y luego innumerables rayos cayeron sobre Guyaoyu. Guan Yu gimió, sacó una tarjeta de jade y le roció sangre. La tarjeta de jade brilló y Guan Yu desapareció. Escapado. Lin Moyu nunca pensó que Guan Yu había escapado. En este momento, el viento de aniquilación y el fuego de quemar el mundo cayeron sobre el verdadero cuerpo del tao al mismo tiempo. El verdadero cuerpo del poderoso tao fue arrastrado por el viento de la aniquilación y la armadura se rompió una tras otra. El fuego de quemar el mundo envolvió el cuerpo real del gran tao, y el cuerpo real del gran tao fue quemado en las llamas. Lin Moyu saludó el cuerpo real del gran tao, gracias, hermano Tianlei, por salvarme. La voz del taoísta Tianlei sonó. Hermano Lin, no se preocupe. He sido el objetivo del gran tao y no puedo mostrarme afuera. Una vez que me muestre, definitivamente seré castigado. Esto es solo un fragmento de clon, no importa. Esta mujer ha sido herida por Mitunder Greaddao, y la herida debería ser grave. Tiene muchas armas mágicas y no es fácil matarla. Pero Mitunder Greaddao no es tan fácil de soportar, por el momento no representará una amenaza para el hermano Lin. Dos cartas de Jade solo pueden proteger al hermano Lin dos veces. El continente de origen no es seguro. El hermano Lin debe tener mucho cuidado. Cayó la última palabra, y el viento de aniquilación y el fuego de quemar el mundo devoraron por completo el cuerpo real del gran tao. Lin Moyu suspiró suavemente, ¡qué lástima! Solo él conocía el motivo de esta lástima. Originalmente, Guan Yu había decidido lastimarlo pero no matarlo. En ese momento, solo necesitaba actuar de nuevo, encontrar la oportunidad adecuada y completar el renacimiento para poder engañar a Guan Yu. En lugar de desperdiciar una preciosa oportunidad de salvar su vida como ahora. Esta es una oportunidad real de salvar su vida, solo hay dos y ahora se ha reducido a la mitad, por lo que Lin Moyu siente un poco de lástima. Pero pensándolo bien, Lin Moyu no está seguro de si su enfoque anterior es completamente seguro. ¿Qué pasa si Guan Yu tiene algún medio especial? Incluso el renacimiento será inútil. Guan Yu lo vigilará y, una vez que descubra que él ha roto sus medios, volverá. Su método anterior no es infalible. Tengo suerte si lo consigo y moriré si lo pierdo. Lin Moyu susurró. Está bien ahora. Aunque desperdicié una oportunidad, Guan Yu definitivamente no se atreverá a molestarme otra vez. Al final debería haber escapado con algo de magia, y no sé qué tan herida está. Es mejor lastimarla más seriamente. Guan Yu quería cortar sus cimientos, y Lin Moyu también deseaba que los cimientos de Guan Yu fueran cortados, para que ella se arrepintiera hasta la muerte. En un instante, Lin Moyu pensó en otra pregunta. ¿Por qué hay un fuego que arde en el mundo en el castigo celestial? ¿Qué es exactamente el fuego que quema el mundo dejado por el misterioso maestro? ¿Por qué la gente puede controlar el fuego que arde en el mundo y que ni siquiera el hermano Tian Lei puede detener? Lin Moyu estaba desconcertado y no pudo entenderlo. Si no lo entiende, déjelo a un lado por el momento, recobra su mente y continúe avanzando hacia el norte. Después de encontrarse con Guan Yu, la mente de Lin Moyu se relajó y su estado de ánimo se volvió cómodo. Las montañas pasaban una tras otra, y las montañas estaban muy lejos. Lin Moyu avanzó en línea recta por 480, tratando de recuperar el aliento tanto como fuera posible. De vez en cuando, irrumpía en el territorio de algunas poderosas bestias espirituales, pero mientras no hiciera nada fuera de lo común, estas bestias espirituales rara vez lo atacarían. Después de las tres alternancias del origen, Lin Moyu ha llegado al borde de la Tierra Santa Ansui. El origen de Tierra Santa Ansui se ha vuelto extremadamente débil después de llegar aquí. Solo algunas familias débiles dependen de estos orígenes débiles para sobrevivir. Sin la supresión del origen, el terreno aquí es cambiante. De vez en cuando, el terreno cambiará y el papel del mapa se debilitará enormemente. Este es el límite de la Tierra Santa Ansui, y también es el área que limita con las fuerzas de la secta Uendao. Los dos orígenes de la Tierra Santa Ansui y la secta Uendao chocaron aquí, y luego se dividieron claramente en sus propios territorios. No importa qué fuerza, su control sobre esta zona es muy débil. En comparación con el interior, esta zona parece más primitiva y más peligrosa, y las bestias espirituales originales que viven aquí son aún más poderosas. Como controlador de un área, Anjueo Leland ha eliminado durante mucho tiempo a las bestias espirituales que la amenazan en su territorio. La bestia espiritual más fuerte que Lin Moyu encontró en el camino fue sólo el primer nivel de Daozun. Pero cuando llegues al borde, las bestias espirituales que encuentres se volverán cada vez más fuertes, y es muy probable que te encuentres con bestias espirituales del segundo, tercero e incluso cuarto nivel de Daozun. Los últimos millones de kilómetros de carretera son más difíciles de recorrer que antes. En el último millón de millas, Lin Moyu no se atrevió a usar el Ojo de los Muertos para ver, sabía que el Ojo de los Muertos no podía esconderse de las bestias espirituales de Daozun y lo considerarían una provocación. No liberaría al general dios esqueleto para explorar esta área, eso simplemente sería cortejar a la muerte. Es muy probable que esas bestias espirituales del reino Daozun lo encuentren a lo largo del aliento dejado por el general dios esqueleto. Guan Yu lo encontró a través de un rastro de aliento, Daozun tiene esta habilidad, problema. La ruta normal para salir de Tierra Santa Ansui no debería ser así, debería haber un camino suave para tomar, pero ese camino está controlado por Tierra Santa Ansui, no puede tomarlo. Entonces sólo puede elegir este camino para irse, que también es un movimiento impotente. La velocidad disminuyó gradualmente y las dos fuerzas de la avenida del tiempo y la avenida del espacio se fusionaron para formar el calentario del tiempo y el espacio. Lin Moyu entró en otro tiempo y espacio, y la respiración se volvió cada vez más débil. Este método es más efectivo que el Voididen Talismán, pero Lin Moyu no está seguro de poder esconderse de las bestias espirituales. Espero tener mejor suerte. Se adentró más en esta zona ligeramente salvaje, y los rastros de la raza humana se hicieron cada vez menos hasta que desaparecieron. El aura primitiva se hizo cada vez más fuerte, e incluso si Lin Moyu estuviera en otro tiempo y espacio, podía sentir este cambio. Lin Moyu se volvió cada vez más cauteloso. Este ya era un lugar donde el origen de la Tierra Santa Ansu era extremadamente débil. Después de volar por un tiempo, Lin Moyu mostró cierta sorpresa, hay gente. Miró hacia abajo desde un lugar alto y vio a un grupo de personas deteniéndose frente a un lago. Este grupo de personas vestía uniforme, obviamente de la misma fuerza. Había tres Tianzuns en el equipo y el resto eran supremes. ¿Estás entrenando? Lin Moyu estaba un poco sorprendido. Si entrenas en un lugar así, ¿cuál es la diferencia entre provocar una bestia espiritual del reino Daozun y buscar la muerte? En la percepción de Lin Moyu, había una bestia espiritual del reino Daozun en el enorme lago donde estaban. Pero al observar la apariencia de estas personas, no parecían tener miedo. ¿Podría ser que su bestia espiritual tenga algún acuerdo? Muchas bestias espirituales del reino Daozun tienen sabiduría, por lo que no es imposible negociar. Lin Moyu no quería preocuparse por los asuntos de otras personas, por lo que se dio la vuelta y se fue después de echar un vistazo. Entre la gente junto al lago, un maestro celestial miró hacia donde estaba Lin Moyu y vio a Lin Moyu alejarse. ¿De verdad alguien se atrevió a volar hasta aquí? ¡Qué valiente! Los otros dos maestros celestiales también vieron a Lin Moyu. Cuanto más hábil, más valiente es, tal vez sea lo suficientemente fuerte. Debería tener un método especial para ocultar su aliento. Aunque podemos verlo, no podemos sentir su aliento. De verdad, este método es realmente bueno. Hay montañas fuera de las montañas y gente fuera de la gente. El continente de origen es enorme y nuestra experiencia está lejos de ser suficiente. Varios maestros celestiales suspiraron, pero nadie quería encontrar a Lin Moyu. En un lugar así, es difícil distinguir entre enemigos y amigos, y no es adecuado tratar con extraños. Después de un breve encuentro, puede que sea una despedida eterna. Hay demasiados transeúntes en la vida y sólo hay una oportunidad en la vida. Lin Moyu continuó hacia el norte y el aliento de la naturaleza primitiva se volvió cada vez más intenso. Lin Moyu podía sentir el poderoso aliento de uno tras otro. Mediodía después, voló cientos de miles de millas y el último millón de millas del viaje pasó por Xiaoban. Otras 600.000 millas y realmente podría abandonar el área de control de la Tierra Santa Ansui. De hecho, ya estaba a salvo en esta área y la Tierra Santa de Ansui no debería perseguirlo. Aquí hay muchas bestias espirituales en el reino de Daozun, y estas bestias espirituales tienen un sentido de territorio. Es bueno que haya entrado un maestro celestial como Lin Moyu, porque las bestias espirituales podían sentir que el maestro celestial no era una amenaza para ellos. Si llega un Daozun, probablemente atraerá directamente el ataque de las bestias espirituales. Lin Moyu tenía un pensamiento en mente. ¿Habrá un Daozun humano que vendrá aquí a cazar? Estas bestias espirituales del reino Daozun son peligrosas, pero también están llenas de tesoros. Si se pueden cazar con éxito, la carne y la sangre de las bestias espirituales pueden ser materiales excelentes para refinar herramientas y alquimia. Especialmente aquellos de carne y hueso con patrones de Daozun son materiales de primera calidad. Además, las bestias espirituales pueden ser domesticadas y devueltas a la secta para convertirse en bestias espirituales protectoras. Muchas sectas poderosas hacen esto, usando bestias espirituales para proteger la puerta de la montaña, que es muy poderosa. Si existe una posibilidad en el futuro, también puedo cazar algunos para proteger la puerta de la montaña. Sacudiendo la cabeza en secreto, Lin Moyu sintió que estaba pensando demasiado. Ahora ni siquiera está completamente seguro, ¿cómo puede pensar en estas cosas ilusorias? El yin y el yang se alternan, Taijin Origen recupera el control de la tierra, cae la noche y la temperatura desciende rápidamente. La figura de Lin Moyu, bajo la iluminación de Taijin Origen, revela soledad. A otras cien mil millas de distancia, podemos abandonar el área de tierra santa de Ansui. Desde lejos, Lin Moyu vio una escena mágica. Olas de poder de origen, con colores de ensueño, se elevaron desde debajo de la tierra, formando una capa de cascadas de luz que fluían río arriba. Esta capa de cascadas compuesta de poder de origen se extendió a lo largo de decenas de millones de kilómetros, y no había un final a la vista, como una cinta, envolviendo la tierra santa de Ansui. El origen es como una cascada. Lin Moyu pensó en una palabra. Este fenómeno se debe a que la vena espiritual de origen de la tierra santa Ansui y la vena espiritual de origen de la secta Wendao chocaron aquí. La poderosa fuerza de la colisión de las dos venas espirituales de origen desgarró la tierra y formó una espectacular cascada de origen. Debería haber sido el extremo más externo de la vena espiritual de origen, pero debido a la competencia entre las dos venas espirituales de origen, el poder de origen aquí se volvió más fuerte. Es una lástima que también fue debido a la competencia entre las dos venas espirituales que el poder origen se volvió irritable y no pudo ser absorbido ni utilizado por la gente. La cascada a contracorriente formada por el poder del origen es espectacular, con un color de ensueño y un fuerte aliento de origen corriendo hacia la cara, directo al alma, incluso Lin Moyu no pudo evitar admirarla. Después de acercarse por un tiempo, el poder del origen golpeó con olas y el poder del origen penetró en el tiempo y el espacio. Lin Moyu ya no pudo mantener el poder del tiempo y el espacio y reveló su figura. Tan pronto como apareció en el espacio normal, sintió el poder del origen con mayor claridad. El poder de origen aquí es extremadamente caótico. Las dos venas espirituales de origen chocaron y se fusionaron entre sí, formando un poder que no puede ser absorbido en absoluto. Si Kiang Xing absorbe el poder del origen para practicar aquí, la avenida será caótica y sólo será contraproducente. Auge. La enorme fuerza del impacto, mezclada con el poder del origen, golpeó a Lin Moyu, quien no pudo mantener su cuerpo estable e inmediatamente quedó impresionado por cientos de millas. Y luego vino un rugido ensordecedor que entró directo al alma, Deno. Bajo la iluminación del origen Taijin, dos enormes bestias espirituales del reino Daozun se precipitaron hacia el cielo y estallaron con una historia asombrosa. Al ver esto, Lin Moyu se retiró nuevamente y se mantuvo alejado del lugar del bien y del mal. Una vez que las bestias espirituales del reino Daozun luchen imprudentemente, las consecuencias por sí solas serán suficientes para hacerlo sufrir. Punto. Las bestias espirituales pelean ocasionalmente, pero las bestias espirituales del reino Daozun generalmente permanecen restringidas y no atacan casualmente. A menudo tienen motivos para pelear. ¿Será que ha aparecido algún tesoro? ¿Pero por qué estas dos bestias espirituales del reino Daozun son tan similares? Lin Moyu está a miles de kilómetros de distancia. Usó toda su vista para mirar con atención. Las dos bestias espirituales del reino Daozun se ven casi iguales. Desde el punto de vista del aura, deberían ser más que el reino Daozun 1 o 2, al menos por encima del reino Daozun 3. ¿Qué tan fuertes son, Lin Moyu no puede verlo con claridad? El rostro de Lin Moyu cambió repentinamente y soltó. Anbao. Las dos bestias espirituales del reino Daozun no están luchando entre sí. Hay otra persona entre ellos, que es Guan Yu. Lin Moyu en realidad no sabía cómo era Guan Yu. Pero el temperamento de Guan Yu era demasiado especial y no cometería un error siempre que la viera una vez. En ese momento, Guan Yu escapó a través de armas mágicas y secretos, pero no esperaba aparecer aquí, y también provocó dos bestias espirituales del reino Daozun. Cuando Lin Moyu vio a Guan Yu, su primera reacción fue irse. Pero antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, un escalofrío lo invadió y Lin Moyu descubrió que aparecían capas de escarcha a su alrededor, y también apareció una capa de hielo en su cuerpo, y se congeló nuevamente. Al mismo tiempo que Lin Moyu vio a Guan Yu, Guan Yu también lo encontró. Mala suerte. Lin Moyu maldijo por dentro, a miles de kilómetros de distancia, podía sentir los ojos de Guan Yu que querían matarlo. Las dos bestias espirituales rugieron y atacaron al mismo tiempo, y la poderosa fuente de poder surgió en el aire. La atención de Guan Yu se desvió de Lin Moyu y se concentró en lidiar con las dos bestias espirituales. El poder de las bestias espirituales era muy fuerte, más allá de la imaginación, y el enorme poder se extendió e impactó en todas direcciones, y los árboles centenarios y los densos bosques del suelo cayeron en pedazos. Aparecieron grietas en el sello de hielo del cuerpo de Lin Moyu y estaba a punto de romperse. Lin Moyu estaba encantado. Mientras el sello de hielo se rompiera, escaparía de inmediato. No podía permitirse el lujo de ofender a Guan Yu, esta mujer, por el momento. Guan Yu agitó las manos y apareció una figura enorme bajo la luna. Guan Yu también usó su cuerpo real de Tao, que era un conjunto de batalla femenino hecho de hielo. La diosa del hielo de la guerra llevaba armadura y, aunque su cuerpo era grande, era elegante. La diosa de la guerra sostuvo una enorme lanza de hielo y reprimió al mundo. Las dos bestias espirituales rugieron continuamente, chocaron entre sí y se fusionaron. Después de que las bestias espirituales se fusionaron, su fuerza se disparó bruscamente y sus cuerpos también se hicieron más grandes. Por el aura y el poder, no eran más débiles que el cuerpo real de Tao de Guan Yu en absoluto. Lin Moyu descubrió que todavía había relámpagos brillando en el cuerpo de Guan Yu, su herida no ha sanado y el ataque de la avenida del hermano Tianlei todavía está allí. El poder de Tianlei Taoist no es tan fácil de soportar. Aunque Guan Yu escapó, también resultó gravemente herida. Ahora su poder no es tan bueno como en su apogeo. Una gran parte de su poder se utiliza para suprimir el poder del trueno en su cuerpo. El rostro de Guan Yu estaba sombrío y la sangre fluía por las comisuras de su boca. Si no fuera por la necesidad de suprimir el poder del trueno, estas dos bestias espirituales no serían sus oponentes en absoluto. La diosa del hielo y las bestias espirituales lucharon en grupo, y fue difícil decir quién era el ganador por un tiempo. El poder del origen estalló como una explosión y el hielo en el cuerpo de Lin Moyu continuó colapsando. Sonó un sonido como de vidrio roto, y Lin Moyu fue perdonado y saltó hacia la distancia sin detenerse ni un momento. Las alas de los no muertos se extendieron y no se atrevió a contenerse en absoluto. El poder del alma fue llevado al extremo y la velocidad fue sin precedentes. En este momento, no le importaba si atraería ataques de otras bestias espirituales. —¡Ni se te ocurra huir! —gritó Guan Yu. Se convirtió en una luz y persiguió a Lin Mollian. La diosa del hielo todavía estaba peleando con las dos bestias espirituales, pero Guan Yu las mató de todos modos. Su velocidad era más rápida que la de Lin Moyu y la distancia entre ellos se estaba acortando rápidamente. Lin Moyu finalmente vio claramente la apariencia de Guan Yu. La belleza de Guan Yu era impresionante. Si fuera en días normales, valía la pena apreciar esta belleza. Pero ahora, a los ojos de Lin Moyu, ella era sólo una loca. Los ojos de Guan Yu estaban llenos de intenciones asesinas. Esta vez, Guan Yu no quería cortar los cimientos de Lin Moyu, pero realmente quería matar a Lin Moyu. Después de convertirse en el santo señor de la Tierra Santa Anshui, no había resultado herida en muchos años. Inesperadamente, un simple Lin Moyu la hizo volcar y resultar gravemente herida. Ella era el señor de Tierra Santa, una existencia poderosa en el sexto reino de Daozun, pero fue herida por un Tianzun de bajo nivel. No importa cuál fuera el motivo, era un hecho que estaba herida. Esto es una humillación, y sólo matando a Lin Moyu se puede eliminar la humillación. La distancia entre las dos personas se acercaba cada vez más y Lin Moyu sabía que no podía escapar. En ese punto, tenía que luchar. Método secreto. Rompiendo el cielo. El aura asesina violenta aumentó y la intención asesina acumulada por Lin Moyu durante miles de años de asesinatos estalló por completo en este momento. El aura asesina se convirtió en una enorme espada y cortó hacia Guan Yu. Antes, no podía usar el aura asesina, pero obtuvo el método secreto de Breakin de Esquidegun y Ansui. Después de la práctica inicial, ya podía transformar el aura asesina en un arma para atacar. Lin Moyu lo intentó y fue bastante poderoso. El poder de ataque ante método secreto tiene poco que ver con el reino. El poder está determinado por la fuerza de la propia aura asesina. Con su aura asesina, el poder del Esquidegun Slash ha alcanzado el nivel de un venerable celestial de nivel medio. El poder de ataque es secundario. El ataque de un venerable celestial de nivel medio no tiene ningún efecto sobre Guan Yu. La razón por la que se eligió es que tiene un impulso lo suficientemente fuerte y una cobertura lo suficientemente grande. La espada transformada por el aura asesina cortó hacia Guan Yu. El rostro de Guan Yu estaba frío, un truco insignificante. Aplaudió con sus manos de Jade y evolucionó hasta convertirse en una palma gigante, que directamente rompió la espada en pedazos. La espada se rompió, pero su aura asesina explotó en todas direcciones. En un instante, poderosas auras surgieron del bosque de abajo y las bestias espirituales en el reino Daozun se despertaron una tras otra. Guan Yu entonces entendió la verdadera intención de Lin Mo Yu. Estás buscando la muerte. Lin Mo Yu resopló con frialdad y lo ignoró. Con un pensamiento, una gran niebla apareció detrás de él. La niebla evolucionó hasta convertirse en el infierno de los esqueletos, y los espíritus de la zona infernal presionaron a Guan. Guan Yu resopló con frialdad, tienes muchos trucos, pero son inútiles. Sintió un fuerte escalofrío en su cuerpo, y el infierno de los esqueletos se congeló inmediatamente y luego se hizo ángicos. Lin Mo Yu no esperaba que el infierno de los esqueletos detuviera de Guan Yu, sólo quería completar la marca. Con la marca, podría realizar la explosión del cadáver. Los cadáveres de los tres ancestros Daozun de la familia Yin todavía estaban en sus manos. Aunque sus reinos no eran tan buenos como los de Guan Yu, seguían siendo sus cartas de triunfo. Si no funcionaba, todavía había una posibilidad para el amuleto de Tianlei Taoist, pero Lin Mo Yu realmente no quería usarlo. El escalofrío todavía envolvía a Lin Mo Yu, la frialdad penetró en sus huesos y su velocidad de repente disminuyó. En este momento, Guan Yu de repente gimió y la sangre volvió a fluir por la comisura de su boca. Un trueno salió de su cuerpo y el poder del trueno de Tianlei Taoist comenzó a hacer estragos nuevamente. Guan Yu tuvo que usar más fuerza para suprimir la herida. No pudo evitar mirar hacia atrás. Después de perder el control, su cuerpo real de Dao perdió la ventaja en la batalla con la bestia espiritual. Si el cuerpo real de Dao resultase herido, Guan Yu también estaría implicado. Lin Mo Yu sintió claramente que la respiración de Jin Han era un poco más débil que antes. Este descubrimiento hizo que Lin Mo Yu sintiera que no estaba desesperado. Pensó en lo que dijo Tianlei Taoist, Guan Yu obviamente resultó más gravemente herido de lo que parecía. Todavía hay una posibilidad. Lin Mo Yu volvió a agitar las alas de los muertos y escapó con todas sus fuerzas. Quería retrasarlo, y cuanto más se retrasara, mejor sería para él. Guan Yu también se dio cuenta de esto y agitó un gran trozo de aire frío para congelar a Lin Mo Yu. La velocidad se redujo nuevamente y Guan Yu se acercó rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, la distancia entre los dos era de menos de mil millas. Lin Mo Yu ya no se contuvo y la magia original que no se había utilizado durante mucho tiempo se activó de repente. Origen de la magia. Acumulando poder. En un instante, el poder infinito de la legión de los no muertos se acumuló sobre él y su reino se elevó capa por capa. Al mismo tiempo, un extraño poder se extendió desde Lin Mo Yu. Los ojos de Guan Yu se encogieron de repente, origen de la magia. Luego gritó con voz delicada. ¿Cómo tienes el origen de la magia? Lin Mo Yu la ignoró. Después de usar Gatering Power Magic, su reino se elevó a una velocidad asombrosa. Ahora el número de la legión de no muertos es mucho mayor que antes, y el poder reunido también está más allá de la imaginación. En un instante, Lin Mo Yu atravesó dos reinos y alcanzó el venerable celestial de alto nivel. Mientras su reino se elevaba, el alma y el cuerpo de Lin Mo Yu estaban bajo una gran presión. Estallido. Las llamas doradas ardieron ferozmente y el cuerpo dorado inmortal se activó de inmediato. Cuerpo dorado inmortal. Guan Yu exclamó de nuevo y quedó atónita por un momento. Un ataque salió disparado de la tierra y golpeó fuertemente a Guan Yu. Guan Yu quedó instantáneamente perdido debido a la magia original y el cuerpo dorado inmortal de Lin Mo Yu. Cuando llegó el ataque, ella ni siquiera reaccionó. Con un fuerte golpe, Guan Yu voló hacia atrás, la sangre brotó de su boca, manchando su ropa blanca de rojo. Guan Yu se despertó y le dio una palmada con el revés. En un instante, miles de kilómetros se congelaron y la tierra se convirtió en hielo tercero. La bestia espiritual que atacó a Guan Yu antes de repente se convirtió en una escultura de hielo y su aliento vital disminuyó rápidamente. Guan Yu miró hacia arriba y descubrió que Lin Mo Yu se había ido muy lejos, casi fuera de la vista. Después de que Lin Mo Yu ejerció su concentración, su fuerza aumentó significativamente y su reino había alcanzado el límite de un Tianzun de alto nivel, y estaba solo un poco lejos de la cima de Tianzun. El alma y el cuerpo estaban bajo gran presión al mismo tiempo. Si daba un paso más, el alma y el cuerpo colapsarían al mismo tiempo. Lin Mo Yu mantuvo su estado máximo, hizo vibrar las alas de los no muertos y se alejó a la velocidad más rápida. El rostro de Guan Yu estaba frío, no puedes escapar. La sangre en la comisura de su boca se cayó naturalmente y la ropa roja volvió a brillar. Guan Yu se convirtió en una corriente de luz y persiguió a Lin Mo Yu. Aunque Lin Mo Yu usó la magia original, todavía no era tan rápido como Guan Yu. Guan Yu emitía aire frío por todo su cuerpo y, por donde pasaba, sellaba miles de millas. Un rugido sonó desde la tierra y las almas despertaron una tras otra. La intrusión desenfrenada de Guan Yu en su territorio ya no era solo una provocación, sino una invasión. Cientos de miles de kilómetros de tierra salvaje temblaron salvajemente e innumerables bestias espirituales revivieron y rugieron de ira. La expresión de Lin Mo Yu era sombría, la mujer está loca. Sabía que Guan Yu no estaba perdiendo la cabeza, sino que lo hacía a propósito. Guan Yu era un hombre fuerte en el sexto reino de Daozun y el dueño de la tierra santa Ansui. Ya fueran medios o armas mágicas, ella no era comparable al Daozun ordinario. Incluso si estaba herida, su capacidad para sobrevivir era mucho mejor que la de él. Cuando todas las bestias espirituales reviven, en realidad es el mismo quien corre mayor peligro. Ahora Guan Yu se suicidará con la ayuda de las bestias espirituales. Lin Mo Yu resopló con frialdad. Es un buen pensamiento, pero estás soñando. Las alas de los muertos vibraron, aceleró y se dirigió hacia el norte. Mientras cruzara la cascada del origen, podría ingresar al territorio de la secta Dao. En ese momento, incluso Guan Yu tendría que ser cauteloso. Guan Yu obviamente conocía los pensamientos de Lin Mo Yu, y una espada afilada apareció en su mano, que de repente se convirtió en un rayo de luz y se disparó hacia Lin Mo Yu. Lin Mo Yu resopló levemente y el poder gigante Lich apareció detrás de él. Surgió la avenida de poder y el agua ancestral cayó al mismo tiempo. El aura del Lich de poder gigante aumentó drásticamente y lanzó un golpe tras otro. Un puñetazo, dos puñetazos, tres puñetazos, cada uno más fuerte que el otro. Cuando se lanzó el tercer golpe, emergió el verdadero cuerpo del Dao. Guan Yu volvió a sorprenderse. Era inaudito que el reino de Tianzun pudiera mostrar el verdadero cuerpo del Dao. Pero pudo ver que este Dao Truebodi no era muy poderoso. El puño y la espada chocaron y el Dao Truebodi colapsó instantáneamente. Lin Mo Yu señaló a Guan Yu al mismo tiempo. Magia de nivel de origen. Maldición del tiempo. Guan Yu gimió, su alma fue atacada, lo que la hizo sentir incómoda. También fue debido a este ataque del alma que la espada voladora perdió su objetivo y retrocedió. Su rostro se volvió cada vez más feo, el ataque del reino Tianzun en realidad puede afectar el alma de este santo señor, este niño no puede ser retenido. Finalmente se dio cuenta del horror de Lin Mo Yu. Sintió que incluso si Gunnian Sui obtuviera la herencia del Star-Lord, podría no ser el oponente de Lin Mo Yu. Su intención asesina hacia Lin Mo Yu era extremadamente fuerte. Pero cuando pensó en la magia de origen de Lin Mo Yu y el cuerpo dorado inmortal, de repente volvió a dudar. La Tierra Santa An Sui tiene una larga historia. Ella es la dueña de Tierra Santa y sabe mucho más que la gente común. Incluso Tianlei Daoren, un hombre fuerte del noveno reino de Lao Tzu, conoce menos secretos que ella. Ella sabe lo que significa la magia de origen y lo que significa el cuerpo dorado inmortal. La magia de origen es diferente de la magia de nivel de origen. La primera puede considerarse innata, mientras que la magia de nivel de origen se adquiere y la diferencia entre las dos es extremadamente grande. Guanyu estaba calculando las ganancias y pérdidas y, gradualmente, su intención asesina se volvió cada vez más débil. Sin embargo, no podía dejar ir a Lin Mo Yu, de lo contrario dejaría un gran problema para Tierra Santa. No podía matarlo y no podía dejarlo ir. Solo podía convertir la hostilidad en amistad y encontrar una manera de resolver los rencores del pasado. Detente, no te mataré. La voz de Guanyu llegó a los oídos de Lin Mo Yu y sonó que de hecho no había intención asesina, pero Lin Mo Yu no se atrevió a detenerse. Dios sabe si Guanyu está actuando. Si es así, aunque no morirá, definitivamente perderá el último amuleto del taoísta Tianlei. No vale la pena. Guanyu vio que Lin Mo Yu no se detenía, por lo que aceleró para alcanzarlo y, al mismo tiempo, envió un mensaje del alma. Este santo señor promete no matarte, hablemos. Lin Mo Yu continuó volando en silencio. Ahora, no importa lo que dijera Guanyu, su punto principal era una palabra. Escapar. Escapar es la mejor estrategia. Si realmente quieres hablar de algo, puedes esperar hasta llegar al reino Daozun en el futuro y tener moneda de cambio. 010. ¿Cuál es el punto de hablar ahora? ¿Qué calificaciones tienes para hablar? Guanyu llamó varias veces, pero descubrió que no funcionó y había un poco de ira en sus ojos. En su opinión, ya había bajado su estatus, pero Lin Mo Yu seguía siendo muy desagradecido. Con ira, Guiyu levantó la mano y la abofeteó. El terrible frío se reunió frente a Lin Mo Yu, y ella instantáneamente se convirtió en una diosa helada de la guerra. El cuerpo real de Dao de Guanyu movió directamente desde la distancia hacia el frente de Lin Mo Yu como si se teletransportara. El cuerpo real de Dao salió disparado con una lanza, el mundo se congeló en un instante y Mo Yu se convirtió en una escultura de hielo. Lin Mo Yu quedó congelado nuevamente y no podía moverse. En medio del rugido, la bestia espiritual que luchaba con la diosa de Lielo se fijó en Guanyu y corrió rápidamente. La diosa de Lielo se dio vuelta y peleó con ella nuevamente. Sin embargo, después de la teletransportación de hace un momento, el poder de combate de la diosa de Lielo obviamente se debilitó en varios puntos, y una teletransportación consumió gran parte de su fuerza. La boca de Guanyu volvió a sangrar y los truenos se extendieron por su cuerpo. Las heridas que habían sido reprimidas antes estallaron nuevamente. Los rugidos se produjeron uno tras otro y bestias espirituales aparecieron en el vacío, corriendo desde todas direcciones. Todas estas bestias espirituales estaban en el reino de Daozun, y eran al menos bestias espirituales poderosas por encima de los tres reinos de Daozun. El rostro de Guanyu cambió ligeramente. Si fuera normal, no tendría miedo. Pero ahora, la mayor parte de su fuerza se utiliza para suprimir la lesión y la situación no es favorable para ella. Miró a Lin Moyu con una mirada muy complicada. Lin Moyu sintió una leve intención asesina en sus ojos, pero dudaba un poco. ¿Qué está pensando? Quería matarme tanto antes, ¿por qué duda ahora? ¿Es por Gun Yansui? ¿Todavía quiere cortar mis cimientos y dejar que Gun Yansui se ocupe de mí? Ella me pidió que me detuviera antes y dijo que tenía algo que discutir. ¿Es verdadero o falso? Tuvo la oportunidad de matarme usando el cuerpo real del gran Dao, pero simplemente me atrapó en el hielo. Es realmente extraño. Lin Moyu no podía entender los pensamientos internos de Gun Yansui y solo podía analizar desde sus ojos, pero no podía analizar demasiada información. Aparecieron cada vez más bestias espirituales del reino Daozun. Una vez rodeada, incluso ella estaría en problemas. Gun Yansui tomó una decisión y la frialdad entre el cielo y la tierra fue muy fuerte. El cuerpo real del gran Dao estalló con una frialdad impactante, congelando el cielo y la tierra y bloqueando a las bestias espirituales que se acercaban. Gun Yansui extendió su mano y la presionó ligeramente, y el poder de Daozun envolvió a Lin Moyu, voló hacia el denso bosque con Lin Moyu y desapareció en un instante.